A las 2 y a las 3 y se supone que esta vaina ya inició, así que muy buenas noches mis diendros, bienvenidos nuevamente a este su canal de Dorniendo Geek, yo soy Leandro, y bueno, qué pena la demora, primera vez que me retraso, 5 minutos para iniciar este directo, básicamente porque yo soy un chico problema y tenía líos con la transmisión a través de mi micrófono, me está generando feedback, no sé qué diablos pasó, pero bueno, ya algo pude solucionar, y pues el especial de hoy, gracias por acudir, gracias por sacar tiempo en este viernes de siluetas, yo sé que abrieron la ciudad nuevamente, ya el tema se está recuperando, el tema de la normalidad, y entonces ya empezamos a tener bares abiertos, fiestas abiertas, reuniones abiertas, putitlux abiertos y todo lo demás, entonces pues ya la gente está regresando a su normalidad, entonces es difícil que los viernes la gente se conecte y aún así los que vayan llegando, los que hacen parte del canal, pues gracias. Hoy tengo invitados muy especiales, tengo 3 maravillosos invitados, quiero darles la bienvenida entonces a un habitual del canal, que es el señor Juan Carlos Martínez Hermanazo, mi amigo. Buenas noches a todos, ¿cómo van? Una vez más por acá, qué rico verlos, don Liendo, muchas gracias por la invitación, y pues sí, ya abrieron la ciudad, pero pues hay que seguirnos cuidando hasta que estemos todos vacunados, suciosos, háganos el favor. Sí, tenemos que llegar al cielo, a reencontrarnos con Diomedes Díaz y Freddy Mercury y Jotamari. No, yo he hecho mi esfuerzo, fui ir para otro lado. No, yo prefiero verle la jeta al Emmy. ¡Hello! Pero bueno, no, Juanca, gracias por acudir, mi hermano, gracias por acudir este llamado. Hoy vamos a hablar de películas ochenteras de terror que, pues digámonos así, entre los invitados y yo, las que más nos gustaron en su momento, vamos a debatir un poquito sobre cada una y vamos a cagarnos de la reza un poquito. ¿Listo? ¿Cómo se llama? Bueno. Lentísimo. Ah, ok, quiero saludar aquí al señor Don Trovi, relatos de aterrores peluznantes, mi hermano, bienvenido siempre a mi gran amigo y hermano Pipe Cosio. Gracias por eso. También quiero saludar a la bella señorita Lady Joana Rodríguez, mujer maravillosa que gozo del privilegio de su amistad, su gran corazón, maravillosa persona. Y bueno, los que vayan llegando, ah, no, mentiras, Cristina Aguilar desde México. Gracias por acompañarnos una vez más. Tú eres habitual en el canal y espero próximamente nos acompañes en uno de estos directos. Cine de los 90, dijimos, ¿no? Y quiero darle también la bienvenida al señor Alejandro de Somos Caldegrón. Qué chima tenerlo para acá, hermano. ¿Cómo van? ¿Cómo va todo? ¿Qué tal esta noche? ¿Están hablando de COVID otra vez? Pues es el tema de moda. ¿Hasta cuándo? Hasta que se vacunen todos, sean juiciosos. Está difícil, pero bueno. Yo ya voy para la segunda dosis. ¿Y por qué se puso de dos? ¿Por qué no se fue con la Janssen de los pobres, como yo? Porque yo fui y me dijeron, hay Sinovac y al mejor estilo Homero, venga líquido. Y el hombre ya se vacunó, ¿no? Yo ya me vacuné. Ah, bueno, mira que estamos todos vacunaditos. Estamos perfectos, ayudando a que esto mejore, supuestamente. Supuestamente. Estamos ayudando a que las multinacionales hagan plática. Sí, pero las van a hacer plática con o sin vacunas, entonces. Sí. Intentarlo. O comprando juegos, por ejemplo, esa gente también gana por ahí. Ayudarlos no es nuevo. Aquí lo único que pierde somos nosotros ya. Ah, eso sí es cierto. Nosotros somos el elemento clave. Ahí está. Listo para hablar de películas. Listo. Entonces, antes de eso, quiero darle la bienvenida a una invitadísima muy, muy especial. Y tengo la oportunidad de conocerla gracias a los canales amigos de Don Niembro que comparten relatos de terror. La verdad es que me siento muy honrado de tener aquí desde México a la señorita Nani Gemisha, que nos va a acompañar un rato aquí a hablar de cosas ochenteras de terror. Bueno, entonces, comencemos con ella. Bienvenida, Nani, y aquí yo a tu jodida caminar. Y micrófono. Chán, chán, chán. Ah, ok. Creo que entiendo el dispositivo. A ver, Nani, ¿estamos ahí? Estamos ahí. Bueno, la chica es súper misteriosa. Está misteriosa que me va a dar. Pero bueno, así las cosas. Lo importante es que está aquí. Así no la vean. Ella es una diosa. Ni presente. Así no la vean. Está esperando el momento preciso para pegarnos un susto. Seguramente. Pero bueno. Bueno, ¿ustedes qué? ¿Si son amantes del cine de los ochenta? ¿Si les gusta esa vaina? Sí. Ah, espérate. De ahí, Nani entró. Hola. Ah, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Hola, Nani. Qué gusto escucharte por acá. Gracias por darle la oportunidad al canal. Estoy teniendo problemas con tu conexión. Nani. Ok. Si no, no han escuchado. Es el que dice que cuando algo puede salir mal. ¿Sale mal? Ah, sería mal. La ley de morfín. Bueno. Nani, necesitamos que suponga la ley de morfín. Perdón, ¿cómo delante de ustedes? Bueno, entonces, empecemos a jartar más bien acá nosotros. Démosle, démosle a esta vaina, jabor. Saque, saque guaro. Uy, no. Aquí tenemos a el señor Paul Contreras. ¿Qué hubo, mi hermano? Bienvenido. Gracias por sacar el espacio para saludarnos, para acompañarnos. Se le extraña en el canal, se le extraña en el panel. Uno está diciendo que no olvidemos hablar de esto. No, que puta, si quiere también hablamos del yogurt asesino. También un saludo al señor Cristian. Esteban Murcia, qué curioso. Estaba viendo el video de Alejo sobre Jackas y me encuentro con esta joya de live. Ah, mi hermano, más que bienvenido. Gracias, gracias. Aquí nosotros nos compartimos las novias, las mujeres, los suscriptores, todo. Es severo tenernos por acá desde Somos Caldecrón. A los que no conocen el canal de Somos Caldecrón de mi amigo Alejo, en la descripción encuentran el link para que se peguen las pasadas por un canal lleno de cosas marcasas. Un canal muy educativo, en especial de la ex. Es verdad, es verdad. También quiero saludar a Punto Paranormal Perú. Este video, antes de iniciar nuestro directo, quiero decirles, confesarles a todos que esto fue inspiración gracias a un directo que ella hizo, en el cual nos invitó a Juan Carlos y a mí. Estuvimos hablando sobre películas de terror basadas en hechos reales. Esa noche hablamos y hablamos de mierda, que realmente no sé si abrazamos el tema, pero me quedo solo de cuatro décadas en sacar lo que son las mejores películas de película, a mi gusto y al gusto de los pantispanos. Se le escucha repetido ahí. Yo no sé qué voy a hacer con esto. Creo que me va a tocar cambiar de micrófono. Me va a tocar que cambie de micrófono, a ver si es eso. Bueno, mientras tanto, iba a presentar a PRAI y se fue. Oiga, es increíble que oí el micrófono me falla. Regálenme dos minutos, vayan hablando ustedes, por favor, sobre lo que se les ocurra mientras traigo el otro micrófono. Bien, pueda. Me invito a que no salga en la cámara, qué vergüenza. No, eso es cosa de misterio. Así, esta vez iba a la niebla. Sí, películas de terror ochenteras, Dios mío. No, yo creo que si usted las lee ahorita, que es lo que estaba haciendo yo para saber cómo iba la vuelta, las historias son más interesantes que las de ahorita. Como historias, sí. Sí, el argumento que tenían, eran mucho más interesantes que lo que nos presentan ahorita. Pero es que el terror hace mucho no saca nada bueno. O sea, es más suspenso que terror. ¿Cuál fue la última película de terror buena? Que a mí me gustó la primera del Conjuro. ¿Y tanto tiempo allá? Sí. Lo que es que yo con esas películas de sangre, vísceras, ojos que salen y hueonazas y no voy, yo no tengo estómago para esa vaina. Entonces no es terror, es físico asco lo que empieza a dar. O sea, buscar el gor para que le dé asco. Sí, en esas no me cuajan. Tortura total la vez que me dio, dice que por ver hostal. ¿Del puta es cuando le saca la parte de atrás? ¿Qué es que se llama? ¿Los talones? ¿Los talones? Los talones, sí. ¿Quiere salir corriendo y se queda? Pero eso ya lo habíamos visto en Cementerio Maldito y lo hacía un niño. Ah, bueno, es que el niño está bien, es una mierda, pero... Sí, me perdí. Es otro tema de terror. Sí. Es otro tipo de terror. No, no tengo un retraso. ¡Oh, por Dios! Eso sí da miedo. Eso sí da bastante, bastante miedo. Yo sigo escuchando a este hombre con eco. Con eco. Me da triste, Dios mío, no puede ser. ¿Qué estará pasando? ¿Qué habrás hecho hoy mal? No, no, yo estaba bien hasta que... Hasta que llegué yo. No, hasta que llegó Juan Carlos. Creo que... Ahora fui yo. Creo que fue cuando llegó mi hijo, cuando llegó mi hijo menor. Es que mi hijo menor está jugando un video aquí al lado. Voy a ponerme unos audífonos a ver si por alguna razón... Mira, a veces eso. ¿Y qué tiene que ver el niño con los audífonos? No sé, pero que busque alguna razón. Porque hasta yo me escucho así, con eco. Ahí yo me escucho... ¿Ya mejoró? No. Difícil, difícil. No, joda. Pero... Mire, compré el increíble que usted me ha recomendado. Me falló. Miserablemente. El problema no es el hardware, sino la configuración. Sí, le falta el hardware. Juan Cácer, que se oye perfecto de acuerdo a Cristina. Sí, porque todavía me estoy escuchando con eco. Yo lo hago desde el celular y con manos libres. Va a salirme un momentico yo. Háganme. El computador en silencio. Y yo mientras. Y ahora no lo oigo. Ay, a los que están viendo más en vivo, qué pena con ustedes. Ya volvemos. ¿Ahí ya me escuchan? ¿Ya me escuchan? Ahora sí lo escucho. Doble vez. No, yo siempre lo he escuchado bien. Qué vaina. Qué vaina. ¿Y ustedes, amigos, cómo nos están escuchando? ¿Cómo nos están escuchando? No, es culpa de los urinistas, dice Troy. Es que no quiero que le echen motosierra a mi canal. Cristina, que no se oye, pero la transmisión va un poquitico colgada. Ahora no se oye. No, pero puede ser que ellos van en el pasado. Voy a entrar de nuevo. Ahora me quedé yo solo. Muy bien. Bueno, pero empezando, mientras la gente se conecta, nuestros amigos del chat, ¿qué películas de terror les gustan de los ochentas? A ver si de pronto sí. No sé, yo me quedé solo. No, ahora me escucho yo. A ver si de pronto sí. ¿Qué se dice Alejo? ¿Cómo va? No, triple eco. Este canal no hace cosas paranormales. Hoy están los espíritus chocarreros de los micrófonos. Fíjense, es que yo no conozco mucho este programa, pero fíjense en la propiedades de cámara y micrófono. Si tienen lo de cancelación de eco, puesto. Si tiene solamente el micrófono del micrófono, porque si tienen cámara y micrófono, está cogiendo de dos partes. Yo ya escucho bien. Vamos a ver, creo, ahí ya le quité la cancelación, pero sigue jodiendo este pedazo de puta mierda. ¡Tarán! Ahí veo la manera automática. No, no, no. Realmente no sé qué hacer. No sé qué hacer. Esta es la primera vez que extraña esta vaina así. Reverberando. Así es el terror. Sí. Ocho entero. Está perturbador. Pero ¿está desastroso o podemos arrancar? El problema es cuando usted está hablando largo, porque empieza a saltar uno sobre otro, sobre otro, y entonces empieza pa, 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 pa. No sé, no está duro. Ese es el problema. Sí, claro. Sí, claro. Y no puedo poner el del celular, porque enseguida me genera un feedback raro. ¿Qué diablos hago con esto? Esto, hoy estamos en noches de terror, endolviendo. Y otro con el audio y otro con el computador en silencio y salen. No sé si se escucha. Sí, lo escuché, pero también lo estoy escuchando con ecos raros. Esto está muy paranormal. Yo les escucho como si Dios me estuviese hablando y dice, Cristina, desactive el audio primero. Vamos a ver. Aquí estamos y voy a hacerle caso a mi amigo Cristian. Vamos a ver qué nos dice, desactivar audio. Me he terminado con altavoces. Y ajustar él automáticamente. Me dice que desactivó. Ahí. No, pues ahí se va a escuchar porque la va a desactivar. Genial el asunto. Bueno, creo que nuestra amiga Nani nos dejó mamando. ¿Tiene problemas también? Yo creo. Yo creo que está teniendo líos con este asunto. ¿Ahí me escuchan mejor? Yo sigo escuchando un eco al hijo de madre. Yo no sé por qué Juan no. ¿Cómo? A lo único que no escucho con eco es a Juan. O sea, a mí siempre me escucha con eco. Y también me estoy escuchando yo ahora. ¿Me está escuchando qué? A los dos. A usted y a mí nos escucho con eco. Marica, ¿qué será? Voy a sacar un momento a Juan Carlos. Juan, ¿y tú me sacaré como por qué a mí? Listo. Mire. Ya. ¿Y me da el eco, sí o no? Juan es el que está generando el eco. Juan es el que está generando el eco porque está generando feedback. Exacto. Entonces, él debe tener volumen alto del computador. El computador tiene que quitarle el volumen. Por eso no nos escucha. Porque no lo tienes en tus audífonos, Juan. Si vio la cagada, ¿no? Si era usted siempre. Yo soy inocente. No, pero algo tienes en el sonido. ¿No lo estás escuchando desde aquí o lo estás escuchando en las dos partes? No, yo los escucho solo por los audífonos. Pero tú eres el que está generando el eco. ¿Soy yo? ¿No puede poner un speaker y dejarse el micrófonito ahí colgando? No, porque yo estoy conectado desde el celular. Me toca con el manos libres. Ah. Bájale el volumen al celular. Bájale el volumen al celular. Y apareció la culpa. La culpa. Ya ha reiniciado equipo. ¿Sí? Lo paranormal no existe, amigos. Eso es mentira. Eso es paja. Siempre hay un Juan Carlos. Siempre. Una explicación lógica. Todo eso. Sí, sí, pero ¿por qué siempre lo hacemos así? Nunca había pasado esto. Claro, pues no. Pero Juan Carlos siempre ha estado. Algo pasó con Juan Carlos que nos iba jodiendo. El sonido lo tiene al tiempo. Tiene los dos audios. Claro. Se le activa y eso era lo que generaba el feedback más berraco. Bueno, yo creo, la verdad es que estoy un poquito triste porque honestamente yo realmente anhelo que la señorita Nani pueda conectarse. Pero como no funciona, igual yo tengo que progresar y no les puedo fallar a ustedes, mis amigos, los que están dándole el tiempo a Don Leandro Geek. Pues vamos a iniciar. Ah, llegó Juan Carlos. Ahora sí. Miremos a ver qué pasó. Juan Carlos merece la espera. ¿Listo? Listo. ¿Qué había pasado, Juan? A ver, confíese. Estaba viendo que... Tal cual como siempre me conecto. Redtup y le... Redtup lo hizo quedar. Se estaba ganando la cosa. ¿Sabe qué me gustó? Cuando se conectó con cara de ahí, sí la estaba cagando. Se quedó como... ¿Cómo? ¿Ok? ¿Qué no pasa? ¿Están diciendo qué hice yo? Esto no pasa nada. Y lo de Nani, pues, no sé, si a través de la noche se puede conectar, usted dirá. Sí, no, no. Estaba molestando por estar diciéndole. Si nos estás escuchando, si nos estás viendo, conéctate en cualquier momento. Yo te introduzco al programa y nosotros seguimos acá para poder avanzar, entonces, en los temas. Y comencemos, pues, con... ¿Quién quiere comenzar? Arranque con el saludo otra vez para que quede esto bonito. Ah, dice. Minuto tal y que... Minuto 20 es el verdadero inicio de esto. Bueno, espérame un momentico que yo no quiero ser el protagonista todavía. Bueno, ahora sí. Hagan de cuenta que esto no pasó. Así que... Hey, saludos, mis lindros. Muy buenas noches y bienvenidos nuevamente. Este es su canal, don Emilio Dugui. Yo soy Leandro y vamos a empezar esta mierda rápido porque ya les hice perder 25 minutos, 27 minutos de su valioso tiempo que bien podrían estar utilizando, tomando pola, haciendo popó o fornicando. Entonces, quiero presentarles hoy en la mesa a dos grandiosos, maravillosos amigos que son Alejo de Somos Caldebrón, Antual aquí, junto con el señor Juan Carlos Martínez. Bueno, ¿qué tal? Sí, es... Es... Digámoslo así, yo le voy a empezar a dar acciones del canal. Para... Esa vaina. Y hoy vamos a hablar de películas ochenteras de terror que nos parecen buenas, muy buenas, del putas, y vamos a criticarnos y vamos a echarnos la madre y vamos a decir qué nos parece bien, qué nos parece mal. Sobre cada una de las películas, cada uno tiene dos o tres películas, de acuerdo al que quiso hacer la tarea. Y, pues, bueno, comencemos. ¿Quién quiere comenzar? Y además en los comentarios, si nos pueden hablar de películas de terror, de los ochentas que a ustedes les gusten, bien, bien bacano. Déjenlo en los comentarios y de pronto, si la hemos visto, lanzamos una opinión rápida. Bienvenidos, amigos. Listo. Yo empiezo con una que creo que es la que menos tengo de qué decir, porque la escogí fue por un recuerdo nostálgico más que por que sea una buena película. ¿De qué película estamos hablando? De Scanners, del 81. Scanners. ¿Cómo es que se llama eso? ¿Los destrozamentos? Esa película tiene como 80 mil... ¿Tiene varios nombres? ¿Por qué no? Es que la película no es buena. Bueno, la película en sí, dígamoslo de esta forma, mucha gente ni se acuerda de la historia, mucha gente que la ha visto, pero siempre, siempre va a quedar esa gran escena donde están ahí hablando en una especie de entrevista y el tipo, el malo hace explotar la cabeza del otro. Y eso quedó para siempre en nuestra imaginación, en nuestra mente. Nos hizo recordar, o nos hizo recordar, no, nos hace... Se convierte en un meme viviente antes de cualquier otra película, de cualquier otra cosa. Y es interesante por eso, porque es una película que podría decirse funciona como meme, no funciona como película, ni de terror, ni de misterio, ni nada. Es una película que trata de unas personas que van en el futuro, algo así, y hay un escáner malo y un escáner bueno, y el escáner bueno que mandan a ir por el otro, pues es un vago ahí sin oficio ni beneficio y todo lo hace mal. Se convierte en una historia que pasa de largo. O sea, lo único que importa realmente es ese gran momento en el que le explota la cabeza al otro. Creo que es lo mejor de esa película, creo que es lo único que tiene esa película, y es lo que hace que todavía la recordemos. Y de hecho a la gente que le gusten las series nuevas, en The Big Bang Theory, hay un capítulo completo donde el Sheldon jode con eso, que le va a explotar la cabeza a alguien. Entonces eso es lo maravilloso de eso, de esta película, porque por lo demás no. Dirige por David Cromber, que se le conoce más por La Mosca, y por Existence, y por Crash. O sea, es un director bueno, pero la película en sí es una película simplona. Pues esta película es del 81, La Mosca es del 89, 89, 86. No recuerdo bien, el caso es que aquí ya había pasado agüita debajo del puente, ¿no? Sí, de las que no parece. Muchas de las películas que vamos a hablar, o al menos una de las que, una, dos tal vez de las que yo tengo en mente en este momento, son películas que como películas no son buenas, pero tienen algo como esta, que la vuelve memorable. Y cuando uno lee la reseña siempre dice lo mismo. No fue muy bien aceptada en su época, pero con el tiempo se volvió de culto. Pero se volvió de culto por esa escena. Por eso, por un curvo desocupado les pareció chévere y la volvieron famosa. Esa película fue el primer meme que hubo en Twitter. Cuando Twitter recién estaba empezando, cualquier cosa que le decían a alguien, ponían ese clip de la cabeza explotando. Entonces digamos, ah, Juan nos creó reverberación, pum, cabeza explotando. Culpa de Javan, entonces, paja la cabeza, como si fuera él el que le explotaba la cabeza, por lo bien que quedó ese efecto, entre comillas, ¿no? Es que era la época de los efectos prácticos, ¿no? Pero ese efecto quedó del putas y sobrepasó a todas las cosas que pasan en la película o lo que está mal en esa película. Es que esta película tiene el gran problema de que en toda la película le avisan a uno que algo va a pasar, pero no pasa nada. Exacto. Como que lo alcanzan a detener, como que calma, como que comienza a generar una tensión y enfría. Tensión y enfría. Y a lo último es cuando ya sucede la escena grotesca que incluso encontré la fotografía y la pude incluir en el material de apoyo. Y pues la escena es demasiado chévere, pero es una película que más que de terror es como de ciencia ficción. Además que Cronenberg en su momento se fue posicionando como un director que le gustaba mostrar cosas demasiado grotescas, explícitamente grotescas. Era un teso para crear efectos visuales, efectos prácticos y sabía crear también criaturas o representarlas o grabarlas. Mejor dicho, el tipo sabía poner estas escenas fuertes y las hacía ver bastante bien. Además que, bueno, ese man a mí se me parece a Jack Nick... Ay, mentiras. Este man es el de ver la batalla final, ¿sí o no? ¿Tiene su airecito? Michael Lack. No, es Stephen Lack. O es Michael Ironside. El tipo que hacía de uno de los rebeldes de ver la batalla final y creo que también hace de malvado... El malo de Total Recall. El malo de Total Recall. Bueno, no es el malo. El físico es del 79. Pues él es el que se le comió a la esposa. Bueno, ese es malo, malo. Es el que estaba detrás de todo, ¿no? Pues no era el malo, malo porque... Bueno, es que también no vamos a ver esa película, pero sí, es... Tiene cara de malo. ¿En qué más se le puede poner al malo? El malo más que es para ser villano. Sí. Y tiene un bozarro en ese mal. Sí. Y el mal todavía está vigente, ¿no? Creo que él es la voz en uno de los videojuegos. ¿Sam Fisher? Creo que es la voz de él. El es Sam Fisher en... En Rainbow Six. No, en los juegos de Sam Fisher. Se me olvidaron hasta los nombres de los juegos de él. Tom Clancy. Sí, Tom Clancy. En la saga Tom Clancy. Pero no me acuerdo el nombre del juego ahorita. Jamás lo hubiese imaginado. Es que él mantiene un bozarro. Y él es de los que... Pues sí, el tipo tiene cara de malo, pero es un actor interesante. Pero está... Splinter Cell se llama el juego, casi no me acuerdo. Splinter Cell. Sí. Yo solo jugué el tercero en... No me pareció nada. Y en la serie de televisión de la Liga de la Justicia le da Darkseid, por si les interesa ese dato. Ah, sí. Porque tengo que tener un bozarrón. No, tenía ni idea. Un bozarrón, Saso. Yo no sé, pero esta película es de las que yo digo que es de... Se clasifica como de terror, pero da como más miedo a desayunar. No, no da miedo para nadie. De hecho, usted dijo algo que es clave. Están anunciando que algo va a pasar, algo va a pasar y nunca va a pasar. O pasa al final cuando ya... Digamos, no te lo esperas, pero tampoco es para que sea un golpe de... Uy, más o menos como la serie de Loki. Un saludo a los que les gustó esa serie. Es una... A mí todo el tiempo me tenía con sueño. Al que le haya gustado, genial. Pero es por eso mismo, porque todo el tiempo te está avisando, 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 avisando. Y cuando se está poniendo buena porque al fin va a pasar algo, se acaba. Y esto pasa con esta clase de películas que tienen muchas cosas que explicar. Scanners es una historia... En sí es muy complicada. Aunque se haya visto lo mismo en Terminator. Aunque se haya visto lo mismo más o menos en Total Recall. Aunque se haya visto lo mismo en otras películas de ciencia ficción. Esta es una película que tiene que explicar mucho para que tú entiendas el concepto de por qué están haciendo esto, qué están haciendo aquí, por qué uno lo sigue, por qué el otro se escapa, por qué uno se toca, por qué el otro hace cosas de no sé qué, de matar, de odiar. Y la única escena que realmente te ha hecho que esta película sea de culto es esa. La explosión de la cabeza. Porque hay otra escena también tenaz que el tipo se le queman las venas por dentro o algo así. Pero se ve tan falsa y tan paila que no, no. Realmente no. Ah, es el tipo que se incendia. Sí. Caes con las venas, se empieza por las venas. Sí, pero se ve muy falso. En esa no la lograron. No. Y esta película tuvo dos continuaciones, pero ya no tuvieron el mismo impacto mediático. Y trataron de explotar ahora sí ese tema de las... Ya de los poderes y de sobreexponerlo más. Y ya cuando lo muestran más, ya no es tan chévere. Sí. Exacto. Por eso quería empezar con esta, porque no es una que defienda yo. Pero sí es una que tengo en el recuerdo siempre. Siempre que me hablan de Cine ocho entero, siempre me acuerdo de Scanners. Y creo que no soy el único. Habrá gente que la haya olvidado. Pero si le ponen este momento, dicen, uy, quiero verla. Sí. Porque en serio es algo tenaz. O sea, es algo que uno dice, uy, ¿esto qué pasó? ¿Por qué le explotó la cabeza? Qué interesante, qué gracioso. Lo que sea. Ustedes se vieron en una película de un campamento en el que se la montaban mucho una niña, que era muy introvertida y que al final... O sea, la película comienza a aparecer asesinatos, pero nadie sabe quién es y a lo último es que la niña era un niño. No. Esta película me recuerda un poco de eso, pero no sé si era La venganza del lago o algo así. Pero es una película también ochentera que todo mundo aclama, pero me parece... Esta película tiene un desarrollo similar que va insinuando, insinuando, pero no explota. Y cuando pasa el final, ya el impacto a mí se me ha diluido porque ya estoy... es aburrido. ¿A ti? ¿Qué está pasando? Es que está suena y joven. Ah, ¿qué pasó? La parte paranormal otra vez, no más, por favor, no más. ¿Qué le acuesta la suerte? Eso sí que asusta que un niño suene y uno no sepa de dónde. Sí. Hablábamos otra vez en punto paranormal, pero... Bueno, quiero darle la bienvenida ahora sí, y ojalá ahí nos dure, a la señorita Nani. La señorita Yemisha, ¿puedes hablarnos desde el más allá? Yo le voy a pausar. No, tiene un micrófono deshabilitado y creo que la cámara se le neutralizó. Iba a poner una de sus películas para que aprovechara estos momentos de tecnología favorable, pero como que le dio la espalda al internet. Bueno, sigamos aquí. ¿Scanners? ¿Algo más sobre la película o sus continuaciones? Creo que hasta en serie de televisión la hicieron, ¿no, Juan? Esa sí no me acuerdo, pero es que esa no, no, no... No me marcó. Esa no la conocía. ¿Sabe qué es otra cosa que a mí me marcan de estas películas? Y que tengo es un recuerdo más de nostalgia que de la película como tal. Estas películas uno las veía en la perubólica. Sí, la pasaba mucho. Para América no la pasaba mucho. Sí, exacto. Frecuencia latina que va para arriba. Te mostraban a cada rato esas películas. Entonces, yo me acuerdo, pues bueno, obviamente yo soy viejo, yo soy de los 80, pero en esa época no veía estas películas porque recién nacido. O si las veía, no me acuerdo. Pero entonces cuando uno ya estaba en los 90 y eso, cuando yo era un adolescente pajizo, pajuelo o como le quieran decir, siempre uno estaba buscando por la noche. Y se encontraba con la serie rosa o con esto. Global Televisión era la que pasaba la serie rosa. Esas series de erotismo con mucho pelo. ¡Hostia! Con mucho pelo. Ahí se asustaba uno, pero también uno terminaba. Me va a comer la cosa. La cosa peluda. Y eso es lo que uno se encuentra en estos canales. La cosa peluda y escáner. Esa película me van a quedar roto en esa perubólica. Uno no sabe mucho, recuerdo de eso, de esa nostalgia. Por eso la película, lo primero que se me viene a la cabeza y otra cosa se viene después cuando acuerdo de serie rosa. Es otro tema. No, bueno, chévere. Creo que me gustaba más la serie rosa. Me daba más miedo que mi papá me pillara con la mano en el paquete viendo porquerías que ver escano. Eso sí, se lo admito. Esta película no me da ni cinco de susto. No la he dado tanto cariño. Y honestamente entiendo la referencia del meme, pero para mí esta película no es tan especial. Nunca he entendido el culto que ha generado, por qué culto tiene. Pero bueno. Es que después, no sé, yo creo que ya se está confundiendo la nostalgia con el culto. Porque todo es de culto. No, pero el culto de ella sin fin es culto. Es más propaganda que nostalgia, Juan. Porque la mayoría de gente que está haciendo el culto ahorita de ciertas películas, no las vieron en su momento. Entonces no pueden generar nostalgia. Es como lo que pasa, por ejemplo, con la primera de It. La cosa, con ese payaso. Y, ay, no, yo le tengo miedo a los payasos por eso. Usted ya la vio estando grandecito, no joda. Sí, ya tenía. Y ese payaso no asusta. Cambió de lugar, Nani. Sí. Ahora sí, creo que. Ya, ahora sí. Ahora sí. Bueno, para aprovechar, aprovecharnos de nuestra. Sí, de una vez. Vamos con sus películas, porque no quiero que la tecnología la traicione. Ella hizo en su selección a El Hombre Lobo Americano en París. Esta película, yo recuerdo al actor gracias a Fear the Walking Dead, ¿no? Y es en Londres, no es en París. Es eso, en París, en París, en París. No, es en Londres. Que no, hijo de puta. París. Es un hombre lobo americano en Londres. No, es que hay en Londres y hay en París. Yo elegí París. Ah, París. París. Qué pena. Hoy estoy, hoy estoy mal. Hoy estoy mal. No, 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 pero no se vaya a ir. Por favor. No, no, yo me quedo. Bienvenida, Nani. Gracias. Si quieres, preséntate, por favor. Me encantaría que hablaras. Antes de que hablaras de esta película, le regalanos tres minutos de lo que tú haces, de tus relatos, de tus aportes a otros canales de YouTube. Tienes aquí incluso fans. Estaba acompañando un otro Strobip. De pronto, Frank, más tarde se conecte, el aposteador. Está aquí también la tenebrosa historias y relatos de terror, que estoy seguro que vienen a darte saludo y fuerza en este directo tan alejado de tu medio. Bienvenida. Así es. Gracias, chicos. Bueno, buenas noches a todos en el chat. Yo escribo, efectivamente, historias de terror, que a veces no les pongo tanto terror, pero sí, me narra Frank, Trobip, pero yo no narro, yo nada más escribo. No tengo redes, ahora sí que me conocen así nada más. Por el momento. Pues debe ser muy buena, porque si no tienes redes y aún así te buscan para que escribas relatos, me parece que eso es un poquito trascendente, ¿no? Así es. Pero deberías animarte. ¿Qué te impide abrir tus redes, Hamish? Me dicen de diferente, el tiempo, más que otra cosa, tiempo ahorita, pero ya más adelante, porque también tengo otros proyectos, entonces le estoy dedicando también un poquito más de tiempo. Incluso yo soy de muy poco subir, pero ya últimamente estoy subiendo un poquito más, porque me piden que suba un poquito más, y pues aquí estoy. Mira, Mari de La Tenebrosa te dice que vas a ser grande, entonces ojalá tomes el consejo y sería muy bacano tenerte en este medio contando tus propios relatos en tu propio canal. Hablemos de un hombre lobo americano en París, ¿por qué elegiste esta película, Nani? Así es. Bueno, una porque me gustan mucho los hombres lobos, así como vampiros, que casi es lo mío, por decir, pero no me quedo ahí, yo no soy solamente de escribir vampiros, hombres lobos, nahuales, aunque se tiene un género que es el terror, pero dicen, y lo he oído de grandes escritores y guionistas de cine, que un buen escritor debe, aunque sea un género, debe de abarcar de todo. Entonces, terror psicológico, de diferentes... No puedo uno quedarse solamente en vampiros, aunque sea a lo mejor lo que mucho nos guste, pero hay que intentar de todo y así como lo estoy haciendo, ¿no? Todavía me falta el mar, me faltan cavernas, bueno, es que son muchos proyectos los que tengo, pero eso debe de ser, ¿no? Entonces yo escogí un poco diferente algo, porque casi a mí no me gusta mucho lo común, aunque los hombres lobos son comunes, pero, por ejemplo, yo ahorita, por coincidencia, que yo lo escribí antes, escribí una historia parecida, que no me baso nunca en mis historias, que me lo dicen así, oye, es que te vas a sentar película, oye, es que... Siempre que escribo es cuando me llega y como me llega, y la inspiración que tenga. A lo mejor si me piden una de brujas, pero mi inspiración es de vampiros, eso es lo que voy a hacer, porque a veces es sobrepedido, pero casi no, procuro que es lo que me llegue al momento. Entonces yo hace días ya, de hombres lobos ya tenía hechas, tengo dos y voy para otras más, pero hice una parecida a las películas que elegí esta vez. ¿Por qué? Por ejemplo, de hombres lobos ya hice una que me hizo el favor, Frank, de narrar, que es este aullido infernal, y la última que es metamorfosis, precisamente hablando, fue un, se puede decir relato corto, porque no fue tan, historia tan larga, pero describo ahí qué es lo que siente un hombre lobo al transformarse, como ahorita aquí, ¿no?, que se ve cómo se va estirando la quijada, los brazos cuando se le va abriendo la piel. Entonces yo dije, bueno, pero nadie ha expresado, al menos yo no he oído, tal vez sí, cómo se siente el hombre al cambiar a lobo, entonces quise hacerla de esa manera y expresar lo que él estaba sintiendo. Yo puse que fue una muerte lenta, ¿no?, porque para mí, digo, creo que no es nada bonito que se te empiece a abrir la piel, que se te empiecen a crujir los huesos, a estirarse, a sentir ese dolor, que aunque fuera a lo mejor no muy largo, pero lo está sintiendo en el momento. Entonces recordé, y eso me hizo que eligiera esta película. Ok. Esta película, cuéntanos un poco de qué trata esta vaina, creo que tenemos un ligero descache con la elección de esta película. Ah, esta película. Esta película es de 1998, creo que el hombre lo hubo en Londres y en la ochentera. En la ochentera. No, ajá, esa ochentera es de 1981 y es de tres jóvenes que van de vacaciones precisamente a París. Bueno, y escogen ir a la Torre Eiffel. Uno de ellos es el que elige lanzarse, porque estaban haciendo, aquí lo anoté porque se me olvidó el nombre, un puenting, creo que se llamaba así puenting, y Andy, que es el protagonista, es el que quiso lanzarse primero, cuando encuentra a una chica, y es cuando empieza ahí la trama de la película, porque la chica intenta suicidarse y él se acerca y la salva y ahí empieza la trama. Esta película tiene, yo la recuerdo, la he visto, pero esta película para mí es de esas películas de que se venden como terror pero terminan siendo más comedio. ¿Ustedes la han visto, Alejo, o Juan Carlos? Creo que vi a pedazos y me pareció de esas películas que tratan de unir sin éxito alguno el terror con el humor y me... Yo la sentí muy al estilo de Drácula muerto pero feliz. Algo así, o sea, que rosa entre la parodia y el terror. Sí, pero que la cagan. Lo que pasa es que esta película la dirige quien antes de esta película, creo que no había hecho absolutamente nada como director, no estoy seguro, pero es más conocido por haber sido productor de películas como El Pequeño Vampiro, películas familiares que sí tienen algo que ver con el terror en el sentido de los personajes pero que no se presenta a mostrarnos terror, ¿no? Entonces El Pequeño Vampiro creo que a nadie lo va a asustar. Creo yo, no sé, de pronto hay alguien que sí. No, de pronto mi hijo menor. No creo tampoco porque la película de familiares mostrar al niño heroico por ser vampiro. Es diferente. El Hombre Lobo pasa lo mismo. El Hombre Lobo, lo que nos decía ahorita Nani, es la gracia de ver a un personaje que sufre mucho por lo que está pasando pero que igual le saca muchísimo provecho a hacer lo que es, ¿no? O sea, el Hombre Lobo no es un tipo que sufre... O sea, sufre por el dolor que tiene y no le gusta ser así y es un monstruo pero ¿cómo aprovecha al perro cuando es un Hombre Lobo, no? El marica aprovecha, es fuerte, le hace daño a otros. Creo que es por eso que estas películas no son empáticas con uno y uno las termina viendo y dice, no, no me asustó, no, no me hizo reír, no, no pasa esto. Pero si uno se mete un poquito en el personaje o le gusta algo de los nicántropos o le gusta algo de los vampiros o de Frank, de quien sea el personaje, ahí es donde uno empieza a entender un poquito el contexto del por qué puede llegar a ser terror. Pero sí tienes que tenerle muchísimo cariño a estos personajes para que tú añores estas películas, creo yo. Esta es una secuela. Esta es una secuela de un Hombre Lobo, del Hombre Lobo americano en Londres. En Londres. O sea, la de 1981 es la de Londres y la de 1997 es la de París. No sé hasta qué punto. La que yo tengo en París es de 1981, pero está dirigida por Anthony Waller. No, estás equivocada. Estás equivocada. 1997 sale al mercado, se estrena en los cines y hasta 1998 ya sale en DVD y esa vaina. Pero bueno, no importa. Creo que este es ese tipo de películas que todavía tiene cositas prácticas, chéveres, antes de que todo se volviera CGI. Y sí debo decir que tiene su toque ochentero, pese a que no está propiamente, definitivamente no es de los ochenta, sí tiene una estética ochentera con el tema de la transformación, los efectos prácticos y la forma en la que todavía se trata de llevar como la forma del humor y el terror. Porque honestamente esta película, en lo particular, no me gusta, pero no significa que sea una película mala. Por lo tanto, no la quiero calificar así. La del 81, la del Hombre Lobo Americano en Londres, esa es dirigida por John Landis, el genial John Landis. El de Blues Brothers, el de otras películas que son así de culto de él. O sea, John Landis es una persona que sabía manejar mucho el humor en situaciones diversas. Y por eso la gente, cuando ve un Hombre Lobo Americano, no sabe si está viendo una película de terror, de comedia, de qué. Y por eso es, porque cuando llegan otros directores a hacer lo que hacía John Landis, no lo hacen bien. Porque John Landis sí sabía lo que hacía. Bien o mal, porque no a todo el mundo le va a gustar, obviamente. ¿Ustedes nos vieron de ese man los tres amigos? ¿Cómo es que se llama? Leslie, Nils, no, confiame, ¿no? Steve Martin. ¿Será con Steve Martin? Este man, se me olvidó el nombre, que también está en Casa Fantasma. John Landis, ese man era un director muy grado. Yo no sé si todavía vive, pero lo que hace... Sí, de hecho, le cuento que él está en planeación, está en planeación el Lobo Americano en Londres. Él no la va a dirigir, o sea, un remake de la película. No tiene fecha, pero ya está anunciada y él va a ser productor ejecutivo. Él ya no está metido en lo de la dirección. Entonces, sí, sí, sigue vivo John Landis. Sí, acabo de ver que sí, que sí. El hombre es de fecha de 1950, tampoco es tan viejo. Lo que pasa es que se desapareció por un montón de tiempo. Porque pues las películas que siguió haciendo después de las que realmente le funcionaron, pues ya no tiene... O sea, ¿cuál fue la última película del hombre que tuvo éxito? Cariño encogía a los niños por ahí. ¿Y esa película de qué año estamos hablando? ¿91, 92? Sí, yo creo que hace rato no pega una. Esa sí me dio susto, ¿sabe? ¿Cuál? Miedo que lo encogieran. Esa sí me daba tensión, miedo. Cuando usted era niño, ¿no le daba miedo a esa mierda? A mí sí. No, a mí me encantaba. ¿Esa película es del 94? No, el Cariño con los niños es del 80. Bueno, ¿no? No. No, 90. ¿No estaba tan chiquito para asustarse con eso? Ya. American Werewolf 2 tenía una banda sonora genial con Bosch a bordo. Esto, la verdad, no le tengo tan presente a la banda sonora de pronto porque para la época en que la vi no era tan aficionada a agrupaciones como Bosch. ¿Bosch o Rush? Debería ser Rush, pero bueno, no sé, o de pronto soy yo el equivocado. Nos están pidiendo que hablemos de películas tipo Reanimator, Evil Dead, Masacre en Texas 2 y Cuyo. ¿Qué es Cuyo? Cuyo. 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 Un perro que le da un perro. Hay algo interesante en los 80s y es que en los 80s como que era muy barato comprarle las ideas a Stephen King, porque hay una etapa completísima que son solo películas de los libros del mal. Sí. Hay una etapa enorme. Aquí Lady dice El Resplandor. Ahí se va a hablar yo. Sí. Sí. No voy a... Nani, ¿te molesta si cambiamos de película? No, claro que no. No, adelante. Listo. Vámonos entonces con la segunda tuya. Aprovechemos que tienes internet. Hay formas de decirlo. Hablando de las películas del hombre de Stephen King, ahí hay otra. Kristen. Kristen. Esta debo decir que no la recuerdo muy bien, así que por favor pónganlo en contexto. Bueno, esa precisamente la vi hoy. Es una de las coincidencias que hace unos días escribí una historia similar. Claro que no, cambié el coche y varias cosas, pero es algo similar porque ya me habían dicho, o sea, es lo mismo, ¿no? O sea, regreso a lo del terror, que no me quedo solamente en una cosa. Tengo que ir buscando diferentes y no sé, me llegó y eso es lo que hice. Entonces, por eso elegí esta. Entre muchas que ya me habían ganado, por eso ya no... O sea, no quise hablar de las comunes, de las que siempre iban a hablar, o zombies, por eso quise hoy cambiar. Y esta me gustó porque, bueno, trata de un coche, si no mal recuerdo, basándome en lo que yo hice, bueno, lo que escribí de la mía, que se restaura solo, que se maneja como si fuera que le pusieron precisamente a Cristín, el joven que la compró, y que era un auto muy... que se comportaba como una mujer, que era muy celoso, muy posesivo, y que quien maltratara a su dueño o a él, que se vengaba. Ok. Esta película... Es que empezó a pasar cosas extrañas, sí. ¿Ustedes la vieron, Juanca y Alejo? La empecé a recordar hoy, no alcancé a terminarla, y me acordé, porque la película es interesante, es de este señor Carpenter, que me parece un excelente director. Sí, señor. Y en la parte visual, el man es monstruoso, esta película tiene unas tomas, unos planos, un manejo de las cosas muy interesante, y sí, efectivamente, el carro es... desde el principio, arrancan mostrando como lo... como lo... lo que... lo están construyendo por allá en el 57, porque es obviamente gringo que se respete, quiere un muscle car viejo de esos que... las latas son como de 5... Es un Plymouth Fury, del 58. Ajá, del 58. Exacto. No, 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 el carro, el carro es del... Ajá, el carro. Es un modelo 58, la película es de 1983. Así es. Ajá. Y ahí cuando lo están construyendo, entonces, mágico de un momento a otro baja y le agarra con el capó a la mano a un tipo que le está haciendo algo en el motor, y luego se sienta otro fumando adentro y aparece muerto, insinúan que el carro es malo, y arranca una historia tan larga, tan harta, tan falta de sabor, y entonces el protagonista es el típico ñoño. Primero, de las cosas que no me gustan de las películas ochenteras, son los castings. Sí, ponen adolescentes de 15 años que se ven más viejos que yo. Más cancanes grandotes, unas patillas hasta acá. A las buzarrotes de yo me enfoque. Sí. ¿Cuántos años tienes? 15. No, huevete, puto, ¿qué se inventaron? ¿Qué comes? Es el efecto de echarse borax en el desayuno. O sea, algo así. Y eso muestra, y sí, el carro por sí es bastante celoso, el que lo compra que era el ñoño, entonces ya se vuelve un tipo play, y grosero, y altanero, y hasta ahí recuerdo bien. No sé si en algún momento explican por qué el carro es malo. Si mal no recuerdo es que moría ahí alguien, no me acuerdo bien. Es que, Cristina, es la misma etapa o es la misma historia, entre comillas, del hombre lobo. Algo le pasó al carro que coge las propiedades de la persona a la que mataron o algo así, y cada tanto el carro pues tiene que matar también. Y el dueño del carro lo que hace es envolverse también de una forma muy parecida. Prácticamente es como una posesión sobre posesión sobre posesión. Por eso es que esas películas, digamos que como no las saben llevar bien en las direcciones en las que estaba haciéndose, la historia se pierde y creo que es mejor leer el libro mil veces. No te vas a asustar, ¿cierto, Nani? O sea, creo que estos libros no son para que tú te asustes. Lo digo porque no faltará que diga, ah, yo fui a leer de Cristina y no me asustó, maldito Mario. No, pero creo que esos libros son mucho más entremecedores a la hora de que tú estás entendiendo más la trama de lo que implica en la película. La película solamente quiere mostrarte ese momento en el que, como tú dices, baja el capó para arrancarle el brazo y eso. No, más que Stephen King es el señor King, que es un muy buen escritor, y adaptar eso, por ejemplo, leerse IT, el libro, es supremamente denso. O sea, le quitan, o sea, para volverlo, películas le quitaron un montón de cosas. O sea, violaciones, sexo, asesinatos, pactos, homofobia, homofobia, eso, o sea, le quitaron mucha de la sustancia. Sí, es que hay un tema y es que Stephen King tiene la capacidad de literariamente asustarlo a uno con la punta de un lápiz, con la masa de un chicle, con cosas que cotidianamente no podrían ser tan asustadoras. Pero en la primicia, en la película, el problema es que yo no me termino de comer el cuento de que el carro es un carro asesino, perseguidor, que cobra víctimas, porque ya cuando lo veo en la primicia puede parecer interesante, pero verlo en ejecución, sin los efectos en la época que respalden de pronto una gesticulación o aspectos humanizados en el automóvil, hace que ya que sea poco creíble, que sea más o menos correcto en el caso. Pero para los efectos lo manejan muy bien, por ejemplo, en los momentos en los que el radio se prende solo, y la música que suena. O sea, buscan la manera de generar que el carro se está comunicando, pero pues... A lo Bumblebee. ¿Cómo? A lo Bumblebee, pero malo. Bumblebee ponía solo musiquita, pendeja, de los ochentas. Ponía musiquita para facilitarle el polvo al dueño. Sí, exacto. Andrés Guerrero dice que es la de Christopher Walken, yo no me acuerdo haber visto a Christopher Walken en esta película. Tal vez haya otra versión, no me acuerdo haber visto a Christopher Walken ahí. De pronto, esto tuvo un remake hace poco. Sí, seguramente en el remake, porque en esta que estamos hablando, el que más recuerdo es a Harry Dan Stanton, que es este viejo jajadoroso, y Robert Brodsky, yo no me acuerdo de ningún otro actor, porque los otros actores, pues, digámoslo de esta forma, nunca trascendieron de la película. Son tan malos actores. Que tú no los viste en ningún otro lado, a menos que los hayas visto en alguna película de televisión o algo así. Los únicos que resultaron así más famosos son estos dos que les digo. Pero Christopher Walken no estaba en esta película. De pronto, en el remake, sí. De pronto, en el remake, es que estas películas eran un semillero. Primero, las películas de terror en la época, en los ochentas, fueron muy populares, gracias a películas como Halloween, que dispararon el interés de los slashers, y después de los slashers vino también una temporada de lo sobrenatural y esas cosas. Entonces, hubo como un interés en las películas de terror, eran nuevos cines de superhéroes, pero asimismo eran películas que la academia no consideraba películas serias. Ah, porque eso es tipo B. Lo consideraba tipo B y lo era. Eran películas de bajo presupuesto y eran apuestas, ¿no? No olvidemos que la academia siempre ha exigido que tiene que estrenarse en cierto número de teatros una película para poder ser considerada parte de la academia. Y estas películas no se podían estrenar en un cierto número de salas porque no había la plata para producir una buena dosis de estrenos. Entonces, estas películas producen la más clase B, no porque sean tan malas como, no sé, o sea, no son comparables con IT, por decir una cosa así, pero tenían más dinero de producción IT a la hora de decir, bueno, estaban 80 salas de Oregon, en 100 salas de Los Ángeles, en cambio, Cristian, decían, pues, que no la quiera comprar, cabrón. Así, y terminaba saliendo en 100 salas en todo Estados Unidos. Por eso no son consideradas películas de la academia. Después la academia sale a dárselas de que son muy limpios, que son muy lindos, que son muy honestos y dicen, ay, es que esas películas no son de la academia. No, cabrón, es que no te quisieron dar plata a ti también. Es así de simple. La academia es la mierda más hipócrita del mundo. Sí, claro. En las películas de animación, por ejemplo, lo que hacen, ¿no? Toda la película de Disney es, ay, ya, ya, toma tu premio. Y las otras películas que son mejores porque no representan el mismo dinero que representa a Disney, pues, ni siquiera las tienen en cuenta. Entonces, decir que la academia es buena o mala por eso, no, la academia es una mierda. Que se vayan a comer y a chupar limón, porque esto no, eso no significa nada. Yo le quería hacer una pregunta a Nani sobre Cristian. Como ella está hablando de dos películas que para mí son muy parecidas, del Hombre Lobo y de Cristian, que estamos hablando de una posesión de una forma o de otra. ¿Esas películas a ti te llenan o te gustan es por lo que escribes o tú sí llegas a sentir en algún momento tensión en esto? ¿A ti te ha dado miedo, no sé, que vayas a manejar y digas, este hijo de puta carro puede estar vivo? No, para nada. No, o sea, a mí lo que me llamó la atención es, por eso es lo que, no es de que me basa en la película, porque nunca me baso en películas, pero me llamó la atención desde que la vi hace años, la película del Hombre Lobo, fue precisamente eso. Yo creo que no fue tanto la trama porque realmente, pues sí, no fue buena, yo también lo vi así y lo pensé, pero me gustó la transformación. Por eso ahora, después de tantos años, escribí, pero solamente sobre eso, ya no viéndolo de manera como ahorita que dijimos, hasta cómica. Pero a mí me gustó eso, expresar la transformación que tuvo el hombre hacia el lobo, lo que sentí al ver, por eso recordé y yo, bueno, ya puse muchas cosas mías, de sentir todo eso, pero realmente no. Del coche igual, yo creo que lo que más se me quedó era que la canción, que cada vez que mataba a alguien o intentaba algo, era la misma canción, repetitiva, eso, y cuando se volvía a armar solo, que ese era su fin, me deshace y otra vez me vuelvo a armar solo. Creo que era eso, más que las tramas, porque realmente las tramas no, realmente no son buenas, hay muchas muy buenas realmente. Esas no, realmente para que a mí yo te diga, ay, me dio miedo, sentí algo, es muy difícil, realmente para mí, una película de terror, no, 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 tiene que ser demasiado, ahora sí que dicen demasiado terror, porque no, para nada, eh, para nada. Te voy a poner una tarea, Nani, ve pensando qué película de terror realmente si te asusta a ver si de pronto coincidimos en gustos con alguno de la mesa. Eso sería chévere. O nos burlamos de ella ahorita. O también. O de estos divertidos que me cogieron de pared de mi ar. Yo trato de solidarizarme en algo con Nani, y es que si yo fuera un escritor, creo que tendría una idea diferente de las películas de terror si yo escribiera relatos de terror. Creo que ya no evaluaría si son buenas o malas, sino si me inspiran o no, o si me ayudan a sembrar ideas para hacer relatos. Y es interesante que películas que de pronto para mí, o para alguien en la mesa, o alguien del público, la película de pronto no sea tan buena. Aún así, para alguien que sí escribe, que se toma en serio el trabajo de escribir, le inspire cosas para desarrollar historias que pueden llegar a ser incluso mejores. Yo creo que Cristín tiene algo interesante en la historia, tan interesante que a día de hoy todavía se hacen cosas basadas en, ya nadie adapta a ese libro porque ya no va a vender. ¿Se me entiende? Ya no, ya no, ya nadie va a decir, uy, un carro que puede matar a alguien. Pues sí, cualquier carro te mata. Un conductor ebrio te lo lleva, chao. Así de simple. Entonces, eso ya no da como tanto miedo como si un muñeco que tú, si tú eres un coleccionista y tienes muñecos en tu habitación, ay, ese hijo de puta muñeco se puede levantar y matarme en la noche, ah, qué miedo. O sea, eso tiene mucha más lógica que estas películas, que un objeto inanimado te mate, pues sí, el carro te mata igual aunque no esté poseído. ¿Sí me entiende? Pues sí, puede ser un arma. Y la mejor versión de Cristín que yo conozco y que recomiendo a Ojo Cerrado y le recomiendo a todo el mundo que vea es la de un capítulo de Futurama, donde vender ese auto que se vuelve, ese hombre lobo auto, algo así se llama. Es buenísimo ese capítulo y es mucho mejor que esta película y es mucho mejor que el libro. Es que creo que son películas que generan impacto en la cultura popular, ¿no? Y creo que su mérito está ahí, más en si asustaron o no. Y recuerden una cosa. Ten en cuenta la cultura del carro en Estados Unidos. Eso es lo que iba a decir. ¿Recuerden el fanatismo que hay de los Car High? El hecho en América. ¿Qué fue lo primero que ustedes dijeron cuando empezaron a ver el póster? Ah, este es un carro no sé qué, no sé cuántas. Sí, claro. La mayoría de películas en el indio. Es popular entre los chulos, entre los que llaman los chulos en Estados Unidos. ¿Y usted cómo sabe? Pues es de acuerdo a lo que le digo. Cuando va a hablar de prostitución, ahí sí está listo, ¿no? No, yo no voy a hablar de prostitución, iba a hablar de drogas. Eso es que usted está... Ay, vaya, vaya. Ay, sí. Qué pena, pero el chulo es el pib. No es el líder. El chulo es el pib. Sí, no. El pib. Sí, qué pena. Yo iba a hablar de drogas en el trasero de una puta, pero eso es una cosa diferente, mijo. No, señor. No sea tramposo. Yo iba a hablar de drogas que estaban ahí, eso ya no es culpa mía. Cada quien la consume como quiera. Un comentario, bueno, no creo que en una película me inspire para hacer una historia de terror o una creepy. Depende. A mí sí, yo no escribo películas, yo no escribo relatos, pero escribo letras de canciones y hay películas que sí me inspiran. No, y las creepy salen de un montón de historias ya hechas. ¿Qué es lo que más se utiliza en una creepy? Una historia que sea fácil de recordar, dándole un cambio. Por ejemplo, el creepy, uno de los creepy más famosos era uno de un videojuego de Sonic, que no había salido y que tú cuando lo ponías el Sonic no sé qué, y que se veía no sé cuánto, si te miraba y te decía voy a ir esta noche a matarte, y corría más rápido, no sé qué mierdas. Eso nace es de eso. O sea, mucha gente sí se inspira mucho en una película, en una revista, en algo escrito ya. Y el creepy es lo que más lo hace, porque el creepy, yo no sé si Nani está de acuerdo, el creepy, la creepypasta, es la forma más simplona que hay de escribir de terror, porque simplemente es hacer un terror que ya estás creado, simplemente es asustarte con la cosa más simple. Exacto. Sí, no, yo no soy de la idea, de hecho casi yo no hago crepes, no puedo ni hago micro relatos, me da mucho trabajo, sí hago, pero no puedo, o sea, lo mío son las historias largas. Y ojo, porque no estoy diciendo que por ser simplona sea malo, ¿no? Porque me faltará la persona que diga, ay no, pues cómo escribirá de bien. No, para muchas personas es muy fácil hacer eso. Exacto, a cada uno se le da de manera diferente, nos inspiramos de manera diferente. Por ejemplo, yo también, como dice Mari, yo no me puedo inspirar a base de una película, o sea, es lo que me llega, ¿no? A veces, no sé, ni siquiera estoy viendo o he visto películas, que últimamente no veo ni películas, y es lo que me llega, o sea, es diferente para cada escritor. Exacto. Vámonos a otra película, la tercera de Nani, que esta sí me parece más interesante, por su primicia, Incubus, esta sí se ve súper B, ¿no? Sí, eso es, pero B bajo presupuesto. Bajo, bajo, bajo. Esto es una película canadiense, de 1982, basada en una novela de 1976. No dijimos eso, esta de, 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 la cabeza que flota también es canadiense. Ah, sí, perdónenos. Sí, no hay que. ¿Por qué escogiste esta película, Nani? Bueno, esta película me gustó, no sé si estemos hablando de la misma, no encontré la que, la que yo buscaba, encontré varias parecidas, esta, la que creo que tú dices, es de 1981, la que yo buscaba era una, diferente, que era una señora con, me parece que tenía dos hijas, esa es de Estados Unidos. Ah, no, entonces la cagué. Háblanos de la tuya y dejo las imágenes acá, a ver si no me asusta. Creo que me empecé a ver la que no era, entonces. Sí, yo estaba viendo la versión de, 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 de RedTube, y como que esa no es. Pero, y asusta, no sé por qué. Yo tenía, hace tiempo, creo que ahorita ya no la tengo ni a la mano, no me acuerdo, la, de la que yo hablaba, que es la que busqué y no la encontré. No me acuerdo ni siquiera bien el año, pero esta que tú dices, creo que es la que se trata de un joven o algo así, que creo que también es de una posesión, por eso digo que no era la misma, porque aquí creo que es de la posesión, y él a través de, de eso abusaba de las, de las jóvenes, y, y no daban con quién era, pero creo que era una posesión, pero esa es la que tú dices. Era un sucubo, hombre, un incubo. Incubo, ajá. Un sucubo de mujer. Una sucubo es una mujer que, este, materializa en una presencia sexy, sensual, para seducir hombres, y alimentarse de ellos, tanto de su vigor sexual, como de su, de su sangre, de su vida, no sé, pero. Así son todas, así son todas. Maldita. Pero en, en, en esta, en el, el incubo es la, la versión masculina, entonces es el hombre sexy, que las seduce a todas, es el Don Juan, es el tumba locas, pero cuando está en el pleno acto, se transforma en el puto monstruo, que se las va a comer, de verdad se las va a comer. Ajá. Así es. Pero esa fue la, la versión que yo también encontré, la usará la que tú estás presentando ahorita, pero la que yo buscaba, que no recuerdo el año, es diferente, porque esa es de, de una señora, bueno, su esposo trabaja siempre fuera, eso es lo que creo que recuerdo, que es así, o no sé si no estaba, pero no estaba su esposo con ella, estaba con sus dos hijas, o tres, y esto empieza a acontecer siempre en su casa, siempre siente en la noche ataques, y piensa que ella es la que está mal, empiezan a volar cosas, sus hijas empiezan a dar cuenta, hasta que una noche ya se preocupa más, porque ve ya todo lo que está sucediendo, e incluso sus hijas ya lo notaron, ven como la arrastra por la pared, como la jala, entonces, que la está jalando porque no lo ven, entonces busca un equipo de, creo que me parece que son dos, tres chicos, que ven casos paranormales, que piensan ellos que es cualquier cosa, y se van dando cuenta, después como que, a lo mejor esto les va a sonar, y a lo mejor puede ser que la recuerden, que es después, cuando quieren atrapar dentro de la casa, al fantasma, por decirlo así, quien la agrede a ella, pero no se puede, y después hacen, en unos laboratorios, ya viendo que realmente es real, que ella no lo está haciendo, como una especie de, como si fuera su casa, porque a ciertas horas, cuando empiezan a hacer la prueba, cuando ella está dormida, que empiezan a poner cámaras, y todo lo instalan en su casa, ven ciertas horas, que es cuando él llega, y ella se da cuenta, cuando ven como se empieza a poner, y todo, entonces empiezan como que a armar algo, en otro lugar, y le ponen una cama y todo, para que se vea como que es parecido a su casa, pero no es, entonces empiezan a observar por detrás, todo lo que empieza a pasar, y no sé, como que hacen algo, para atrapar a lo que es al ente, realmente creo que aquí, ese fue el error de buscarla, realmente no es el íncubo, es el ente, ya me acordé, creo que así se llama el ente, entonces, me haces trampa, es el ente realmente, entonces, es donde queden, atraparlo ahí, y lo hacen como piedra, y alcanzan a ver, creo, que por dentro que es, pero parece que explota, o algo, así que no lo logran tener, después ya pasa el tiempo, la señora se cambia a otra ciudad, a otra casa, y sigue pasando lo mismo, entonces lo que quiere decir, y se dan cuenta, que quien llama a todo eso, por algo, es ella, o sea, que no estaba en la casa, donde ella vivía, sino es ella, la que tenía algo, para llamar eso, pero creo que se llama así, el ente, por eso creo que se llama el ente, y la trama es del ente, una película de 1982, dirigida por una persona llamada Sidney Fury, y honestamente no la he visto, estaba basada en una novela de Frank de Felita, pero pues, esta película para mí, sí es un completo enigma, seguramente, se escucha como una de esas películas, de posesión, es una película, que supuestamente está basada en hechos reales, con ese detalle, porque es de lo que habían borrado, así es, esa se vendió así, exactamente, está basada en hechos reales, o sea, que el 90% de la película, es falso, lo único que pasó, es que las niñas hacían chichi, y ya, y lo único interesante, para hablar a futuro, después con esta película, de Sidney J Fury, es que Sidney J Fury, es el director de Superman 4, la peor película de Superman, de Christopher Reeves, y ojo, porque Christopher Reeves, lo iba a dirigir, pero después hubo problemas, Sidney J Fury, fue el que lo cogieron así, como venga, venga usted, este es de esos directores, que son de estudio, es decir, no es un director, con un renombre, sino que cuando hay un proyecto, que nadie quiere coger, venga para acá, porque ya se pagaron los derechos, y necesitamos a alguien, que dé la cara, más o menos lo que pasó, con Poltergeist, que creo que Juan va a hablar de esa, el director de Poltergeist, no es el director de Poltergeist, no, él solo puso, él puso la cara, puso el nombre, él puso el nombre de la cara, porque Sidney J Fury, no lo dejaban dirigir, y él la terminó dirigiendo, Sidney J Fury, ahí escondido, era el que decía, no hay que hacer esto, es así, es así, si era por el sindicato, de directores, o algo así, que no podían participar, de más de determinada cantidad, de proyectos al año, exacto, a lo bien, sí señor, parce, se lo veo mal, pero, Gemisha, por favor, mándale un saludo a Troy, que está aquí, bombardeando el chat, ay, claro que sí, un beso, grande para Troy, cuando se mandó el beso, se interrumpió, y ahorita vamos a saludarlo, cuando se mandó el beso, se interrumpió, tiene que repetirlo, y sin antifaz, y sin tapabocas, esto está llevando muy, muy en serio, esto del COVID, ah, sí, la vamos a ver, la vamos a ver, sin tapabocas, sin camisa, vamos, eso tiene que valer la pena, para los que, bueno, la fortuna de conocer, el rostro de Nani, y la verdad, es una mujer, muy atractiva, no sé por qué usas, tanta joda en la cara, muy tímida, no, por eso mejor me tapo, nunca acostumbro a hacer esto, la verdad no lo hago, tranquila, eso me lo han dicho, varias veces, uy, qué horror esta gente, bienvenido a Doniandro Geek, señorita Ana Pacheco, creo que así te ves más cómoda, no había razón, no había razón, de otra manera, no había razón, no se tapan estos que son bien feos, exacto, mira la cara de nosotros, acaba de subir el rating del canal, se disparó, no, les va a jamás, muchas gracias, por llevarnos la idea, con el capricho, la verdad, Troy, la verdad es que no voy a sacar, a mis panelistas, para que se vea solo, la cara de, de nadie, o sea, yo a ustedes les tengo mucho cariño, pero no mamen, Troy está con, con pene en mano, ya hablando demasiado, está demasiado arrecho, Nani, ¿qué pasó? no se vaya, se está acomodando, se está acomodando, bueno, sigamos con otra, entonces no era íncubos, era la entidad, era el ente, el ente, bueno, la verdad, es que, honestamente, o, o, justifico a Nani, Nani es una suscriptora, de Doniandro Geek, que apoya mucho el canal, y me pareció muy interesante, conociendo su historial, en el tema de películas, de, de historias y relatos de terror, yo fui el que le insistí, que por favor viniera, y ella me dijo, no, pero me da miedo, me da miedo, entonces no la voy a culpar, ni la voy a juzgar, como si juzgue a Juan Carlos, con el feedback, entonces, ¿a mí con qué, perdón? con el feedback, ya se le olvidó, eso no lo vamos a dejar olvidar, nunca, hijo de puta, no sé, no sé de qué estoy hablando, no recuerdo, la mlesia selectiva, de la transmisión, y era el hombre, ay Dios mío, ay Dios mío, pero bueno, Dani, nos encanta conocer tu rostro, y por favor, si puedes, yo sé que nos dijiste, que tenías tiempo limitado, por el tema de tu familia, y esas cosas, sin embargo, pues, muy, muy chévere, poder tenerte aquí, sigue con nosotros, todo el tiempo que quieras, para seguir opinando, de las películas, que vamos a ir mencionando, ¿vale? Si quieres. claro que sí, claro que sí, listo, bajo, para saludar a todos en el chat, y si no, vuelvo a subir, no hay problema, pero aquí sigo, dame para que no falle el internet, no, 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 de momento todo va de maravilla, y la verdad, yo estoy muy contento de tenerte aquí, nos estamos divirtiéndolo grande, y Cristina, tú eres la próxima que viene acá, la próxima víctima, de Don Leandro Geek, de la mesa, de nuestro próximo chivo expiatorio, bueno. Toca con Héctor, toca con Héctor, bueno. ¿Con Don Héctor? ¿Con Don Héctor? ¿Qué pasó? Por ahí lo vi, ya no lo vi más. Ah, no, 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 él, él también se supone que se va a conectar, en el del terror de los noventas, vámonos con la, la primer película de Juanca, ¿cuál es la que quiero? Vale. Basta, chicos. ¿Juanca? Yo, ya listo, eh, la primera, no es de los ochentas, es un poquitico antes, pero me vale, me parece que vale la pena meterla. Eso casi me vale. Me vale un culo y la voy a meter, porque sí, entonces ya sé cuál es, tómela. Sí, Halloween, espectacular, espectacular, de las primeras películas de terror, bien hechecitas, también es dirigida por el señor Carpenter, y brilla, y brilla, porque es una película que durante toda su duración es bastante, bastante tensa, y me parece que maneja la música muy bien. El tema de la banda sonora, que es supremamente sencillo, pero logra generar esa tensión, y creo que parece que todo el partido es el primer, el primer, el primer, es la serie y es el primer loco con cuchillo en mano que sale a perseguir gente. Estamos hablando de estos antes de Freddy, antes de Jason, antes de, antes de todos esos. El papá, de los locos armados con, el abuelito, de los locos armados con alguna joda corto, punzante o contundente, persiguiendo adolescentes a rechos. Ah sí, porque aquí, aquí no había pecado más grave, que el pecado del adulterio. Aquí todo el que esté teniendo relaciones extramatrimoniales, es condenado a muerte, y a una muerte horrible, aunque esta película no es tan explícita. Esta película, sus muertes suceden fuera de cámara, más que todo por un tema de presupuesto. Y esta película, si mal no estoy, lo que la hizo grande, entre otras cosas, fue que Jamie Lee Curtis, hace un papel, pues es que es una gran actriz, y esa creo que es la primera película, la segunda. La primera. Creo que es la única actriz real, en esta película, junto con el Dr. Loomis, ¿no? Y lo hace del puta. O sea, Jamie Lee Curtis hizo que todo el mundo amara esta película, más que la premisa, más que el personaje, ya después obviamente, también el personaje, porque también es un personaje muy interesante, ¿no? Claro. Michael Myers. Sí. Michael Myers. ¿Por qué te fuiste del panel? Aquí te quería ver para que opinaras también de las películas, no te desconectes. Pero si ya dijo que iba a estar en el chat un rato, y que si acaso ahorita volví. Ay, pronto yo no escuché, es que recuerden que yo soy medio suave. ¿Y en qué me quedé? Sí, el personaje, Michael Myers, es un villano, y esta película está llena de curiosidades. Muchas de las escenas en exteriores, usted ve esas calles vacías, no hay carros, no hay nada, genera tensión, una angustia existencial, y era que es que básicamente no había presupuesto para extras. Por eso está todo vacío. Que lo hicieron funcionar a su favor. Igual, la máscara de Michael Myers, ¿cómo se llama este? El de Star Trek. ¿El señor Spock? No, el cuchito del capitán. Ah, el capitán Kirk. Kirk, el actor. Esa máscara es de ese personaje. No había presupuesto, la compraron, la pintaron de blanco, y tome, venga su villano. ¿Saben cómo es que se llama? Se me olvidó el nombre. Sí, ahorita me acuerdo de Boston League, hay un montón de vainas, pero no me acuerdo. Y ese man es famosísimo en Estados Unidos, ahorita no me acuerdo el nombre. William Shatner. William Shatner. Esa es la máscara del claro, en sus bellas épocas, cuando estaba joven y bello, en una máscara del man, la compraron, no había presupuesto para más, la pintaron de blanco, y ahí tiene su villano. Y es de bajo. Lo genial de esto, es que es un personaje que no te bardea, como dicen los argentinos, no te jode. O sea, él llega a matarte y ya. O sea, él no te va a decir tres palabras, él no te va a decir, ah, cómo estás de bonita, vengo a cogerte, nada. Él se ha callado, y esa máscara hace que no, parece que no tuviera ojos, o el perro. O sea, realmente es muy cerdo, ¿no? La pinta, es totalmente inexpresivo, tiene un overol, un cuchillo a la máscara, y ya, él no sonríe, él no habla, él no se queja, él nada. Esa maldad, sí, es una, y además que lo muestran como una maldad imparable. Es la, 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 la voz del terror de esta noche, aquí está. Sí, venga, me, me, me mío un poquito y todo, muchas gracias. Y nosotros hablando de películas de terror, y él jugando Super Mario 3 Huerta en la Wii U. Y asustándolos de rebote. Ah, y salió Héctor, Héctor con sus datos. Héctor es la enciclopedia, él es el, él es el Wikipedia de nuestro canal. Bueno, bueno, esta película sí les voy a dar, en términos generales, lo que más me gusta, y es que este villano es completamente enigmático. Entonces, sobre él no cae el peso de la motivación, entonces uno no sabe por qué lo hace, o no tiene muy claro por qué lo hace. No se basa en cosas sobrenaturales. Asume uno que pueden ser psiquiátricas o psicológicas, pero no es algo que, o sea, no es algo que la película intente explicar. Que sus secuelas, después de... Lo insinúan, que me lo interrumpo, lo insinúan porque, porque la película empieza, con un niño de seis años, matando apuñaladas a la familia. Sí. A la hermana. A el chino. Sí, a la hermana, al chino. Y la escena como la graban, que solo se ve por los dos huequitos de la máscara. Sí. O sea, es muy bien manejada, y uno dice, el chino está loco. La historia de esa película, si mal no recuerdo, empieza diciendo que veintiún años después de esos acontecimientos, es que llega este perro con la máscara, que se escapa del psiquiátrico. Sí, pero no se puede explicar el detalle del porqué, que otras películas sí trataron de Halloween, continuaciones de, creo que las únicas dos canónicas son la Halloween y la Halloween 2, y después la Halloween 2018. No, ni siquiera la 2, la 2 la quitaron. Y la 2 es de Carpenter, y la sacaron también del canón, ¿no? Sí, porque también le metieron, querían meterle más historia, querían meterle... Algo sobrenatural. Sí, no, y no solo eso, sino también querían meterle un punto de giro, que ellos dos eran hermanos, estos dos, que estamos viendo en las fotos. Sí, ah, sí, señor. Pero no, no funciona, no, en la historia, en la historia de Halloween, después dijeron, esto no funciona, porque lo que querían hacer era un punto de giro, y no era nada de eso, o sea, Carpenter ni nadie quería hacer esa vaina, Carpenter lo obligaron a hacer un punto de giro, en la 2, esa es una de las, de los datos de, de curiosos que hay de esta película, es que en la 2, casi no le dejaron hacer nada a lo que quería hacer Carpenter, y una de las cosas que lo obligaron a hacer fue eso, un punto de giro en el que estos dos tuvieron una empatía mucho más, lo que dice Leandro, que hubiera una explicación más de por qué la atacaba tanto, qué quería tanto, lo que la hermana que sobrevivió de esa vez de la muerte, que no sé qué, y qué quería matarla, porque el chino tenía que hacer eso, era como, como una orden del diablo pues, y eso, cuando sale la nueva Halloween, que fue el año, ¿no? ¿2018? Sí, esa película, ¿la última? Sí, esa película, Sí, ahorita sale Halloween Kills, que es la que le sigue, que es la, que va a ser la más nueva, antes de esa, la que salió hace poquito, en esa película dicen eso, dicen, la única que es canónica es la 1, las demás fueron maricadas, fueron maricadas, fueron inventos, de hecho hay una parte en esa película donde dicen, ay, y así que el, que él era, que él seguía a la hermana, y decían, ¿qué es eso? Eso fue un documental falso, y no sé qué. Sí. Se limpiaron las manos con esa mierda, porque realmente se les fue mucho la olla, con Halloween, al hacerlo franquicia, se les fue muchísimo la olla, porque no dejaron hacer a Carpentier, no sé nada. lo resucitaron, lo metieron en un culto satánico, ¿este fue al espacio? ¿O como Jason o como Pink? No lo recuerdo. no. Yo creo que este no, pero si. No. Pero Sarali Curtis también, ella volvió para la franquicia en H2O. Que también es mala. Uy, pues puta, pero más mala que pedirle culo al papá, qué película tan colorrea, Esa película es una completa mierda. O sea, para mí, de todas las que se llaman Halloween, rescatables son, la original del 78, y la de Robson. La del 2018, que vendrían a ser como secuela directa, Sí. Y la primera de Robson. Sí, y la segunda, porque la segunda, es un patadón en los huevos. Sí, y siempre tiene que meter, a su esposa, ni siquiera es una actriz, la mujer del man, y siempre la tiene que meter, que mamira. Y ya se le, o sea, yo creo que el man estaba muy viajado, cuando estaba dirigiendo eso. Lo que pasa es que, él no quería hacer la segunda parte, de, él no quería hacer Halloween 2, y lo obligaron, y lo obligaron, y lo obligaron, y cogió, es una película que, es tan errónea, tan. Es cogida este azul. Es una, es una. Déjame mi amor, que estoy trabajando. Es una cosa horrible, ese azul. Trabajando, trabajando. Trabajando, sí señor. No, pero, pero Rob Zombie hace la escasidad Carpenter también, porque Carpenter metía la esposa en todo, no, no en la parte delante de cámara, sino detrás de él. O sea, por ejemplo, todos los diálogos de, de Jamie Lee Curtis, en la película de Halloween, los escribió la esposa de Carpenter, porque Carpenter no sabía, porque Carpenter no sabía, él decía que él no sabía cómo pensaría una mujer, y puso la esposa a hacer eso. Es una película escrita en familia. Sí. Sí. Es una, aquí Héctor nos botaba un dato, que era que la película original, no, costó una chichipatada, no costó ni el millón de dólares, 300 mil dólares. Lo grababa en 20 días, 300 mil dólares, y recobló más de 70 millones en la época. Sí. Que eso para esa época era un jurgonón de plata. Y a hoy esta película, yo creo que ha superado cualquier barrera de, o sea, es de los, de las películas que más ha generado réditos al, al, al cine del terror. Se convirtió en franquicia. Si se convierte en franquicia, significa que funciona, significa que hace plata. De otra forma, se hubiera muerto en la uno. Y eso es una de las cosas que logra Carpenter con esto. Además, lo que decía Donetor, esa película se graba en Pasadena, 20 días. O sea, eso fue, hágale, corra, 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 corra. Sí, eso fue rapidito, porque no se tenía dinero. Y creo que el que más ganó dinero, digamos, en la, en la preproducción, o sea, el que más cobró, creo que fue Carpenter. Y, por ejemplo, el que hacía de, de Myers, que no me acuerdo el nombre de él, el que se pone la máscara, porque pues obviamente nunca se ve la cara, corra 25 dólares al día. Y el que estuvo en el rodaje 20 días. O sea, ese man lo explotaron brutalmente, porque él era amigo de Carpenter de la universidad. O sea, se dejó convencer de, venga, ayúdeme, ayúdeme. Sí, igual usted no va a salir. Un sueldo chichipato y todo. Sí, era el típico como, no, a mí me da pena poner la cara en la cámara. No ofrezco que le ponga una máscara. Y además le pago, weón. Cuando, cuando Jamie Lee Curtis, que no era nadie, le pagaron 8 mil dólares para hacer la película. Héctor con sus datos nos dice, creo que el guión se escribió como en una o dos semanas. Héctor, ¿quiere para entrar? Ahí tiene el link para que se meta. Sí, nos cuenta también, claro. Sí, si hace falta. Sí, pero. ¿Para qué la Ruzi tenemos a Héctor? Sí, Héctor es el encarto. Es que John Carpenter, el man se firmó gran parte de lo que, junto con Wes Craven, ¿no? Marcó la década del terror de los ochentas, en mi opinión. Halloween, 78. La niebla, 1980. Escape de New York, que no es terror, pero pues igual es una muy buena película. La cosa, Christine, la del carro maldito que, pues bueno, eso sí ya ahí sí son opiniones. El príncipe de las tinieblas, de 1987. La villa de los condenados, o el pueblo de los malditos. Escape de los ángeles, que es ciencia ficción. Vampires, que esa ahorita está en Netflix, y de por sí que la tengo pendiente para ver. El man se marcó varias películas chéveres. Y es que es muy buen director. Muy, muy buen. Él es el que hace la música también, déjalo bueno. Él es el que hace la música. Un tipo talentosísimo. Sí. Bueno, lo que es que es la herida. Es icónica. Y de por sí que en Halloween 2018, el man, la tonada todavía la usaban. Claro, porque esa es la que vale. Es famosísima. Claro. Es famosísima. Y es muy sencilla. Claro. Y es supremamente tensa. Y es lo que a mí me gusta de esta película. Sabe manejar muy bien la tensión. Brilla por, porque a usted le están advirtiendo, suena la música, y usted sabe que va a salir Michael Myers en algún momento. Y pongamos el contexto del setenta y pico. Lo que yo digo, nosotros ahorita estamos desensibilizados al terror y al gorro. Claro. Como decíamos, por ejemplo, en Colombia. Sí, no. Sí. Además, no, y mundialmente. Para, para, para los, por ejemplo, para mí, hace unos años, un lunes normal era diez de la noche. Cuatro zombies, dos destripados, tres decapitados, un fútbol de barriados. Y a dormir hasta mañana, eso no genera ningún estrés. Ponga eso en el setenta y pico, güey, y no dormían. No dormían. Y lo que, lo que estábamos diciendo ahorita, lo bacano de este personaje, es que él no te va a decir absolutamente nada. Es decir, cuando salía en la película, no había una forma en la que el actor le dijera, venga, venga, no me haga eso. Y que él se quedara pensando, venga, ¿por qué no hacerlo? No, ese marica, si te aparecía es porque te iba a matar. Y era la genialidad que tenía con Jamie Lee Curtis, que a Jamie Lee Curtis no la podía matar. Y le seguía saliendo a ella. Y era, y era muy divertido porque era como, bueno, vamos a ver, o cómo se salva ahora, o cómo se va a morir. Y todo el tiempo tú estabas esperando era eso, a ver quién iba a ganar. Y eso lo logra Carpentier con una pendejada tan simple como un, tan persecución de gato y ratón. Es que es así de simple. Es muy simplista si usted la mira así, analizándole, es muy simple, pero la hace muy bien. Pero muy bien manejado. Claro. Es que esta película es muy buena, pero a mí me gusta más la versión de Rob Zombie. De pronto porque soy muy fan del man, ¿no? Y visualmente, y él desarrolla la historia muy interesante. Y sí, visualmente es mucho mejor. El cogeó la 1 y la 2 y las volvió una película. Que es que el tema de la... Cogió Halloween 1 y 2 de las originales de Carpentier y las volvió, fusionó las tramas para poder explicar y trató de sentarse a darle un verdadero origen al mal de Michael Myers. Que eso fue interesante, pero es el único que realmente ha hecho un origen del mal del tipo. Pero es que... No, es que ni siquiera metió un origen del mal. O sea, simplemente lo que hizo fue... Explicó un poquito más como la condición familiar. Buenas, buenas, don José. Igual, masacra a toda la familia y hay un poquito de historia del man en el psiquiátrico. De cómo se fue desconectando de la humanidad hasta que se volvió un... Y sus máscaras... Y las máscaras de papel, que me parece uno de esos... ¡Puto! Es para mí un detalle. La historia de él es la historia de millones de personas. Es un psicópata. No se necesita saber nada más. Un psicópata no tiene empatía, no sabe a quién le está haciendo daño, no sabe qué puede causar. No, Isabel. Y eso es una genialidad. Y cuando no se puede razonar, no se puede convencer nada. Nada porque no sabe qué está haciendo daño. Es un psicópata. Punto. ¿Qué dice Leandro? No se va a interrumpir. Qué pena. Es que estoy que me... Si no me muero atorado sin decirlo, pero el mejor vehículo de la película de Rob Zombie, más allá de Michael Myers, es el Dr. Loomis. Sí. Porque a través de la necesidad del tipo por sacarle provecho a la maldad de Myers, termina siendo un daño peor. Es que, bueno, esa es otra cosa que hay que decir en esta película del poco presupuesto que tenía, ¿no? Porque realmente lo que quería hacer al principio en esta película Carpenter era rendirle homenaje a nada más y nada menos que Alfred Hitchcock. O sea, él quería hacer algo que cogiera las películas de Hitchcock. Él no iba a hacer una película como estoy diciendo yo de Gato y el ratón. Era una película muy diferente que no se pudo hacer. Pero lo que le quedó a él en esta película fue los nombres de los personajes. Ahorita que usted nombró a Loomis, esos son personajes que salen de películas de Alfred Hitchcock. El nombre de Tommy Doyle está en la... Wendell Curry está en la ventana discreta. El Dr. Loomis es de psicosis. Marion Crane también sale por ahí. El nombre, esos nombres que están ahí. Marion Crane, quien haya visto psicosis, está ahí. Loomis está en la ventana discreta, perdón. Entonces esas cosas, lo que quería hacer Carpenter no fue lo que terminó haciendo. Pero aún así hizo una obra de arte. El que sabe, sabe, como dicen por ahí. Claro. Pues a mí esta película me gusta mucho. Vuelvo y digo, me gusta más el remake, pero esta película inspiró una serie de películas siguientes muy bacanas. Creo que esto fue primero que Viernes 13, ¿no? Sí. Y esto yo creo que le dio de comer un poquito a la idea de Viernes 13 con el tema del asesino enmascarado misterioso, sino que Viernes 13 tenía una historia misteriosa de fondo sobrenatural. Es que Viernes 13 ni siquiera... Yo nunca la seguí. Viernes 13 al principio no tenía nada que ver con un asesino slasher. Fue después que se convirtió en eso, ¿no? La primera película es la mamá la que hace todo ese. Es la mamá. La segunda es el chino con la máscara. Ahí es donde sale con la máscara. Pero es la máscara de almohada. Sí, pero sale... Exacto. Hasta la tercera es que se pone la máscara de Hawking tan icónica. Pero eso es la demostración de que estaban tratando de construir eso, un slasher que no querían que fuera Michael Myers, no querían ponerle máscara ni nada, pero se dieron cuenta que, pues, ¿para qué nos ponemos a evitar eso si esto es lo que funciona? Sí, claro. Y es el mismo personaje, por eso no lo querían hacer así. Es que es el mismo personaje. Si usted se da cuenta, Jason no habla tampoco, es un tipo indetenible, es la maldad pura. Entonces, no se puede hablar de plagio porque no tengo las pruebas, pero se parecen demasiado. No es plagio, pero casi. Bueno, me voy a ir con mi primer película. La estaban pidiendo en el chat y la verdad la tenía guardada de última, pero aquí no, entonces hagámoslo. Cementerio de Mascotas, alias Cementerio Maldito, que esta película a mí sí me jodió la cabeza. Esta película, otra de esas adaptaciones del señor Stephen King. Yo tengo el libro, ni siquiera lo he destapado, pero no por malos hábitos de lectura. Básicamente yo compro libros para leer cuando estoy de paseo, de viaje. Yo viajo mucho, pero con el tema de la pandemia, pues todo se jodió. Entonces aquí en casa me es difícil leer porque ya vieron a mi peladito, papi, papi, papi. Y es divertido, o sea, en otro momento la leeré, pero la película Cementerio Maldito yo la vi cuando tenía como nueve años y la verdad me dio durísimo esa película. Esa dio Cuscus, esa dio Cuscusito. Sí, es que es muy fuerte esa película. Y yo no sé... ¿Cómo? Además que se mete con algo que para mí el terror es bien delicado y es que es con los niños. Es con los niños. Esta película es de 1989, la dirige una señora llamada la Mary Lambert, de la cual no conozco más trabajo. Siendo muy honesto. Conocida por una serie ahorita de televisión que tuvo más o menos éxito en el 2016 que se llama Blacklist. Ahí yo la escucho, la fue la última vez que la vi. Puede habersele muchas otras cosas más. De hecho, aquí estoy viendo en IMDB que ella dirigió el video de Like a Prayer de Madonna. ¡Oh, qué miedo! Sí, eso es lo que ella terminó haciendo, videos y series así más o menos regularcitas, pues se nota que no le fue muy bien después de esto. Sí, pues es que la película en su momento costó 11 millones y medio de dólares, recaudó 74 millones, pero la película ha logrado con el tiempo posicionarse como algo de terror icónico, más que todo por la primicia, ni siquiera por las actuaciones, porque la película es pésimamente actuada, en mi opinión, ¿no? es una película que tiene muchos huecos en términos de actuación, porque no... Pues, digámoslo así, este niño, el niño que hace de... ¡Ay, cómo se llama! De niño. El niño que hace de niño. El niño que hace de niño. El niño que hace... El niño geish. Ese niño era... Era en las actuaciones que hace cuando aparece como resucitado, es terrible. O sea, es muy mal actuado, pero la primicia del niño que no... Que resucita y resucita malvado, es muy caspa. Además que la primicia del... Esta película tiene ideas que no sé si se sabe, no la supieron interpretar, y es, por ejemplo, el espectro que perseguía al personaje principal, a David, para tratar de advertirle que por favor no fuera a enterrar a que dejara que a veces la muerte es mejor. Y los recuerdos de la esposa sobre la hermana que tenía ese problema como de torsión muscular junto como con bulimia o anemia, no sé, que era la flaquita que se le veía toda la espina dorsal atrás de esa escena. Es horrible. Es que en esa película, esa película, la idea principal era, pues como por lo que pasa en el libro, obviamente, es la presencia del Wendigo. Wendigo es, digamos, una entidad maleola de pueblos amerindios, ¿no? Y la idea era tomarlo de ese lado, de ese lado, porque lo que se habla en el libro, lo que se habla en la historia del Wendigo y eso es que genera locura y canibalismo. Y eso lo tuvieron que quitar por obvias razones, ¿no? Imagínate al niño comiéndose al papá o algo así, eso hubiera sido un poquito más aterrador y más difícil de hacer. Y esa película, digamos que lo único que dejó de este aspecto es cuando el tipo está en el bosque, esas partes donde él escuchaba como ese sonido, el ulular y todas esas maricadas que suenan en la película, pero todo lo demás lo quitaron. Esa película tuvo problemas desde el principio. Esa película iba a ser dirigida por George Romero. El amanecer de los muertos. Sí, y él no lo aceptó o no lo aceptó o no pudo. Yo no me acuerdo qué fue lo que leí porque yo no viví esa época. ¿Cómo así que no se acuerda? Está en la iglesia hasta el papá. Pasó lo que les estaba diciendo yo ahorita que le dieron la dirección a una directora de estudio. Es decir, ¿tú qué estás haciendo? No, pues ahorita voy a acostarme a dormir. No, venga y dirige esta película. Este es uno de los grandes problemas que tienen esas películas de esta época que no les importaba quién se la daban. Les importaba para hacerla porque si no se perdían los derechos para hacerla. Es que la primicia es tan triste como el hecho de que, pues, digamos, así que yo cuando era niño me golpeaba fuerte ver la muerte de Gage. Pero ahora que tengo una edad y que tengo hijos no hay terror más grande para un papá que el perder a sus hijos. Y si a usted le ofrecieran la posibilidad de devolvernos a la vida así sea de una manera cuestionable, creo que el que es papá tomaría una decisión así por más absurda, estúpida, oiga, no haga eso. No, porque el amor que uno siente por un hijo va más allá de la lógica. Y estamos totalmente de acuerdo, pero, señor juez, a la evidencia me remito. Aquí es cuando yo empiezo a decir que el eje central de las películas de terror en muchos casos es la ausencia de sentido común. Sí. Porque es que pasó con el gato y el papá me venga el gato, entonces vamos a y el gato vuelve malo, vuelve dañado, vuelve jodido. Señor juez, la evidencia me remito a usted, ¿por qué cree que con el hijo va a ser distinto? Porque es un niño, porque no es un animal. Es que recordemos que el pensamiento está en que tú siempre te vas a excusar, entonces, sí, salió mal y no debería hacerlo, pero es mi hijo y él es un humano, de pronto a él sí lo puedo calmar, a él sí le puedo hacer que se críe diferente, porque necesita que el niño esté vivo. No solamente el caso aquí de padre e hijo, una persona que pierda una, que tenga una pérdida de alguien que ame, atesore, si le dan la oportunidad de decir revívalo, uno dice sí. Sí, es la empatía más grande que hay y creo que esta película es maravillosa por eso, porque uno dice, sí, yo también lo haría, yo también lo haría. Buen punto, es bien empática y uno engancha porque efectivamente yo lo haría, inclusive lo haría con alguna de mis mascotas porque eso duele mucho. Exacto, es que eso es lo que hacen con la mascota y el gato le sale una mierda. Me vas a una película y yo veo cómo controlo el perro después, pero que no se muera, que no se muera, le pongo bozán. La dolor, da mucho dolor, mucho dolor. Y esa película tiene una de las escenas que a mí más me marcó. La del camión atropellando. Uy, no, la atropellé al niño pero por... La cortada de... El chino bajo la cama y suáctete. Ah, ¿la de la jeta o la del talón? La del talón. Ambas. Uy, la del talón. Caray. Al punto, al punto que no he querido verme el remake. El remake es pésimo, pero es interesante verlo para ver efectos especiales diferentes, creo yo. Sí. mírala para ver efectos especiales diferentes porque la historia prácticamente es lo mismo. Lo que pasa es que el final sí es una estupidez completa. No, es una recontrable. Ahí sí, la cagaron. No, mírala. Sí, mírala. No quiero arruinársela porque de pronto si le gusta después me dice, ah, este es mi hijo que era mal. Y sabe, yo me gané el premio al padre del año con esta película. Yo la vi con mi hijo José Manuel, mi hijo mayor y le fascina. Es de las películas que tiene que ver una vez al año desde que la vio y la vio hace dos. le encanta, le encanta. Mi esposa me odia por eso. Si ese premio al papá del año está un poquito en veremos. Toca hablar con los jurados y ver cuánto les pasó porque fue. Y vean que no es la primera vez que cuenta que los chinos terminan viendo vainas que no deberían ver. ¿Cuáles películas de las que voy a hablar aquí las han visto y películas que ustedes han hablado aquí las han visto. Las únicas que no he visto son las de Nani porque yo no las conocía. De en adelante casi todo. ¿Sus hijos vieron Hellraiser? Las cuatro. Las cuatro importantes hasta cuando va al espacio. No, pues. O sea, vamos a tener Diga la verdad. Usted está criando y está educando y en ritos para seguir con la franquicia. Sí, exacto. Esa es la movida. Usted está haciendo una franquicia. Me parece este canal. Mis juegos y el canal. Esa es la herencia para ellos. Ya todo tiene sentido. Adoctrinamiento. Voy a estar en el envío hasta el niño ahí sentado. Buenas, mil liendros. ¿Qué pasó acá? Ya está educado, ya está listo. Buenas. Soy don liendrito. Y bienvenido a la catequesis. Y hay niños que llevan a los hijos. Hay gente, papá, que lleva a los hijos a las escuelas dominicales de las iglesias. Yo los pongo a ver mi historia. Eso da miedo. Vaya a una iglesia y mire esa gente ahí toda. A esa gente que es canonizada, mire cómo las canonizaron antes de. ¿Por qué las canonizan? Por el sufrimiento, por la muerte que tuvieron, por la forma en que sufrieron. Y eso no les parece, eso les parece normal. Ay, mira, mira, mi niña, a él, a él se lo comió un león y lo sacaron del estómago del león y lo volvieron a matar. Eso es genial. A Juana de Arco la quemaron viva. Sí, eso es una mierda. Perdón, la religión es muy bonita. Dios los bendiga a todos. Sí. Saquemos la Biblia y leamos el Salmo 19 antes de seguir la siguiente película. Listo. La siguiente película le corresponde a Alejandro. ¿Cuál hablo? No, yo, la última voy a dejar a las de Freddy porque creo que esas son las que más se pueden hablar. Hablemos del Resplandor. ¿Se había hablado también de otra película o finalmente no me pasó la tercera? Sí, sí, el Resplandor, el Resplandor es la otra. Esa fue la diapositiva que no hice. Le pido, me perdón. No pasa nada, no pasa nada porque creo que lo bacano de esta película es que se complementa o se conecta con lo que estamos hablando ahorita de Stephen King. O sea, Stephen King era el al que había que mirar para hacer una adaptación de una película ochentera. Y lo más bacano de los libros o de las películas que salen de Stephen King, de su memoria o de su escrito, es que se conectan con él. O sea, el universo, el multiverso no lo creó Marvel, el multiverso lo creó Stephen King. Si ustedes se han visto en películas como Pete's Cemetery, hay escenas donde hablan de un perro que sufría de rabia y que eso mataba a todo el mundo, están hablando de Cuyo. En el resplandor también hablan de películas diferentes del hombre, de la niebla siniestra y otras cosas. Digamos que eso es lo que hace muy interesante todo esto. O sea, qué fresco que si no está aquí la película. Yo creo que mucha gente o todo el mundo la ha visto. La premisa es muy sencilla. Es un escritor que lo convence de ir a cuidar un hotel y él dice, oiga, sí, me sirve para escribir mi libro y se va para allá con su familia y eso sí, antes de irse le dicen, marica, pero es que la última persona que estuvo ahí mató a todo el mundo, mató a toda su familia y el man dice, a mí eso no me pasa porque soy Jack Nicholson y me lo chocó a todos. Y me la pelan todos. Y me la pelan todos. Enterró al gato y se le devolvió malo, misma premisa, se le dice, se le advierte y siempre se lo advierte siempre se lo advierte de una persona que tiene un poder especial. Sí. Es lo más gracioso, o sea, si no le quieres creer a la persona que tiene un poder especial entonces a quién putas le vas a creer. Aquí yo no estoy de acuerdo con Johanna Rodríguez. Podrá ser su favorita, en eso no puedo estar en desacuerdo porque es su favorita, pero esta película es de las que me parece que tiene todas las cosas bacanas excepto la ejecución. Fue puta película así que me aburre. Lo que pasa es que esta es una película que es la tesis de lo que se tiene que hacer a la hora de hacer una película basada en no solamente porque está bien escrito el guión, no solamente porque la premisa es simple, no solamente porque estamos cogiendo un bestseller de un gran escritor, sino que también tiene a uno de los mejores directores de todos los tiempos que es Stanley Kubrick. Y que jodía por 20 ese higueputo. Y que volvió loco a los que están ahí. De hecho, a mí lo que no me gusta de esta película son las actuaciones de los demás porque lo que hace Jack Nicholson obviamente es maravilloso pero Shaley Duvall a mí siempre, siempre me da un dolor en el ano cada vez que la veo porque solo está haciendo la misma jeta de mierda que hace en toda la película. estresada y es que el man la unió. La misma cara de estrés y chillando y llorando. Y fue una cara que logró. Y el estrés era real. Exacto, y una cara que logró que le gustó a Kubrick la hizo en toda la película por eso. Y eso fue un gran error de Kubrick. O sea, la vieja lo hace horriblemente mal. Pero igual se siente la rabia y el estrés que tiene la vieja también. Entonces, esos son los logros de señor Kubrick. O sea, por eso era un maestro, por eso era un genio. Ahorita, ¿cuál es el director que quiere dárselas de Kubrick? El que está dirigiendo de Batman. El que dirigió la segunda y tercera parte del planeta de los simios las nuevas. Matt Ripps. Matt Ripps. Ese tipo ahorita le dicen que es el nuevo Kubrick no por la genialidad sino por lo jodón. Porque jode. Porque de Batman hasta allá se fue a los puños con Robert Pattinson. ¿Ah, sí? Incluso es que los ponchó follando en el batimóvil a Pattinson con la hija de Lenny Kravitz. Ajá, carajo. Pere, pere, googleo. Sí, usted, usted. Ven a ver si hay video. Qué cosa más terrorífica. Y ahora bien lo que yo les decía de la película es lo que dijo Don Leandro. Mucha gente dice la mejor película, la película genial, la película me encanta, es la mejor. A mí me aburre a muerte. Stephen King la odia. Esa película y sobre todo las películas de Kubrick son de amor u odio. Pero Stephen King no le gusta la película, no le gusta un carajo. Es que Stephen King la avala casi todas las películas que han hecho de su obra, pero esta se la, dice que no. De hecho Stephen King dice que Jack Nicholson lo hace muy mal o lo decía en ese momento porque la idea de él es que Jack tenía que tener una locura creciente. Pero si ustedes se dan cuenta pues Jack Nicholson desde el principio está haciendo una cara de que quiere matar a la familia. Pero él le dice puedes ir a matar a la familia, ¿cómo que se puede? Camine. Y la cara que tiene el hombre, es que la man tiene una cara. Pero es que él tiene cara de loco. Sí, pero todo el tiempo está loco. El man creo que ahorita está loco, ¿no? El tipo creo que ya ya está llevado. El tipo perdió los cabales y por eso es que ya no está actuando. Y Stephen King intentó que Jack Nicholson no estuviera en la película. Siempre, siempre decía que bueno, listo, no tengo poder. En ese momento él no tenía, digamos, el poder de la producción ni nada de eso más que vender su idea. Y decía, venga, si quieren les vendo la otra película más barata. Pero no tengan a Jack Nicholson porque no me sirve. Y no le hicieron caso. Y me parece que fue bueno que le hicieran caso porque creo que la mayoría de personas que nos gusta esta película es por Jack Nicholson. Es que Jack Nicholson salva la película pero a veces lo siento ya sobreactuado. ¡Es Jack! Esa escena es genial. Esa escena es la icónica. Sí, la escena de las gemelitas también estuvo chévere. Hay cosas bacanas pero a mí la película me parece de un ritmo extremadamente lento como Kubrick. Sí. Pero pues hay películas que el ritmo lento me funciona como en ojos bien cerrados. Lo que pasa es que es la temática, don Leandro. En la película todo el tiempo te están avisando qué es lo que va a pasar y no pasa porque es lenta. O sea, todo el tiempo te están diciendo eso. Todo el tiempo te están diciendo de hecho hay una escena donde hay un negro que lo hacen muy bien en Los Simpsons que dice ya si me necesitas ya mamá que yo sabré cuando lo necesites y piensa en mí yo llegaré y llega y luego cuando llega de una y creo que es el único muerto de la película. Bueno, igual que Jack Nicholson. El man la muerte cuando yo es que el problema es que la muerte del man me quita seriedad en la película me parece totalmente anticlimática el man así. Pero lo bacano en la película es que al final dicen que el tipo no estaba esa temporal porque después se ven una foto de 1925 y está él ahí. Y a uno le queda la duda si es si se murió ahí si es posesión exacto si realmente ese tipo estaba ahí o no estaba si se murió realmente congelado o más bien el congelamiento es algo literal perdón algo metafórico de que se olvidaron de él no le pusieron más cuidado ¿se me entiende? Eso es lo bonito de las películas de Kubrick. De por sí que la película en el final cambia con respecto al libro y eso es una de las cosas que Stephen King odió según lo que leí vuelvo y digo yo no soy fan de esta obra en particular pero bueno o sea a mí lo que pasa es que para mí es anticlimático que una película que se ha mostrado tan seria todo el tiempo termine con un man muriendo como una caricatura de los Looney Tunes por eso le digo que eso tiene más un algo para analizar más que para ver que ese sea el final porque lo dice la foto ahora bien es lo que le he dicho la foto puede interpretarse como cualquier otra cosa pero es lo que yo he dicho mil veces si la película es la suficientemente buena tú no le vas a hacer esa analogía de otra película la película sí te tiene que dejar un poquito insatisfecho para que tú tengas que ir a ver qué fue lo que pasó y hacerte tu otra película en la cabeza y esa película se ha reinterpretado de mil maneras en la gente que la busca es de culto es de estudio porque estas de las películas que si tú estudias televisión y eso siempre te lo van a mostrar en edición y todo eso a nivel visual los encuadres los planos esa película es una guía exacto la manera como maneja solamente el niño yéndose en triciclo y que la cámara lo siga de la forma que lo sigue y que se detenga en la forma que se detiene o sea esas cosas tienen algo de estudio ¿me entiendes? no es una vaina que no puede decir las cosas y esta película hablando o comparándola con Halloween por ejemplo que duró 20 días su rodaje esta película duró un año el rodaje y no iba a durar tanto esa película estaba premeditada tres meses de rodaje pero es que Kubrick es Kubrick claro venga buscamos un momento por lo que uno lee Kubrick lo único que trataba bien era el niño y el niño y el niño no sabía que estaban rodando una película de terror lo trataron con cuidadito todo el tiempo vamos a hacer una cosa ahorita y vas a supuestamente a ver algo raro entonces tú haces esto pero nunca le mostraron a las niñas ensangrentadas ni nada de eso fíjese que esta película costó en su momento 19 millones de dólares tal vez más por temas del sobretrabajo que costó y apenas recaudó 44 millones de dólares o sea es una película que en otras condiciones es una decepción pero esta fue de las que envejeció con gracia porque se empezó a volver una película de culto incluso aquí en el chat mucha gente está diciendo de mis favoritas me encanta me la pone durísima porque tiene muchísimas cosas se me inunda el sótano mire que esta película o sea era tan fastidioso Kubrick que él elegía los actores que iban a doblarla de la película no se amamos así así de mamón es él o sea yo tengo en mente un tono de voz tengo en mente una mirada tengo en mente cómo habla cómo grita entonces yo necesito escuchar también los actores de doblaje eso es lo que hacía Kubrick en sus películas el protagonista estaba contemplado entre Robert De Niro y Robin Williams si lo dice Héctor le creo sí bueno ¿cuántos años tenía Robin Williams en esa época? mi película estaba haciendo Robin Williams porque se me hace muy raro que no lo hayan elegido pues seguramente Peter Pan o estaba haciendo películas no porque este es del 80 del 80 ah y Peter Pan es como del 86 venga miramos que estaba haciendo viejo Robin Williams porque se me hace muy raro que no lo hayan elegido cuando no querían a este yo no sé si hubiera funcionado el señor Williams madre que hace manera un actorazo yo creo que funciona de manera muy versátil usted nunca lo vio en la película que hace como de psicópata sí sí One Hour Photo ese man era muy versátil alma bendita alma bendita y era un actorazo yo estoy viendo acá el 80 él estaba haciendo Popeye como que el actor de Popeye saliera en The Shining no o sea no obviamente si el man pareció ahí le dijeron el de Popeye ni por el putas ahí está la explicación ¿por qué no lo escogieron para The Shining? pues porque estaba haciendo Popeye o sea como que se les ocurre y pues él era actor de TV series antes de eso él era el actor era de Mirky Mundy ¿Cómo se llama? Mork Morky Mindy la que era en Happy Days o sea ¿cómo vas a acoger a una persona que es muy versátil y nosotros lo sabemos ya que es un actorazo sobre Jack Nicholson o sea es que era imposible entonces obviamente si alguien pensó en Robin Williams porque es un gran actor tienes razón pero ¿cómo se lo vendes a una persona como Kuri? ¿Cómo le vendes a alguien que sí va a poder hacerlo? ¿Y el otro cuál era? El tema navideño ¿Cuál fue el otro que dijo ¿Quién? ¿Don Hector? Don Hector Robert De Niro No, Robert De Niro ¿Qué estaba haciendo Robert? Había salido Taxi Driver de Sí, porque es del 78 hay que ver qué estaba haciendo en el 80 en el 80 Toro Salvaje Si hubiera salido Heliculaza De pronto era muy caro para ponerlo Sí, yo creo que estaba por ese lado y también por la producción creo que es de la misma época de los mismos momentos cuando está haciendo la producción Aquí tenemos otro Shining Lover Shining a mí me encanta pero no me encanta como película de terror me encanta como película de estudio me parece que estudiar esa película es interesantísimo Sí Me sostengo en que no me gusta pero entiendo porque a la gente sí le gusta Claro No, está bien ¿Qué tal nosotros decirle a Don Hector no le gusta? Entonces me voy No me invito más No me moleste más Sabe que vayas Sabe que Sáqueme Llevole la idea un momento a Mari la Tenebrosa ¿Qué películas de terror navideño se les ocurre alguna? Yo la verdad el terror navideño nunca fue lo mío El Santa Claus del terror es que en un envío que hicimos que los invito a que vayan a verlo no importa que ya no esté en vivo Estuvimos los tres de invitados con Punto Paranormal Perú Yo expliqué una vez en un momento esto es un tema de merchandising y de venta cuando vieron que funcionaban películas como Halloween Viernes 13 Pesaría en la calle en el infierno cuando se dieron cuenta que funcionaban esas películas que son no solamente de slasher sino que son temáticas porque son de una fecha en específico San Valentín Sí, San Valentín de la muerte los huevos de Pascua con sangre mi mamá me mima y el día del papá y esas maricadas empezaron los productores lo que hacían era coger un calendario y decir ¿cuál no hemos usado? ¿qué fecha no hemos usado? y Navidad no la usaban porque Navidad era un tema familiar Navidad era una de las cosas que decían no, esto hay que venderlo es para la familia para que el regalo prometido y que pobrecito Santa Claus y que no sé qué y al final alguien empezó a hacer películas de terror y hicieron esas películas de Santa Claus de la muerte y un montón de por qué días más de un muñeco de nieve diabólico y no sé qué si, empezaron a inventarse cosas y empezaron a leer películas de los critters los critters fue de Semana Santa los huevos de Pascua ¿no? Sí además imagínense el peligro a nivel de mercado donde sacaran un papá Noel malo y los chinos le empezaron a coger miedo se les caga el negocio se les llama Silent Night la que es la del papá Noel que mata Silent Night el Krampus uy, yo estuve viendo la película y no le encuentro el terror eso es una no, pero Krampus en la mitología es terror porque Krampus es digamos la contraparte del Santa Claus o sea, Krampus es el que viene por ti si tú no te portaste bien esa mariconadita de que en Navidad tú tienes un regalo o carbón no él no va por carbón él venía a cogerte a cogerte en serio Krampus digamos que la temática es mítica es mitológica o sea, no es basada en una película por eso no la nombré pero sí hay muchas películas de terror de la época de Navidad yo pues les recuerdo hay una que se llama Silent Night que es la más conocida y también está Stringer in the House Gremlins que dijo su merced también está en Navidad es después Gremlins Gremlins está en Navidad Krampus pero Gremlins no aplica para terror pero estaba pensada en terror en su momento fue clasificada como terror igual que Beetlejuice Beetlejuice es terror lo que pasa es que en su momento la ejecución ha sido terror las huevas esto es una comedia pero no recuerden una cosa las personas para vender piensan en de qué trata el terror entonces que es la temática de terror lo paranormal fantasmas criaturas que no conocemos entonces eso por eso lo catalogan como terror pero es terror no no lo es Gremlins no es terror pero obviamente pues póngase usted en los pantalones suyos en el que usted compre un perrito y que si lo baña le van a salir huevos de la espalda de perros más malos que lo van a matar ¿no? entonces es como decir bueno la temática si es terror pero no está hecha de terror no es no es ese formato pero obviamente la temática si se vendía como terror Gremlins y muchas otras Beetlejuice también diga tres veces tres veces Beetlejuice eso no está inventado por Tim Burton hablar decir tres veces frente a un espejo Candyman eso está hace rato Bloody Mary si tú dices tres veces Bloody Mary se te aparece la sesión de Bloody Mary y te coges de los huevos así de simple pues de por sí que nosotros tenemos nuestra versión colombiana ¿no? que diga diablo unos 66 veces en el espejo y se le aparece uy y como hace uno la cuenta pin 1 pin 2 y sigue derecho ay dije 67 ya no apareció diga J. Mario Valencia cinco veces y se le aparece y le lee un cuento de ángeles un saludo eso sí asusta eso sí asusta un saludo para el infierno no sigan porque no me hago popó encima del miedo vámonos con otra película Don Juanca la segunda suya ¿de qué quiere hablar? Hellraiser eso sí es mucha belleza se fue muy pesado ya película es que es mala mala diga 69 ay sí eso sí qué miedo rico ¿y qué? es Hellraiser diga 69 frente a un espejo no mentira ya no me acuerdo conté esto es arriba y quítese las costillas como deja el cuento de una usted dijo es mala y de una mire de una tenga su puntilla lo que pasa es que la peli no es ni la mitad de lo que hay en el libro no sé si habla de The Shining o de Hellraiser yo tomo que está comentando a Hellraiser no yo creo que es The Shining porque Hellraiser hasta donde yo sé eso no tiene libro eso tiene libro huevón The Shining pero basado en no es un libro del culto del placer sadomasoquista y otras artes oscuras algo así se llama por eso pero eso no es no es una adaptación de es basado en es basado o sea que el libro puede ser basado en la película igual que el cómic es basado en la película pues toca que el señor ¿dónde está? pero antes de que sigamos Krampus el único miedo que me dio fue volver a pagar por una película tan mala no me gustó y Krampus como así que pagar en estas épocas la idea una mujer yo creo que de pronto le castigan el canal a Don Liendro pero pues a la mierda streamio es una buena opción además para además este libro para mí sirve para catalogar lo mala que puede ser una película si no está es que tiene que ser muy mala está viuda negra porque qué película tan hijo de puta muy mala ridícula o sea ya Disney se cagó todo no me da miedo pero da asco o sea el horror exagerado ¿cuál es esta Hellraiser? Hellraiser no pero esta de gore es suavecita no pero siga siga explícame la película ¿cómo? ¿la cara? ¿esta no es la cena? ¿esta no es la película en cual Hellraiser es? que le agarran la cara y se la van arrancando Hellraiser y Jesús Sangro uy que esa toma es una chimba chimba Juanca lo interrumpimos mucho perdónenme Hellraiser para mí esta es de las películas la película es mala es desorganizada es vuelvo al cuento de la la ausencia uno de coherencia y dos de sentido común eso lo habíamos más ahorita más del antico pero lo interesante es que un personaje salva la película y Spinger ok o sea lo único interesante de la película son los cenobitas y no salen un minuto y no salen un minuto y este o sea el personaje es muy bacano pero la película como tal es mala no estoy tan de acuerdo pues ya lo habíamos dicho mal dirigida mal dirigida la historia es confusa y no está bien aprovechada porque a usted le dejan muchos huecos le hablan del placer y el dolor juntos pero no elaboran una idea muestran este rompecabezas demoníaco que en forma de cubo que al principio de la película está el man sentado y se nota que es un complique armarlo y en medio de velas como una vaina ritual y aparecen las cadenas y pum y luego muestran la cara del man cortada en pedazos y que llegue a este pingel y la comoda muy bacana pero de ahí para adelante vainas o sea que yo digo que me sacan de la historia de la película cuando están en esta escena cuando están subiendo el colchón que el papá de la china se corta con una puntilla con la cabeza de una puntilla eso no corta y qué tan bestia hay que ser uno para que le tengan que coger puntos con la cabeza de una puntilla o sea si se saliera la punta si fuera la punta de la puntilla me lo creo pero con la cabeza no hay gente muy bestia yo me he cortado hasta con tarros de gelatina yo soy una hueva hay gente muy bestia pues en Colombia hay gente que dice que Álvaro Uribe fue un buen presidente pero mire pero es que eso es estupidez pero eso no va en contra de las leyes de la física y de la anatomía pero la gente es muy estúpida y hacen lo que sea esta película es mala por una razón esta película es de Cliff Baker primero que todo era director de solamente musicales en ese momento de videos o sea él no había hecho nada de una película y a la hora de hacer una producción la cagó porque le dieron un millón de dólares para producirla y se la tiró en un efecto final cuando iban a terminar la película ya no había plata y él llamó a un amigo y dijo terminémosla nosotros hagamos los efectos nosotros y por eso el final de la película pierde tanta calidad una película que tiene tantas cosas buenas y que al final se vea tan mal es por eso pero que cosas buenas yo se las digo yo se las digo porque yo soy porque para mí peré peré para mí cosas buenas que tiene la película la idea los cenobitas o sea ese concepto este huevón por eso el maquillaje pero hasta ahí pero a nivel de actuaciones el drama de julia el drama de julia la resurrección de frank marita usted tiene o sea usted julia la vida tiene que ser muy arrecha para ver esa baile y querer resucitarla y volvérselo a comer huevo y dejarse manosear de eso o sea usted tiene que estar muy 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 llevado de la rechera o el marido tiene que ser muy 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 mal polvo uno en la rechera hace muchas cosas no yo tengo un límite yo tengo un límite yo solo digo que yo solamente hablo del nivel de producción y a mí me parece que la película si no se hubiera caído en su producción en su dinero en la plata en la falta de plata hubiera terminado siendo una película mucho más sólida sólida de lo que fue sin embargo la película que costó un millón de dólares ganó como 20 millones y por eso es que hay franquicia de esta película pero por ejemplo este actor este actor duraba 6 horas en maquillaje ahí se fue la plata fue por eso y hay una anécdota muy chistosa que este man cuando llegó a la fiesta de producción todo el mundo como que lo miraba como ¿este man quién es? y el man el man hijo de puta pero porque son tan ratas exacto el man era como ¿por qué son tan ratas? y yo era amigo de todos los de producción y me la pasaba con ellos y tal y alguien le dijo ¿usted quién es? pues marica yo soy la ah es que a usted solo lo veíamos con maquillaje marica no lo reconocimos de lo bien hecho que está el maquillaje y de lo bien hecho que está expresado y todo esa anécdota es muy chistosa por eso porque imagínese un tipo que el man casi no toma el papel ¿si? el man casi no toma el papel porque era para la época en la que este tipo si es un actor de tablas él venía del teatro y él decía pero ¿cómo así que voy a salir en una película donde estoy completamente maquillado y no se me ve el rostro entonces pues necesito o sea que reconocimiento que gano yo si mi cara no se va a reconocer esta película no va a impulsar mi carrera de por sí que eso obligó a que en Hellraiser 2 tuviese más protagonismo y en Hellraiser 3 fuera el protagonista incluso en el lado humano es por lo que dice Juan es que el que se salvó la película es este güey o sea la película es Pinkhead ¿si? porque por ejemplo a mí me causó mucha grasa viéndola toda esta secuencia cuando llega se me olvidó el nombre de la china Cristi la hija que sube a ese desbando o sea voy a empezar por el principio yo agarro a mi esposa y me voy a trastear a la casa de mi hermano yo llego a eso y eso más cara de casa tiene cara de olla de metedero de roto inmundo asqueroso ¿si? ratas sí ratas comida podrida imágenes de santos un colcho envuelto mierda o sea a mí me daría asco y el sentido común que dice no claro yo me trasteo la otra semana eso pa' que limpio que hijo de putas ¿si? entonces a mí me saca de quicio que no le metan eso con dos de pañete se arregla no marica eso estaba vuelto mierda eso estaba vuelto mierda y empiezo yo a sufrir y más adelante más adelante llega esta china sube a la azotea se encuentra este personaje despellejado vestido manchado de sangre y el man me empieza a hablar claro yo le pongo atención no marica yo salgo corriendo o sea cojo la caja esta el man se timbra se alarma yo boto eso por la ventana y me vuelo obviamente yo lo que voy a hacer es coger la caja me desmayo en el hospital vuelvo y la cojo y tengo que empezar a joder con ella o sea un bicho un bicho despellejado me acaba de decir que se la de y yo que voy a hacer obviamente voy a jugar con ella a ver que tan grave puede ser un muro que era macizo se abre hay un pasillo oscuro tenebroso asqueroso el sentido común que dice pues hay que ir a ver que pasa no marica uno tiene derecho a ser bruto pero no abusar pero mire que eso fue mejorando en otras películas porque ya después el sentido común era hay un ruido allá abajo en el sótano y mandaban en el negro las películas también aprenden de sus errores si vaya bobo yo porque vaya vaya pero que hay que hacer allá ay no marica no quiero luego le jodan el canal un saludo a los afroamericanos y a los indios pero o sea nosotros lo queremos mucho oiga el cine de terror no se preocupen son ese tipo de cosas esa película le da un montón de problemas y es mala en el aspecto que es descarada en el sentido de que cliff baker le empezó a hablar verga por lo que les digo se quedó sin plata y es una de las pocas películas que no cuentan con una persona que les vigile el racor lo que se llama script y si ustedes se dan cuenta en esa película no me acuerdo que personaje es el que le ponen una venda y la tienen la mano derecha y en la siguiente se la tienen la izquierda y otra vez está en la derecha al papá que se corta con una puntilla ese y le ponen eso y de pronto estás en otra mano ¿por qué? porque les valía verga y cuando empezaron a hacer regrabaciones pues ¿dónde la tenía? yo no me acuerdo yo me la pongo acá o sea está muy mal dirigida y aún así ganó plata o sea de lo que costó a lo que ganó pero yo creo que ganó plata fue por el morbo de ver a los bichos para mí los bichos hacen la película porque como personajes como creación de personajes desde el punto de vista teórico escrito la puesta en escena son espectaculares esas vainas si pueden llegar a asustar Hellraiser si le puedo compartir mi opinión basado en lo que quiero defender bueno a mí si el papel de Julia si me trama porque es el papel de una señora aburrida harta de su vida rutinaria que es madrastra una persona es una madrastra que no tuvo es una vagabunda comiéndose al hermano el marido desde el día de la boda no jodas pobrecita ella es una zunga vagabunda culipronta y más pero ¿qué hora es? 10 y 20 ¿qué hora traje una tía al canal traje una tía y prejuicioso como rongo no pobrecita la víctima ay no si qué pecado pues no la viejas cagada hola si bienvenida llegaste a la película propia hello guapa hablaron de sexo y llegó Sil llegó Sil estábamos hablando de cosas feas de cosas malas de caminotas lujuriosa así hola Sil hola ¿me llamaron? sí como Viten tres veces nombran sexo y llega ella qué marica qué hermoso llega es que esta mujer para que lo sepan los restos miembros del canal le encanta escuchar groserías en colombiano es el atractivo de don Leandro Geek para ella ella no le importan los videojuegos ella no le importa la música ella no le importa la temática las películas ella no le importa sino escucharnos decir vulgaridades a ella no le gusta que por allá en la argentina ya dicen jueputa así jueputa ya debe haber una comunidad entera diciendo pirogo con otra de jueputa esto es una clase de español colombiano entonces sigamos a lo que me refiero es a que Julia es el reflejo de un amor que en su frustración en su y es un amor pasional es un amor netamente sexual donde ella decide renunciar a sus principios y a la solapadez que tuvo en su momento de taparle la mentira de taparle su pecado a su marido decide ayudar al que fue el único aparentemente o insinuó el único hombre que la llevó a romper su código moral y es capaz de ir más lejos con tal de verlo bien y el tipo como la usa para poder conseguir su fin incluso fingiendo amor hasta el último momento cuando la traiciona entonces ahí me parece que hay un tema humano muy fuerte que puede ser exagerado claro porque ver enamorada a la vieja de un man despellejado pues puede ser poco creíble pero es un amor que va más allá de la aunque es un amor pasional es algo que va más allá de la libido sexual es que ella con él se siente realmente ella eso es lo que yo siento que sucede con este personaje que me parece el más interesante y como ella es curioso que la muestran como una mujer seductora pero pues se parece más o menos a alguna de mis tías en la época en la que trabajaba en alguna empresa de no sé en un secretariado o en una área de ventas que no se veían chéveres que veían con ese pelo cortico que parecía un gato muerto en la cabeza y con esa falda los ochentas los ochentas nosotros teníamos una boleta en esa época la curva del viento que las figuras femeninas que hoy se destacan pero aquí dice por lo menos películas de terror en la historia de la tóxica real de alguien tal vez pareciera sí muy similar pero ese desarrollo me parece involuntal hasta donde una persona puede llegar a rebajar su escala moral sin antes haber sido una mala persona pero motivada por un un sentimiento erróneamente llamado amor me gusta mucho eso y me gusta mucho el tema de la idea de la exploración de los placeres más allá del bien y del mal más allá del placer y el dolor que el mayor el mensaje de la película realmente es el placer más grande es el dolor y eso es pero esa es una hilada fina porque en la película como tal o sea viendo la película sola lo que pasa es que aquí es cuando yo yo entro a una cosa y es que esa película creo que después le sacaron libros le sacaron cómics y como 19 secuelas sí pero es que Keith Baker es el único que él dirigió esta no sé si dirigió la segunda y esta es la prueba reina de que el autor de la obra no es necesariamente la persona ideal para llevar a cabo la adaptación no Keith Baker lo hizo fatal pero a lo que yo iba esta película solita solita sin el material de apoyo explicativo adicional sin cómics secuelas y demás no funciona porque todo lo que usted está diciendo es que ni siquiera lo insinúan esa ya es lectura personal de fan no es cierto pero yo no me he acercado a los cómics y yo no tienes que hacerlo lo que está diciendo Juan es que no tienes que hacerlo sino que su merced con lo que vio está hilando y está haciendo lo que dijimos con The Shining que curiosamente su merced dijo a mí no me gusta The Shining por esto pero si le gusta Hellraiser haciendo exactamente el mismo ejercicio de ir hacia otro lado ah sí claro lo que pasa es que aquí si tengo un carisma especial no solo por Pinhead y por los cenobitas que son súper icónicos de por si que en mi próxima colección de Don Leandro Geek va con camisetas de Hellraiser ah ahora sí estamos hablando yo no me veo saliendo a la calle con un Mario Kart no porque no no es mi estilo el tipo tiene 40 años pero mentalmente tiene 60 lo dice el que no escucha nada después después de los 90 esa música es mala como yo papito como yo después de Pantera nada me lo para eso es otro problema pero es que eso es cierto háblese con Faisal que tiene una buena pepa para eso decidí pensado en acudir a la pepa he notado que que no sirve me está generando problemas pero bueno fuera de el confesionario pero miren una cosa que yo les digo a ustedes de esta película esta película tiene director Scott si mal no recuerdo porque esta película cuando salió originalmente cuando salió originalmente Cliff Baker le cortó creo que las mejores partes para poder salir en cine para hacer la censura si porque si no no se la había comprado es lo que estamos hablando ahorita estas películas lo que importa es o lo que importaba antes porque ahorita ya no tanto es en cuanto a cine se exhibía y Cliff Baker cortó las mejores partes las que más le costaron plata para poder pasar la censura entonces esta película tiene un director Scott que ha hecho que la gente no se dé cuenta del mal trabajo que hizo con la primera realmente o sea todavía tiene muchísimo más del por qué hizo tanta plata la primera todavía tiene mucho más para que uno se pregunte por qué si lo hizo muy mal en todos lados lo hizo mal es que si usted ve ese póster se ve supremamente interesante claro a hoy y creo que le van a sacar remake le han intentado sacar remakes ya han hecho de remakes continuaciones y continuaciones basándose más en la obra de Baker que en el que en la película y les ha ido muy mal hay uno que se llama tal cual así hay uno que se llama Cliff Baker's no sé qué Cliff Baker's Pinhead algo así no me acuerdo cómo se llama serie o película el libro el libro en el que se basa ah no mentiras aquí no está el libro esta es el esta es el nombre original de la película que era Sadomasoquistas de Ultratumba o Sadomasoquistas más allá de la Ultratumba la película la película realmente se iba a llamar al principio de Hellbound Heart ah que esa fue la segunda parte la segunda parte de Hellbound precisamente por eso Hellbound Heart y es eso es lo que usted habla de de ese amor dividido de esa persona que no sabe cómo llegar a la otra persona no sabe cómo terminarle a la otra para que se la coma a la otra tiene mucho de los principios del BDSM o sea eso lo que dice Juan yo creo que va mucho por ahí del 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 ese morbo tan tan jabroso están en un chat de lo más interesante de lo que le harían a Juan Carlos Juan va a ver el remake en Argentina o en México una de dos con la cajita al lado y lo voy a ver abriendo la cajita estamos hablando en ese caso se abre un muro aparece un pasillo y hágale papá solamente pon el pito ahí que ya se aprovechan ya poncharon cómo lo van a secuestrar y lo van a atar con cadenas ok tengo que estar más pendiente del chat me van a hacer BDSM a Juan me van a llevar a los límites del placer y me van a volver despacitico esperemos que no nos llene al límite del placer que lo disfruten mucho con esa edad que no llegue al límite que esté casi pero que no lo lleve casi 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 no queremos que después digan no es que un ataque al corazón ahí se lo volvemos además viene el tarot pero el mango no de su hibriladora al lado y pfff algo se inventa uno mamita son muy enfermas no creo que los rayúan me embalsaban uy no ya nos fuimos para otro lado pero estamos por el lado de Hellraiser todavía BDSM me guardan ahí tieso hay una película sobre eso se llama Necromantic si no la han visto se les recomiendo es de una pobre mujer que pierde a su ex novio y como le da tanto pesar que se le haya muerto fue y sacó el cadáver para tener sexo con él ay uno y uno lo buscan carajo ya lo van a buscar pero bueno evitemos la parte de matarme pero el resto bien vean la película vuelvo y digo no es una película perfecta pero lo que pasa es que esta película logró crear algo que en su momento fue muy impactante y es que aquí ya no se trata de no hay buenos en esta película no hay buenos en esta película no triunfa el bien no es el bien contra el mal es una batalla de placeres es una batalla de deseos malos es una película que semeja más el lado morboso de la humanidad por eso es que me parece tan impactante y tan importante pese a todos los errores que en su época tuvo pero errores fatales es lo que yo insisto si nosotros nos ponemos a mirar la película solo como película solo como bien de producción está fatal esa hijo de puta se totea está horriblemente mal está mal la historia tiene huecos no explica nada y todo por culpa de la plata es como una secuencia o sea es como un chisme mal contado que a usted le toca para ahí preguntar pero venga que pasó pero porque se fue para allá pero porque o sea muestran insinúan que el personaje este es es que es es de Dios todos los servicios ya está haciendo como calor no me atrapa el libro no me están apoyando con lo que estoy diciendo en la película pongámosle este chat la película es buena y Pantera me gusta pero ya no más esto es censura que yo que iba a decir se me olvidó se me olvidó que sí en la cajita que le pasen la cajita pero es que se me olvidó ah que estás organizada o sea nunca explican el man quién es o sea simplemente lo muestran que aquí tiene la caja que le preguntan cuál es su placer abre la caja y pasa eso y luego que se come a la hermana a la esposa del hermano y eso es todo el contexto que le dan a usted el man no muestra nada más que hubiera sido o sea el personaje puede llegar a ser muy interesante igual que Julia pero no muestran más pero no le parece interesante que se desate semejante mierdero simplemente por una persona que no pudo dejar atrás su pecado sexual no porque es que no porque es que falta desarrollo de la historia o sea la vieja nunca se ve o nunca la muestran como una vieja frustrada la muestran como una vieja amargada y de esas hay muchas y ya no 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 o sea no desarrollan los personajes de una manera interesante pierden tiempo de película mostrando a a dos manes ayudando en un trasteo bastante inútiles de por sí sí morboseando a la esposa y a la hija y el hijeputa les ofrece cerveza no o sea es una carencia de sentido común si la vieja les hubiera coqueteado o sea hubieran había como desarrollar esos personajes mucho más la película como película solita se cae ah pero esas cosas que usted dice ahí me hizo acordar de poltergeist usted va a hablar de esa ¿cierto? bueno entonces no digo lo que iba a decir nos vemos en poltergeist bueno aquí curiosamente participa la que hace Christy es la misma actriz que hace de Nancy en pesadilla en la calle Elm la primer película de Freddy Krueger y que estuvo hasta la tercera incluso Nancy Pelosi estaba en las seis también ah sí y en la última de la muerte de Freddy sí han sacado como 20 películas han sacado 11 películas la verdad directo a video cómo será de mal esta saga sí aunque hay una interesante que es cuando vuelve Christy que es como la quinta no sé si es el Shaker no mentiras el Shaker no hay una que es como interesante donde ella vuelve y como que hace otra vez un pacto con los cenobitas porque el marido la quiere matar algo así para cobrar un seguro es pero en la investigación de la película por ejemplo el cómic lo estoy buscando porque me parece que tiene un giro interesantísimo y es un punto en que Pinkhead está mamado de ser demonio y Christy después de intentar vencerlos durante mucho tiempo y perder a todos sus seres queridos se mamó y Christy se vuelve la nueva Pinkhead y Pinkhead vuelve a ser humano pero ese cómic si no no ha llegado a mis manos no yo estoy buscándolo si consigo las versiones originales descargables nada pirata obviamente se lo paso porque pues me parecería interesante además que los cómics tienen una libertad interesante muy bacana y es el cuento de la censura ahí si no hay censura voy a buscar los cómics me voy a poner en la tarea porque ese tipo de historias si me gustaría desarrollarlas a lo mejor son más interesantes que las 11 películas que han sacado si voy con mi película la cosita ahí la tienen del señor John Carpenter Carpenter que es esto es una secuela remake es un fan es como un reinicio pero a la vez secuela de la película de The Thing de la década de los 60 aquí lo que hacen la primicia es tan bacana pero tan simple decorada de una trama de monstruo espacial que era muy de la época por el tema alien por el tema predator aquí el tema era que tal si hubiese una forma de vida que tomara la forma de humanos y pudiera hacerse pasar por nosotros entonces la película tiene monstruos tiene sangre tiene cosas feas pero aunque eso es visualmente muy interesante y está logrado muy bien con efectos prácticos me parece que la primicia la paranoia que se genera en el equipo de sentir que quien es real y quien no la desconfianza mutua en el grupo me parece espectacular esta película de muchos de como es que se llama Kurt Russell el tipo es de sus primeros papeles esta película de por si no fue exitosa también fue un fracaso esta película tiene continuación que tuvo una continuación para los 2000 2010 una continuación o remake con la niña de es continuación remake lo que pasa es que estas películas si usted mira las tres películas se conectan por el son incidentes antes y después antes y después creo que la la última 2010 trata de contar el incidente antes de lo que le sucedió a estos manes en la base pero la verdad es que me fascina esta película y es de las que veo y reveo y reveo porque el placer visual que me da las creaciones de la imaginación que tuvieron los creativos con esto y la dirección de Carpenter que fue un genio en su época se marcó clásicasos y esta esta es para mi la mejor película de Carpenter a la fecha y ojo porque esa no iba a ser de Carpenter no el hombre la aceptó después de un rechazo de hecho no se le iban a dar a él porque creo que esta es la primera película que se puede catalogar seria de él antes de eso no había dirigido algo importante y se le iban a dar a Top Hopper que es el director de la mataza ahí si me hicieron perder es que esas son las cosas que son curiosas en la producción porque Carpenter nosotros ahorita creo que ninguno duda que Carpenter es un genio no yo solo había dicho por eso pero la producción nadie le creía y cuando llegó él a The Thing fue como la primera película con un buen presupuesto o sea clase A y dijeron este hijo de puta no va a ser capaz porque lo que ha dirigido es cosas mediocres cosas pequeñas él había dirigido La Niebla y había dirigido Escape de New York que ahí fue donde utilizó son clase B son clase B ambas ok bueno entonces a él no se le iban a dejar y dijeron dejémosela más bien a que le fue bien con la masacre de Texas que es Top Hopper y por cosas de la vida ah y otra cosa a él lo quisieron contentar con otra película a Carpenter para que no cogiera esta que también es de un extraterrestre pero que terminó cogiendo fue esta menos mal porque la película que le estaban dando era E.T. ¿E.T. la de Steven Spielberg? sí señor uy marica como hubiera sido E.T. por Carpenter no hubiese sido de pronto mejor coge el dedo y adentro en el culo ya entiendo ya entiendo porque le gusta tanto el cuento del Hellraiser se lleva las vainas a otro nivel marica es que Hellraiser es la forma en la que yo interpreto la humanidad güey o sea es demasiado le encanta debió haberla hablado a usted no cuando la pidió Juanca dije va a hablar bien de ella y sale a escupirla dije madre pero porque la grosería no sé si me está llamando a mí o le dio una embolia lo están llamando Alejo 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 cuéntame sí tienes la atención ¿qué pasó? ¿qué pasó acá? yo no sé usted ¿qué opinión tienen ustedes de esta película? a mí por ejemplo los 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 bichos creaciones monstruos muy interesantes pero lo más bacano es ver cómo juega con la mente esa paranoia usted no puede confiar en nadie y estando totalmente aislado o sea no hay para dónde huir no hay dónde esconderse y para más fiel usted no sabe decir si Don Liendro es Don Liendro o es un alien que eventualmente va a matar que va a no confiar madre confiar sí más o menos todo tiene todo tiene como tripas tentáculos raras sí entonces es muy complejo ahí el suicidio se vuelve una opción es que es que lo único que a mí no me gustó de la película en su momento es que esta película la vendían basándose o diciendo que si te gustó alien te tenía que gustar de ti no son dos exacto es un error completo venderlo así pero si se da cuenta el póster también lo dice son esas películas que como estaba de moda en ese momento las películas de ciencia ficción en el espacio pues obviamente cuando llega The Thing querían venderla como eso porque lastimosamente está viendo una película muy mala la de Hawks la de los 50 y pico que es The Thing of the Other World of Another World entonces tenían que venderla con lo que estaba de moda que era alien y esa entonces porque doy esta anécdota porque cuando yo vi esta película yo esperaba algo de alien y no me llegaba a lo de alien entonces yo era como pero porque me metieron la idea de que tenía que ver a alien y ver esto no ¿entienden? hasta que no me desembaracé de esa idea no me gustó esta película mucho tiempo yo he visto a alien y a alien me gustaba pero esta película me gustó desde el principio mucho más pero es lo que le digo es como cuando a usted le dicen mire mire le traje este pastel o bueno no sé si eso lo me pasa a mí este pastel que tiene forma de hamburguesa y usted se va a comer eso pensando en una puta hamburguesa pura carne y come jabáines de azúcar es como si le saliera un travesti con la luz apagada exacto que le dijera le traje a Natalia a París y era Natalio 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 Francia Natalio Francia entonces uno dice pues si está bueno pero no es lo que yo esperaba Natalio Penis pero si se desembaraza le hace el problema es que es que él también quiere él también quiere hacerlo entonces uno dirá se asusta a uno y ya se le dilata el culito entonces es un problema pero es lo que le digo pues es una anécdota no estoy diciendo que la película sea mala o no sino que tengo ese recuerdo de que yo cuando vi esta película dije esto no tiene nada que ver con esto que me trajeron y fue hasta mucho tiempo después que dije venga esperemos un momentico porque esta película es diferente recordémosla de otra forma y me gustó además Cole Russell siempre me ha parecido un buen actor es un actor de bueno de malo de héroe de todo esta película la vi con mi hijo mayor y se aburrió cuando tenía dos años no la vi hace dos años no mentira el año pasado cuando inició la pandemia dijimos vamos a darle la vuelta al catálogo de películas de terror buenas de Netflix y empezó a ver esta y se aburrió pero estoy seguro que se la muestro ahora de pronto lo que pasa es que venía a ver Hellraiser entonces ya el hombre como que tenía otra idea de lo que era el terror Juan Juan lo toma personal y aparte de eso venía de ver también Alien Aliens Alien 2 es lo que yo te digo que era un cine de terror acción sí es que son pues de pronto la primera de Alien sí cae dentro del terror de ahí para adelante lo volvieron acción plomo maya conchita alonso carros no pero Alien 2 para mí Alien 3 es buena también pues a mí me gusta a mí me parece chévere pero es un bajonazo pero a mí me gusta mi Resurrection pues entonces sí esa cual es cuestión de gustos no ya sé cuál es Resurrection tiene sus ratos pero es Alien lo que digo si a ti te ponen de thing diciéndote mira viste Alien te gustó mírate esta no puede compararse pero pongámoslo en el contexto por ejemplo de la época después de Alien al menos usted le queda el consuelo hablando del terror de la idea de infundir miedo que Alien sucede en el espacio entonces estamos aquí estamos seguros esto ya es un Alien en la Tierra y eso ya empieza a rayar el coco si pero ya llegó ahí o sea si el espacio llegó a la Antártida a la Valle donde esté de ahí a de ahí a Nueva York es un saltico de ahí a su casa es un sí es posible sí o sea del espacio exterior ya están invadiando ya están invadiando es una forma de decir sí ya no hay dónde ir ya no hay dónde ir y esa es la parte aquí habla aquí Andrés Guerrero dice el trauma me da trauma el monstruo con todas esas cabezas y es que los efectos prácticos de esta película son divinos son preciosos de lo más hermoso que hay en caucho y siliconas está en esta película no es que en los ochentas todavía tenían buenos efectos prácticos eso es lo bonito de esa época el maquillaje la forma en que se había robotrónicos los escenarios que uno sabe que son escenarios son reales The Thing fue grabado en una nevera o sea mucho fue en el Polo Norte realmente pero también se grabó en una nevera para que tuvieran para que tuvieran ¿cómo se llama eso? temperaturas muy bajas o sea para que los actores se sintieran que exacto lo que hacía lo que hizo Friedrich ¿cómo se llama el de Exorcista? se me fue el nombre William Friedrich se me olvidó el nombre sí, sí, sí quiere decir que le bajaron la temperatura para que el vapor el frío lo exhalaran porque no había la tecnología pero aquí es porque están en el Polo Norte supuestamente o sea querían que se sintieran en el Polo Norte y se grabó a temperaturas bajo cero los actores obviamente aceptaron muy diferente a lo que pasó en el Exorcista Cristina y la animación todas las animaciones por computador y me a veces la hacen tan mal ustedes no han visto creo que es el Conjuro 2 cuando sale el hombre de la música que es un stop motion metido en una película de live action se ve peor que Space Jam Karol se ve horrible o sea eso no deberían hacerlo en estas épocas no deberían hacerlo como si hay otras películas que el efecto especial sí digamos funciona mejor ahorita porque hay mejor dinero y eso di ese ejemplo alguna vez creo que fue en el que hicimos de Punto Paranormal Perú el de The Grudge Juon en una película japonesa la persona se está bañando de espaldas y lo único que se ve es una mano desde abajo va a ir llegando en cambio en la norteamericana si sale de la cabeza a la mano ese es el efecto especial obviamente va mejor aparte del encanto de los ochentas es todo eso que era y se ve realista pero hacer ese realismo porque es que hay películas que si la cagan pero hay películas como las que estamos hablando que si hacían las vainas muy brutales muy bien esto de ese afiche nomás viendo ese afiche así se nota que era un trabajo y por si que John Carpenter odio ese afiche el tipo decía pero por qué putas hicieron este afiche si la película no tiene nada que ver con esto esto parece el afiche de escáneres pues hay que vender hay que vender la película si si yo creo que se pegaron de varias referencias porque tenían un producto muy bueno que no sabían cómo venderlo porque no era tema de moda sino que era demasiado irreverente para la época porque cuando terminaron dijeron marica y si esto no vende venga engañemos engañe y reinarás claro ¿les gustó Alien? vean esta esta es una película de lo Alien la hacen con todo con todo y siguen haciéndola ahorita si me engañe se parece el E3 de Sony los E3 de Sony cuando diga pura chorrera de humo se parece nomás a las noticias el clickbait si clickbait de información bueno tercera película de Alejo Alejo ya tiene ya habló de sus si la tercera pues la mía más que una película es toda la franquicia pero vamos a tomar más que todo la primera de Pesadilla en la Calle del Infierno y ahí si el que me diga que Freddy Krueger no es bueno si lo mando a la mierda pero Freddy Krueger es lo más bacano que hay en este mundo para mí es bueno pero no por las razones que no lo quisieron vender váyanse váyanse muy muy a la quinta mierda comen un yo recuerdo a alguien que se burlaba de otro cuando estaba defendiendo Hellraiser a capa y espada ¿cómo era que se llamaba? ¿sabe qué hago yo Juan? yo hago esto solo para madrear así me haces solamente por favor no porque la película en sí para mí Pesadilla en la Calle del Infierno es una película que es accidentada desde el principio la película todos sabemos que trata de una persona que se mete en los sueños de otros basada en hechos reales ¿no? dicen que está basada en hechos reales solamente porque al principio quisieron coger la historia de Dead Game y además de eso hay una historia que hablan de 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 ¿cómo es que se llama? Wes Craven hablaba de que se basaba en la historia de unas personas de refugiados camboyanos que se negaban a dormir eso fue noticia en esa época y les dijeron que ¿por qué no quieren dormir? no porque nos matan en los sueños no sé qué mierda ay pobrecitos no sean huevones les llevaron cinco los ayudaron a esos camboyanos y se durmieron y se murieron es una historia interesante y es real eso pasó eso sí pasó entonces ¿qué es lo que hace Wes Craven? Wes Craven y por eso digo que esto fue muy accidentado porque Wes Craven tenía mil ideas él dijo quiero hacer un personaje slasher slasher como se diga esa mierda quiero hacer un personaje que sea gracioso jocoso que la gente ame aunque haga maldades y que era un personaje que tenga una dualidad a la hora de que tú veas la película se basó en Ed Gein porque Ed Gein es una sesión serial que mucha gente admiraba y respetaba pero al final se desembarazó totalmente de eso y cogió la idea de los camboyanos para hacerlo de los sueños esta película estaba basada o estaba pensada en que Freddy Krueger en vida era un pedófilo era un hombre malo era un tipo que violaba niños y los papás de esos niños que fueron violados lo cazaban al man y lo incineraban vivo que es algo muy interesante luego la película empieza mucho tiempo después de eso los colombianos peor los colombianos nos vamos a dormir a la casa y amanecemos flotando en el río Cauca nos matan y nos echan la culpa y después salimos en las noticias nos estábamos recogiendo café los pándalos de mierda que nos estaban recogiendo café encapuchados aquí no hay espacio para los encapuchados en esta película lo que sucede es que hay una hay una digamos un momento en el que estos muchachos empiezan otra vez a soñar o empiezan otra vez a soñar no empiezan a soñar con una persona que cuando se la describen a los papás dicen ay hue puta al que matamos y eso lo hacía muy interesante pero que fue lo que pasó que Wes Criben lo único que logró de todo lo que había prometido fue que el personaje fuera amado y cuando empezó a hacer las otras películas ya no tenía nada que ver con la historia entonces la franquicia mató al mismo personaje pero igual es un personaje que todavía pues creo que es uno de los personajes que más mercadeo mueven es uno de los personajes la gente sigue pidiendo remake el remake no le gustó a nadie porque yo me acuerdo mucho que a mí sí me gustó pero a mucha gente no le gustó porque el tipo le hablaba cochino a las mujeres y decían pero cómo va a ser eso Freddy si le eres divertido cabrones no se dieron cuenta que el man era un pedófilo en todas las otras películas aquí lo basaron mucho claro es que el remake lo que hizo fue presentar un Freddy Krueger mucho más desagradable es la misma película eso fue lo que la cagaron que no le metieron elementos que realmente fueran novedad y que metieron a esta vieja que hacía de la novia de Harrow en esta serie de mierda de la CW y la metieron como una chica de colegio tiene como 30 años ahí y que tiene como 16 pero el personaje por el actor de Rorschach que no recuerdo en este momento como se llama pero es un actorazo tipo el personaje y lo llevó tan a fondo y el maquillaje lo se esforzaron tanto que ahí fue el error pasaron de hacer un personaje carismático entretenido y que uno quería ver a uno repudiable que uno con solo verlo ya le generaba repulsión y no era miedo sino entre asco y cosita exacto y ellos pues lo que digo la historia del personaje es así pero el personaje como tal Wes Craven se le fue de las manos completamente y dejaron atrás lo de la pedofilia dejaron atrás prácticamente que era un asesino que era un demonio que no sé qué mierdas esa es verdad creo que mucha gente que conoció esta película después que mucha gente se enteró que Johnny Depp salía en la película ese fue el primer papel real de Johnny Depp y pobrecito papel tan o sea no hace nada en la película usted lo quita y no cambia uy se nos fue se nos fue somos caldebrón bueno no si Johnny Depp hace un papelote la película es espectacular pues un amor una morcilla perdón me presioné aquí mal y me fui para atrás me fui para atrás y se fue se fue todo yo vi la parodia de los Simpsons cuenta no lo cuenta muy similar claro es igualita es idéntica de hecho lo más genial de la parodia de los Simpsons es que es por accidente que matan al conserje y les importa un culo y les importa un culo si es como ah si lo matamos y es y es la crítica que hacen al tema de cómo tratan a los migrantes ilegales allá todo es genial los Simpsons es genial de hecho lo que estábamos diciendo me gustan después hacemos un en vivo hablando de esa mierda por favor los Simpsons porque todo el mundo habla hasta la temporada 15 pero yo creo que no yo creo que las últimas temporadas han sido bastante interesantes es que yo me desconecté desde el capítulo 300 de en adelante me apareció leí mucha su oportunidad y me pareció tan malo que ya dije no más no creo más con eso ahí damos razones de por qué nos gusta o no nos gusta también porque hay cosas que obviamente están mal hechas y también hay cosas que tienen una decadencia como en todo hasta el chavo el 8 tuvo decadencia pero bueno el caso el caso aquí de pesadilla y de por qué me gusta a mí tanto es que creo que fue de las primeras películas que cuando ya no me importaba la historia ya no me importaba un carajo la historia ya lo que te empezaba a importar era ver cómo iba a matar este man creo que desde la tercera parte cuando se salía del televisor y se tragaba a la vieja loca creo que desde ese momento yo dije este man es lo más brutal del mundo yo quiero ver cómo mata me interesa ver cómo matan las 5 mataba a alguien convirtiéndose en la moto en otra parte había uno chino que era me encanta hablar así yo soy mago y no sé qué a usted le gustan las lenguas muertas y le lanzaba la lengua como en los simpson también es impresionante la quinta esa es la quinta o la pesadilla sin bin 4 que es la mejor secuela que es donde la vieja se vuelve cucaracha y la aplastan en una caja de pizza y las brazos y todo de fósforos y las brazos y todo como se le ven los brazos romper eso es genialidad para mí si las películas de pesadillas sin fin a partir de la 2 son basura en trama los sueños no es una completa mierda pero pero la primera tiene algo muy interesante que es en mercadeo las palabras que había o sea la película se vendía muy bien solamente con decirte las frases de la película si Nancy no se despierta gritando no se va a despertar jamás a ti te vendían la película así no te decían de qué trataba no te decían que era frédico no te decían nada entonces si se ofendió le hago que sí me dice quiero estar en ese en vivo yo le digo que sí me estás dando no claro lo que dijo fue hágale esto para mí es chévere o sea para mí Sil López está invitada formalmente y directo de por qué los Simpsons se volvieron una mierda en mi opinión la decadencia para que la gente no se siente insultada por suerte no está parcializado el en vivo no ya está parcializado ya no venga Sil ya sabe lo que le va pierna arriba pero eso es lo que les digo las frases son una brutalidad o sea uno tiene todo eso y nosotros como que o sea veámoslo desde el punto de vista de mercadeo también ahorita como te vendo una película mostrándote toda la puta película en el trailer aquí te la vendían diciéndote unas frases que uno decía como así que no te vas a despertar nunca como así no te vas a dormir si Nancy no se despierta gritando es que no se va a despertar jamás que es esta mierda eso es maravilloso claro esto es lo que a mí me gusta ah que la película es mala que la película es tonta que la película eso es pues obvio es una franquicia que se agotó como todo pero yo siempre voy a decirlo yo creo que todos tenemos un recuerdo y ahorita don Liendro me lo demostró con la cucaracha de alguna de las muertes en la franquicia todos tenemos un recuerdo todos tenemos un algo yo me acuerdo empecé a la calle el infierno yo siempre nombro esto en los envíos de Don Liendro y de Punto Paranormal pero y todo que el tipo le dice al man que está poseyendo le dice tú serás el cuerpo yo seré el cerebro y se quita la cabeza se quita todo esto y se le ve el cerebro marica para esa época y ahorita y la vi hace poquito están esas películas todas están en Amazon Prime para que se las quieran ir a ver y es eso o sea cómo es posible que hayan envejecido también en ese aspecto porque en historias es una huevonada es una porquería son vainas y hondas Robert Englund se hace un papel icónico claro el man de Rorschach es mucho mejor actor y personifica mejor la intención de cómo sería verdaderamente Freddy Krueger más terrorífico el tema es que Robert Englund se ganó el corazón de la gente pero ¿por qué se lo ganó? ¿por qué lo hizo bien? sí, sí, sí pero es que el man es chistoso pero hay una cosa Leandro es que este es de esos casos que el actor se encasillan en el personaje y nadie puede ver al personaje como otro actor sí y eso es lo que pasó con el man de Rorschach James Sarrell bueno se me olvidó el nombre de ese señor que no es que lo haya hecho mal sino que no hizo lo que la gente quería ver porque están acostumbrados a Robert Englund y es lo que pasa con esta clase de películas hay una persona no hay un maquillaje exacto y no y el tipo toda la forma en que habla la forma en que dice las cosas gesticula se burla porque es lo que estábamos diciendo de Michael Myers el tipo no te va a decir un carajo este man este man te mata primero la autoestima antes de matarte es un hijo de puta te humilla te vuelve mierda te asusta con las cosas que te dice que te va a hacer esto, esto y esto el solo hecho de que en la película al principio te mostraban a alguien que tú decías donde putas estoy y veías a alguien que se acercaba por la pared con las uñas y uno ¿qué pasa? ¿qué va a pasar? eso es magnífico el guante es icónico es que es práctico no debe ser no debe funcionar yo apelo a la lógica y a la física del mundo en que vivo pero es la chimba usted tiene ganas de orinar y puede quedarse al menos circuncidado ¿cómo? le dan ganas de ñer y al menos queda circuncidado más o menos lo bacano es que como es en los sueños tú no sabías en qué momento iba a atacar y cómo te iba a atacar es decir lo que parecía normal en la película de pronto se convertía en algo ilógico y es donde te podías entre comillas asustar pero la película te trataba no te trataba de decir estamos soñando como pasaba con actividad paranormal por ejemplo en actividad paranormal te dicen ya llegamos a la noche empiezan a asustarse empiezan a sentir tensión aquí no te sabían decir aquí tú estabas de pronto viendo a alguien y de pronto desaparecía Freddy y decías ah el marica estaba durmiendo qué huevón eso me parece en la película en la primera que me parece y de verdad muy interesante y muy bien hecho es cómo juegan eso y lo hacen patinar a uno que no sabe en qué estamos hasta que empieza a parecer un sueño y vuelvo por ejemplo a los efectos prácticos la escena cuando la china va subiendo las escaleras y los escalones como que se rompen y se hunde ella en una vaina blanca toda babosa y saca o sea se siente como una pesadilla y yo uy lo lograron el resto pues ah ah carece de lógica y sentido común la vida de Asil exacto es como soñar con un ex pero pero sueñas pero el sueño termina mejor una cosa blanca como pegados puede terminar mejor y después la llama y dice ay soñé contigo y que soñaste no me acuerdo no me acuerdo no me acuerdo pero nos podemos ver soñé contigo que soñaste no viendo el horizonte me preocupé porque soñé algo muy feo soñé algo horrible tenemos que vernos para ver que estés bien esa trama la he hecho 20 veces y me ha funcionado toda no pero la película hasta el diseño de personaje a mí me encanta porque hasta el hasta el traje el saco perdón los colores no son elegidos al azar los colores son incompatibles a los humanos es decir ustedes se acuerdan de eso que pasó en internet hace poco que el color del vestido es dorado y blanco o es azul y negro eso pasa lo mismo con este traje pues en esa época porque ahora el high definition si muestra que es rojo y verde pero en esa época tú lo veías y no sabías si era rojo y café rojo y negro ¿se me entiende? entonces era indescriptible porque lo que quería Wes Craven era que la gente se fijara también en esos detalles que la gente lo hiciera no sé pero o sea estaba todo muy bien pensado por eso digo cuando la franquicia tuvo éxito y empezó a salir que la 2 que la 3 que la 4 que la 5 que la 6 que la muerte de Freddy que Freddy reparece que Freddy se hace una paja pues entonces obviamente ahí se voleteó totalmente la idea que tenían al principio y se convirtió en una pendejada pero casi todas las franquicias les ha pasado lo mismo y cometen un pecado que sucedió en viernes 13 que sucedió en Halloween y suceden pesadillas sin fines de los casos más notorios y es que se ponen a tratar de darle orígenes más allá de lo sobrenatural al personaje y se lo terminan cagando no que es que fue el hijo de la violación de 100 locos en un manicomio a una monja pero que los demonios del sueño llegaron y cuando murió Freddy le ofrecieron poder pero y se ponen a inventar unas vainas que uno dice marica no o sea sin saber nada de su verdadero pasado estábamos muy bien porque lo deja la construcción del misterio es lo que le digo lo interesante es que ni siquiera se sabía si realmente había violado a niños o no o si los papás simplemente se habían matado sin saber lo que le había hecho es que es interesante también porque es pensar en la actitud de un montón de vejetes que dijeron ah este es culpable y fueron a matarlo y ni siquiera se sabía sino que eso lo hacen mejor en el remake esa parte de la historia lo hacen mejor en el remake porque el tipo sí lo confirman sí obviamente pero al principio te están mostrando como que yo no soy y no lo escuchan al final como que si les lavan la carita a los papás y ah bueno si matamos al que era pero llega un momento que tú dudas que tú dices hombre si será que si no era será que no y si es una historia de venganza es muy bacano porque en esta en esta la mamá la mamá le cuenta a la hija sí y ella tenía el guante guardado y yo no sé qué más mierda pero hasta ahí lo que es que vuelvo es de esas películas ochenteras de terror desorganizadas y con personajes que no sirven no apoyan no aportan no nada como el de Johnny Depp que lo único que hace es quedarse dormido cuando no debe y le dicen lo que usted dijo y no se duerma no se duerma porque mire que bueno lo que le importa un culo lo que le dice Nancy solo se la cree coger sí hermano estaba en eso el tipo le quería meter el guante como en la imagen que puso usted que le metieron el guante literalmente sí no 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 fue Héctor no mentiras Héctor es muy decente es más eso yo puse esa escena de los brazos alargándose porque es la que la escena para mí más anticlimática de la película porque me parece que ahí es donde se ve el defecto el defecto especial y es donde uy marica esa de que película es de la primera esa de la primera cuando la corretea Nancy en un callejón ese que es anticlimático pero muchas otras películas quisieron hacer exactamente lo mismo o algo así como una ¿cómo se le llama esto? como un honor a la película por ejemplo Beetlejuice hay un momento en el que hacen lo mismo por dar un ejemplo Enita hacen algo parecido con el personaje Enita también lo hacen Enitos con el personaje en los brazos largos porque aquí no estamos hablando es lo que estaba diciendo Juan ahorita ah usted vio de viejo el payaso ¿cómo te va a asustar el payaso? porque estamos hablando de miedos ya psicológicos la culorofobia y un montón de cosas más hay gente que le tiene miedo a un brazo que se ve así punto entonces lo que tratan de utilizar es eso ese miedo psicológico ese miedo que no tiene una explicación a base de lógica o que se vea bien o no mal para alguien solamente una persona que tenga miedo a eso hay un miedo tripofobias que se llaman que se vean como esos huecos huecos y eso hay gente que yo le muestro eso yo le muestro una imagen de tripofobia hay gente que ve la xbox y dice mierda esa vaina no me gusta ¿por qué? porque tiene huequitos si no pero no pasa yo le muestro imágenes de tripofobia a mi esposa y la impresión exacto se quita eso aquí una rata y aquí dos gritan yo me voy corriendo yo me voy corriendo pero usted me muestra un grillo huevono una araña y ahí quedo ay no jodas hagase la de si yo la de jackass lo que van a hacer en ese juego que tienen la araña y de un lado a otro si huevono y que mierda yo venía de ver su video de jackass invitadísimos los que están aquí los 13 espectadores que están aquí en este momento pásense después del directo y vean el análisis de trailer que hizo Alejo en Somos Caldebron que putería esa película yo la necesito en mi vida yo también si así como lo escribí necesito esa película en mi vida tripofobia que es tripofobia miedo a la tripa no me entiendes es el miedo a los huequitos a la superflua y la colorofobia es el miedo a los payasos porque son miedos o sea eso es psicológico miedo a los roedores exacto entonces que es lo que hacen y aprovechan creo que no hay película de terror Juan tal vez me equivoque donde no se ve al menos una vez una rata en algún momento aracnofobia aracnofobia de hecho hay una película que se llama aracnofobia que solamente es eso está basado en que hay un montón de arañas listo y mucha gente dirá que película de mierda pero la gente que sufre de esas cosas que es muy real y mucha gente le sufre me da duro lo que estábamos diciendo la otra vez también con Juan esa película del señor de las ratas una vaina así solamente vi ese póster y yo no pude ver esa película yo no lo he podido jugar y ahorita menos que lo arreglaron para series XS que se ve todavía mejor no he podido no he querido jugar y no he podido no quiero jugar lo voy a intentar en algún momento es muy bueno en vivo para que la gente se burle de mi pero no he podido o sea se lo pongo en términos sencillos mi sobrina tenía un hamster uy no odio a esos putos animales y esa vaina o sea me ponía bastante incómodo no tiene cara de rata no tiene cola pero pero no 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 a mí me gustan los hamster y nunca pude tener uno aquí porque da impresión acá no son bienvenidos los roedores el único roedor bienvenido soy yo más o menos y bueno para terminar de hablar de esta película lo único que les tengo que decir es un dato curioso que encontré cuando estaba investigando los puntos para hablar de ella por si decían que era mala porque sabía que me iban a hacer esa porquería a ustedes Freddy Krueger en la primera parte solo aparece 7 minutos de película no joda en serio yo no aparece nada no aparece cuando aparece aparece muy bien esa es la forma de hacer un buen personaje es que el joker de leto aparece solo 7 minutos y por eso no puede brillar no mami es que está mal escrito es porque no lo hizo bien la prueba es Freddy Krueger 7 minutos en pantalla no sale más y con eso preocupa bastante y con eso hizo que hubieran 6-7 películas más y que todo el mundo comprara los muñecos de NECA y de MESCO y todo lo que saquen de Freddy Krueger y las camisas y todo yo espero que Don Liendo algún día diga voy a sacar camisa de Freddy Krueger y yo le voy a decir ahí le compro haga un especial de terror Freddy Krueger Head Racer si es que estoy estoy tratando de meterle a la línea es que yo intenté con Critters y Gremlins y fueron diseños que no pegaron mucho pero yo yo porque no tenía plata si no se las hubiera comprado aquí tengo una de Gremlins que me puede quedar una de Critters diré si la tiene en L o XL después hablamos ah listo me toca mandar si me interesa pues es lo que le digo o sea yo si soy feliz con toda esa mercadotecnia porque me encanta el personaje 7 minutos 7 minutos para que se enamoraran de ese personaje porque mucha gente dirá ay pero es que en la 2 sale más pero marica la 2 no hubiera existido si la 1 le hubiera ido mal y le fue muy bien y todo el mundo salió contento con la película y todo el mundo salió diciendo esa película es una brutalidad es genial es increíble se lo mamo a Wes Craven si si yo también es que lo que logró fue icónico si lo que logró para mi es muy parecido a lo que a lo que pasa con lo que pasó con Hellraiser la película como película flojita el personaje es espectacular si si esta no tiene tanto hueco argumental como Hellraiser no a mi me parece que tiene son 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 malos actores claro y un par de huecos vainas sin sentido por ejemplo ya casi al final cuando la china le le arma todo el juego de trampas después de leerse un libro de booby traps y por toda la casa que le abre un huequito un bombillo y lo llene de pólvora yo pues mamita si usted ya tenía o sea si tiene las balas tiene el arma pues espérelo y métale un plomazo para que gasta balas así digo yo si tengo las balas le expiró que home alone hay un jurgo de policías en la acera de enfrente porque acaban de matar a un chino la vieja grita corre se cae explota un bombillo con pólvora y nadie escucha venga no me saquen así de la atención no no porque está bien es lo que estamos hablando de la empatía si la película no te causa empatía en ciertas razones tú pierdes el hilo que se está llevando usted vio esos detalles lo que yo veo es la desesperación de la vieja y que haría yo si estoy en ese momento desesperado o sea son situaciones en la misma estamos viendo lo mismo pero estamos leyendo situaciones diferentes yo sí tengo o sea yo asumo que casa gringa si hay balas hay arma entonces pues prefiero meterle un plomazo a cagarme las balas para meterle la polva a un bombillo esa es la magia de ser espectador que uno es espectador dice yo haría tal cosa pero hágalo yo haría tal otra pero tuvo tiempo de pensarlo no 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 pero es como cuando el tema que uno lo van a atracar y uno dice no yo no me hubiera dejado pero cuando uno le sale porque usted no sabe que lo van a atracar exacto porque usted no sabe la vieja planeó que yo no voy a quedar dormida la vieja no sabe cómo va a despertar y no sabe si va a funcionar bien el plan de traerlo a la gente en este momento lo atacan porque en el mundo de los sueños el dios es Freddy y él hace lo que se le dé la gana es lo interesante de la película o pues para mí insisto en el detalle e insisto también que para mí la película se daña pero siempre queda el ver cómo va a matar Freddy Krueger y eso es lo que queda en todas las películas y toda persona que ha visto esas películas yo creo que no se acuerdan de cuál era la historia de la 3 pero se acuerdan cuando salió el televisor no se acuerdan cómo era la historia de la 5 o la 4 y se acuerdan cómo volvió cucaracha esa vieja no se acuerdan de la historia de la 6 no, la 6 no importa porque esa es una mierda pero bueno siempre hay una película de Freddy que tú te acuerdas es de la muerte la forma en que se hace lo mismo que pasa con Sue o de las muertes que suceden de la forma en que mata a Freddy o como matan a Freddy eso es como las películas de Chucky todas esas películas se convirtieron en eso en ver qué va a ser cómo lo va a ser y qué tan explícito nos lo van a mostrar qué tan creíble va a ser para mí ver cómo matan a esta persona porque a veces es chistoso y uno hasta dice uy madre qué está haciendo pero como lo están haciendo es genial claro yo sigo prefiriendo el remake porque se me hace más cruda la interpretación del personaje mucho más desagradable y me genera sensación de o sea me hace corugir los dientes por lo mismo que desde ver el personaje escucharlo hablar le quitan cuando le quitan lo chistoso este personaje sí me asustó por eso es que me gusta más el remake pero la creación del personaje y haberle puesto cara al personaje de Robert Englund que por si el papel más destacado anterior a esto era de la batalla final Robert no era nadie no era nadie en esta película él no iba a ser ni se fue otra vez para atrás venga don Liendro no sea grosero usted por qué nos trata así no 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 pásenos un guión antes de empezar para no cagarla pero no nos saque de esa manera así no se puede no le gusta no le gusta como le hablo no es sí este puto mouse que es más o menos nuevo tiene los botones de retroceso acá y yo no estoy acostumbrado entonces cuando lo voy a coger lo presiono y se me va para atrás y me saca como no estoy acostumbrado sí es de esos pues yo no sé para qué putas compré esta mierda si yo no soy el jugador de esta vaina pero bueno se ve bonito sí por el USB yo dije uff que chimba ya soy gamer yo le iba a decir que Robert Englund ni siquiera iba a ser Freddy Krueger iba a ser a David Warner o sea digámoslo de esta forma Robert Englund es gracias a Freddy Krueger pero él no iba a ser Freddy Krueger sí él fue como la segunda opción era David Warner el que iba a ser el actor de esta magnífica película me encanta joderlos oiga una anotación aquí don Liendro ya que ha hablado creo que va dos veces que ha defendido un remake sí y dos o tres él defendió el de Rob Zombie sí entonces es que le voy a hacer la invitación y a Juan también si le gusta ese tema en el canal Somos Caldebron suscríbanse vamos a hacer un envío de originales versus remakes por favor pero eso es para putear ok para putear o sea si Juan dice que le gusta más el remake de algo que a mí nos gusta más lo original lo puteamos todos por favor hágale están invitados mi querida Sil nos vemos allá porque ella quiere pues ya sabes pues dijo que quería putear a la colombiana asumo que serán malas palabras no sé ahí está eso aquí es sin respeto a las cosas pero todas son bienvenidas yo les digo con una semanita de antelación para que tengan el tiempo y todo eso y me digan también para ver las películas y también les digo qué películas van a hacer el viernes yo lo que hago es retransmitirlo para jalar el agente del canal allá lo que quiera mi hijo lo que usted quiera usted sabe yo lo que le digo es que yo le aviso con tiempo para decirles qué películas se eligen porque va a haber dos partes uno es películas originales versus remakes y la otra es películas asiáticas contra sus remakes gringos eso está quiebre yo quiero por ejemplo a mí el terror asiático si me da cuscusto esas películas me toca verlas de día y después empatar con Avengers y después toda la tarde viendo Avengers toda la tarde viendo Peppa Pig y lo asusta más esa mierda y no Loki lo duerme y después me duermo y me agarra Freddy ¿no? es más que la publicidad pero me acordaste me acordaste es cuando defendiste tanto Remake bueno vámonos con la última de Juanca Poltergeist a la mejor pues me parece un peliculo no 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 defiéndela mientras mío no pues defenderla no pues es lo que me gustó efectos especiales muy buenos para la época pues es que es de otro presupuesto ¿no? es a quien la dirigió de verdad hay una historia bastante interesante con esa película en la que estábamos hablando espérate porque no me acuerdo el nombre bien la tengo que buscar aquí en en IMDB esa película es de producida creo que tiene algo escrito no estoy seguro de Steven Spielberg si está escrita y producida por Steven Spielberg y él quería dirigirla pero él en ese momento estaba haciendo ET y no lo dejaban la asociación de sindicato no lo dejaba dirigir más de una película porque pues obviamente le está quitando trabajo a otros directores entonces ellos eligieron él y el estudio elige a Tove Hopper que es un reverendo desconocido y dicen las malas lenguas que Steven Spielberg realmente estaba detrás de todo y de hecho hay muchos documentales donde se ve que es Steven Spielberg el que está ahí hablando diciendo no hay que hacer esto hay que hacer lo otro o sea él dirigió cogió o sea él fue el Álvaro Uribe de Duque ¿me entiende? Top Hopper era el Duque era la marioneta el que no sabía un carajo llegó detrás ahí hacía todo y dirigía todo esa es la historia de Poltergeist de la dirección que tuvo Steven Spielberg porque película de terror bien dirigida bien hechecita esta sí estamos de acuerdo hasta que llegue Leandro que ahorita llega a pelear seguro sí sí porque no no hay factor humano no hay porno no hay teta no hay nada así no así no se puede pero me parece muy buena los efectos el 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 televisor asusta también hay que decir que la mamá de la china es muy mala madre ese hijo de puta eso sí esa vieja esa vieja la hija se la pasa en la televisión y nunca se preocupa o sea yo la llevo a psicólogo pero se la pasa así y es que no el televisor normal se pasa aquí o sea tiene el televisor aquí en las ñatas o está loca o es remiope o es remiope la niña o es remiope hagamos algo y cuando descubre que los fantasmas juegan con la niña o sea ni siquiera se pone ella se pone a jugar con la niña para que el fantasma se le empuje es una perra sí y se divierte cuando le organizan las vainas en la cocina exacto como si fuera divertido y hay una escena donde están arreglando una parte de la casa unos vigilantes unos contratistas y empiezan a decirle cosas a la hija uy mi amor no sé qué cosa rica venga se lo chupo y la mamá está viendo eso y está que divertido es una malparida es una mala madre lo que pasa es que seamos honestos y es la base de las películas de terror si la gente usara el sentido común y se comportara de manera normal la película no dura 20 minutos para que el terror funcione está ligado a la estupidez humana pero esta si es un pelicuno y asusta piense que a mi esta pelicuno no me gusta yo le dije que le iba a pelear porque a usted no le gustó Hellraiser no 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 la venganza de liendro se llama esta parte no he visto varias veces y no ni encuentro el chiste o sea realmente lo que pasa es que yo soy muy malo para lo paranormal yo no sé cómo me admiten mis amigos de lo paranormal porque a mi yo desde niño he sido tan escéptico a mi me decían mire si usted se para en el espejo y dice no sé cuántas veces lucifer se le aparecen y yo era lucifer lucifer y nada no aparecía el hijo de puta eso dice usted pero ahí está el lado suyo como se le ha dejado yo que ese man no se le aparecía a usted es que el problema es otro no a mi no paranormal nunca me ha me ha llamado entonces esta película está basada en lo paranormal y yo la veía de niño y decía sé que me faltaba un ícono porque las películas de terror a las que yo estaba acostumbrado tenían un personaje un ícono los critters tenían al critter pues ellas en fin tenía Freddy en Razer los cenobitas pero aquí Halloween aquí es el televisor los fantasmas que se meten a través del televisor y Zelda Rubinstein perdónenme pero Zelda Rubinstein se roba la película en Ana Maravillosa vieja hermosa la niña sí no la vieja no la medium la medium cuando aparece esa vieja es una belleza es una maravilla pero ella es diferente ella es diferente porque hasta la forma en que se ganó el casting y todo habla mucho de la actuación y el portento que es esta mujer ella tuvo que pasar por cuatro castings fue el único personaje que tuvo que pasar por tanto se está comiendo la compota de los niños sí marica no es que no se veía que era así tú oiga eso me hizo acordar que el director de esta vaina se la pasaba comiendo jalapeños para no estresarse con la película se preocupaba más porque le picara la jeta del miedo porque los jalapeños picanas de salida no entra pero eso no se lo dijo eso no se lo dijo el director y él dijo oye que estoy pasándola sabroso después en el baño cosa diferente pero si es interesante todo lo que pasa en la película tanto que esta película también pasa a las historias porque supuestamente es una película maldita o sea tiene su propia historia detrás del rodaje y todo pero pues es cierto o no para mí eso es mercadotecnia claro pues obvio porque lo que decíamos en Punto Paranormal Perú una vez más saludos para ellas esto para vender pues obviamente todos somos mortales y ay se murió es el de Robinstein ah pues obvio pues estaba vieja no pero es que se murió después de hacer la película y se murió porque estaba ahí o no sé exacto es que cualquiera se puede morir sea niño, joven, viejo, adulto mayor, anciano, homosexual lo que sea todo lo que muere claro somos seres mortales pero lo bueno de la película es que la película pues si lleva a eso a que la gente mucha gente la reconozca y conozca no solamente en su temática en su película sino en su preproducción y en lo que pasa después de la misma eso es lo que me parece interesante porque son películas que de verdad es bueno estudiarlas de una u otra forma al que le guste el cine obviamente no solamente diciéndolo del director solamente sin saber quién puta es el director real de hecho así le cuento que al principio Juanca dijo no, yo no voy a fumar al frente porque qué pena y yo le dije no, marica, hágale es más chévere el humo porque se asustó la cagó después de estar hablando después de estar hablando de lo sexy que estaba la sombra atrás de la guitarra hacia lo Claudia López el humo el corazón está haciendo corazoncitos corazoncitos y cositas que porque estamos solos por esto porque cuando le echan pido pues a Juan se vuelve loco marica no, no, no estoy acostumbrado a los problemas la próxima que invité a Juan cuando lo invité a Caldebron hágalo ir sin camisa y verá cómo le va no, se la quitamos en el transmisión para que haya más rating sí, para que suba el rating hay que muestre el atletilla estoy como fuerita de formas no sean así se me baja el rating yo sé que le chupo un gordito una razón más para no quitarme la camisa me está dando razones para no quitarme la camisa muy formal o sea yo sé que el tema es terror pero esta noche va a ser larga después de esa frase ahora si usted no va a dormir ya pasamos por esa ahora si no duermo no duermo el vientre me viola ese man como que es de rosca única ratos entonces desde que se mueva por voluntad propia se lo manda el man se agacha y se le cae el rubro se le caen los pedos no, no, no y porque empezaron a hablar del humo ah, ya es un poltergeist es que es un poltergeist es que si le está que se lo come pero en serio diga bueno, yo le hago yo le hago a Juan hijo de puta si quien más Cristian también si quiere te habéis dañado muñeco bueno que penas que pena uno cazado cambia cambia uno lo van a cascar luego si eso no sabes ya está viendo eso allá en la otra habitación ah si hijo de puta a la barra la freidora pero cambia así las cosas yo esta película no le tengo un recuerdo la he visto la he visto varias veces me aburre no sé por lo mismo que no tengo sensibilidad paranormal a mi lo único paranormal que me interesa es que se me pare normal de en adelante no más no me funciona la temática de fantasmas pero que no se ve el villano si no puedo identificarme con el espectro no siento nada necesito que me lo personifiquen ese es el tema o sea usted necesita un villano visible y definible y vencible ni siquiera vencible me gusta a mi el terror japonés me gusta porque me muestra algo se basa en lo sobrenatural pero lo representa en algo con lo que puedo tener asociación que le puedo atribuir características ok la china esta que sale del pozo algo así en el lago en como es que llaman la show shooter la que tiene la niña colgada en los hombros esa revelación se me hace una putería que hay una motivación no que construyeron en mi casa sobre mi cementerio entonces los voy a volver mierda no pero es que eso tiene que ver con mitos y ahí es donde se coge todo o sea digámoslo de esa forma de hecho poltergeist es un fenómeno donde hay movimiento no físicamente posible o sea que se mueva una silla tú dirás ah pues se movió porque tembló o se movió porque hubo viento pero el poltergeist es decirte eso que no hay un movimiento sencillo o real o lo que sea o no demostrable como lo muestra en la película exacto en la película ¿qué es lo que te muestran? te muestran que de pronto las sillas están puestas todas unas sobre otras eso como puta se hizo todos los cajones abiertos que la niña la pone en el piso y se la arrastran que el payaso se despierta creo que la única película que de fenómenos paranormales que a mí sí me gustó y me dio duro fue actividad paranormal la primera ¿y es lo mismo que esto? ¿en la historia es lo mismo? sí ahora que lo estoy pensando es un poltergeist ¿cuál? actividad paranormal la uno la única buena y es basado en un poltergeist que se hace mediante la brujería pero es un poltergeist ¿se me entiende? es algo que no se puede ver tú no sabes quién te está atacando si es que te están atacando porque puede que no esté pasando nada simplemente supuestamente pues el fantasma se quiere comunicar contigo y no sabe cómo hacerlo entonces ¿qué hace? pues muevo los putos muebles esa es la idea de eso que sea real yo no voy a decir si sí o si no porque yo tampoco lo creo pero a la hora de ver la película sí me llama mucho la atención el suponer que todo esto se despierta porque la niña tiene la sensibilidad para saber que están ahí y de hecho cuando de pronto está viendo el televisor y se voltea y dice ya llegaron estos hijueputas bueno no lo dice de esa forma pero más o menos a mí todavía me enchina la piel cuando está chino hijueputa dice eso porque es como ¿qué llegó? ¿cómo así? ¿qué pasó? además volvemos al punto es una niña chiquita y eso genera más si ahí es donde si usted me pone a la mamá a hacer eso no asusta tanto o a la mayor o a la mayor tampoco a una persona que le trate de dar una explicación lógica o que le trate de dar una mística al asunto un niño lo expresa como lo ve de manera totalmente inocente porque ella dice toda contenta ya están aquí pero ya no está diciendo ya están aquí nos van a volar la madre ya están aquí nos van a joder por el culo no, no ella no sabe todo lo que va a pasar y está feliz porque los estaba llamando y los veía deberíamos hacer una película roja basada en fenómenos paranormales y películas de terror terminamos cagados de la risa y puteando a todo el mundo no, no pero una película roja es una película de cine para adultos ah, usted lo que quiere es porno o sea, cree que Juan se quite la camisa para sacarle la mota de la lana del ombligo se me imagina dirigiendo bueno, aquí te tenés que quitar la camisa haga sí con las tetillas ¿se acuerda cuando estábamos hablando de alguna película ¿cuál era? que el director era gay que la película es claramente gay la de Pestaña en la Calle del Infierno 2 ¿sí? que seguramente el director pedía que repitieran la misma toma Don Liendo termina haciendo lo mismo no, quite, quite usted no sabe venga para acá Juan Carlos venga, venga eso se pasa así más o menos enanitos César César es un enano un saludo para él es el socio ¿cuánto mide su merced que usted es primo de él y de pronto no están alejados de la altura ellos diciéndole enano a César? 1.72 ah, no, si es más alto ¿cuánto mide César luego? creo que 1.10 no, mentira creo que 1.60 por ahí ¿1.60? uy, madre casi que no llega a la casi que no sale de la Google y quedó ahí se quedó apachurrado hijo de puta un saludo para él si algún día ve esto bueno no sé sigan hablando de Pondergates Juan, Juan Juan, que es la película y se la están insultando diga algo mijo no, no, es que pues no la puedo no le gusta qué vamos a hacer sí, es que es un tema de gusto ni siquiera puedo decir que es mala pero ahorita sí le peleó con Hellraiser pero es que Hellraiser yo soy consciente de que es mala pero que tiene cosas muy buenas esta película soy un bombero él sí esta película él tiene que aceptar que es buena como película es buena sí los papeles los actores el casting la narrativa es lo que estábamos diciendo del resplandor a ti no te puede asustar el resplandor pero los valores técnicos que tiene se nota que el director que está ahí lo sabe hacer esta película sabe sabe lo que está haciendo que Top Hopper Top Hopper me la chupa él fue el director fue Steven Spielberg punto y se nota también los niños y todo tiene todo 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 lo que es Spielberg efectos especiales de la época era Steven Spielberg que era el único capaz de hacer esa mierda y era el único que se ponía acá ni era una maricada así porque esto es escrito por él sí por ejemplo el payaso la escena del payaso es un susto que uno se lo aplazan tres veces y es un susto que se lo aplazan ¿no? sí es más ahí está en la miniatura abrazando al niño está en la silla el chino mira para un lado y uno está esperando que salga no ahí no está mira para otro no ahí no está ¿es está en Amazon Prime? ¿es está en Amazon Prime? no recuerdo voy a buscar ahorita porque la verdad ya me picaron o sea no puedo tener tan mal gusto no es lo que le digo si la va a ver para asustarse no le va a servir no funciona va a tener diciendo que es una mierda ¿por qué? porque usted no cree en estas cosas y como usted mismo dijo yo no le tengo pie a que esto me asuste pero mírenlo por los valores técnicos mírenlo por los valores de producción mírenlo por esta niña como lo actúa de bien miren los momentos en los que hay un susto hay un momento en el que entra un árbol completo a la casa ¿cómo putas pasa eso? ¿qué es esa mierda? ¿si me entienden? vea esos valores de producción y seguro se va a enamorar mucho de la película si la ve como una película de terror para asustarse obviamente la va a odiar lo mismo que con El Resplandor es igualito si usted mira El Resplandor para asustarse pues obvio que no te vas a asustar obvio que no no asusta no asusta no son películas hechas para asustar hablando de El Resplandor ¿vieron El Doctor Sueño? no la he visto y la quiero ver por eso mismo es interesante no la he visto no la he visto por lo mismo que no soy fan de El Resplandor pero por valores de producción igual Ready Player One Ready Player One hace en un momento hay una mención de El Resplandor y lo hace muy bacano porque es una cosa que no pasa en la película y es larga le meten harto tiempo al Resplandor exacto y es lo mejor de esa película de Ready Player One porque lo demás a mí no me gustó y eso que tiene que ver mucho con videojuegos y todo eso me pareció hartísimo exacto pero cuando yo vi esa parte yo me emocioné muchísimo porque me encantó y entendí todas las referencias y el número de la habitación y la asesina y toda esa maricada fue como un ojo algo que no me mostraron en El Resplandor como tal pero es una película que es obviamente de culto por eso mismo porque tiene valores de producción altísimos altísimos y Poltergeist también y bueno las películas clase B que nosotros hemos hablado porque la mayoría que hemos hablado es de clase B si nos queda es como la anécdota de cuando la vimos o como la vimos o lo que nos asustó lo que usted está defendiendo ahorita es Hellraiser eso no lo defiende cualquiera lo defiende usted porque usted vio esa parte de esa película usted hizo esa lectura exacto pero si nosotros la vemos como un valor de producción es una mierda exacto ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué eres un perro? ¿cómo se están diciendo ahorita la vieja? ¿qué? ¿con Hellraiser? no por los pecados los secretos ocultos de la parte viejo pecador pecador viejo cochino nunca se pagió viendo Leonisa Leonisa no 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 en Leonisa no salía que le valeste castaño pero es que es Don Liendro yo sufro de musofobia él tiene gerontofilia pelofilia híjole vámonos con la última matorrar pélvico filia tiene este qué delicia de eso amazonafilia vámonos con la última uy pero un amazonas me aguanta grandota para que me pegue sí ¿cuánto mide? no pero usted tiene casi mi altura usted mide unos 70 unos 69 69 hay que ver cuánto mide Sil y cuánto mide Cristina a ver si se emocionan pues yo la verdad una encima una encima y la otra ya se arregle el asunto una encima y la otra y las dos repitón lo que estoy viendo holocausto caníbal eso estoy viendo porque para que se ponga una encima de la otra y las dos disfruten hermano maestro maestro o maestro no te mereces grandota para que me casque yo no dije más entonces para que se grandota encima de la otra y me casca en ningún momento yo casi eso se llama libre interpretación de los hechos no porque el rey ser otra vez no joda estas películas de terror le sacan uno lo sádico de otra forma pues eso lo que hemos escondido hace rato Cristina le ofrece unos 64 metros de amor apenas como dicen por ahí desde que alineen los ombligos yo iba a decir que es de que corra sangre es comida dice López hasta que se dice la altura pero se puso nerviosa porque puso uno me está poniendo por partes uno yo le voy a decir que yo prefiero las mujeres con las manos pequeñas unos 70 para que todo lo que cojan le está muy bien bueno ya que estamos en estas ladies también dinos tu altura déjanos fantasear esta noche con sus alturas unos 65 unos 64 ah ya se la sabe esta mujer es mi adoración ah perdón yo coqueteándole no dije nada no 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 yo sí respeto eso me hago la paja en silencio se lo va a presentar el 14 de agosto si va ah caray bien eh que le va tocó ir yo tocó ir el 14 158 hola me engañaron que perdón me engañaron las botas me engañaron las botas me está diciendo que le estás mintiendo le dijeron mentirosa mentirosa bueno nos vamos con la última película hágale porque ya nos puso muy muy se puso muy libidinoso de esto se los tengo aquí ah esa es una putería también David Cronenberg esta es la representación de las películas de terror que para mí funcionan tiene que ver con el terror físico tiene que ver con el terror tangible con el desastre tiene que ver con la decadencia con el desfiguramiento no solo de la persona sino de la personalidad tiene que ver con el tema de como alguien en medio del desespero pasa de ser bueno a ser malo por eso es que a mí me gusta tanto Breaking Bad o Better Call Saul como las circunstancias le cambian la escala de valores a una a una persona y la mosca eh pues cumple para mí con todos estos requisitos la excusa tecnológica para coger a alguien y despojarlo de su humanidad no solo en la no solo en su forma física sino en su en todo todo lo que lo define como ser humano eh me esto es un remake de una película de una trilogía no que trilogía hay como cinco películas de la mosca antes de de esta reinvención todas eran como continuaciones eh canones y no canónicas eh la primera película pues era como de los 50 o de los 40 donde si el ate por alguna razón eh el cuerpo de un ser humano se fusiona con una mosca entonces el el cuerpo del científico queda con características de mosca y la mosca queda con características eh humanas eh una película que en su momento generó pues digámoslo así que fue interesante pero era terror de la época si pero no era terror era ciencia ficción de la época con tintes terroríficos pero pues el personaje no transmitía nada esta película David Cronin la vasco no es que si que para esa época no los efectos no daban asco era como si usted se sienta a ver Godzilla de la época no daban asco en el sentido de asco de hijo de puta que es esto no daban asco de que porquería de o sea el bicho el bicho es asco si si en el sentido de que porquería esta bobada sino uy jue puta se van vomitando para comer David Croninberg lo que mucho desfaca en su forma de dirección es en mostrar imágenes demasiado eh vomitivas pues mi vida él dirigió Scanners Scanners la primera que hablamos y que fue lo que hizo famosas Scanners eso el reguero es eso David Croninberg era el perfecto para hacer este remake de la película del 58 el asunto es que esta película como bueno para los que no la han visto y han vivido debajo de una hijueputa piedra durante toda su vida esta película trata de un científico muy brillante que que lo está buscando desarrollar una tecnología de teletransportación a través de unas cabinas entonces él tiene en su laboratorio tiene unos macacos unos primates para esos son mandriles ¿no? sí pareciera lo que busca es hacer una teletransportación exitosa de materia orgánica porque la materia inerte ya la logró teletransportar pero con la orgánica en el momento de la teletransportación la reconstrucción atómica genera deformaciones mortales entonces él como es un científico muy solitario por estar metido en sus experimentos se le ponen los ojos a una periodista que lo ve a él como muy muy pilo muy brillante entonces él quiere sorprenderla y en medio de lo que quiere de lo que quiere sorprenderla él decide probar el experimento en sí mismo y es la vez que le sale bien pero al haberlo hecho de una manera tan precipitada hizo una teletransportación y se le metió una mosca y la máquina no supo interpretar si él si era uno o dos organismos entonces fusiona los genes de ambos organismos lo que genera en el 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 personaje de la película básicamente el tipo que fue de esto a enfermar a tener cara que es situaciones o me estoy destruyendo como ser humano esto es como un cáncer y voy a morir inicia con con un tema se mejora en fuerza en vigorosidad sexualmente más activo activo se siente más fuerte musculoso pero después comienza a degradarse su cuerpo y él comienza a entender porque las moscas duran poco ¿no? sí pues de pronto no sea eso sino los mismos cambios del cuerpo no pero aquí tiene que ver con eso porque la muerte o sea la mosca tiene menos tiempo de evolución si se le puede llamar así entonces llega un momento en el que los genes de la mosca todos lo están acelerando a él se está haciendo viejísimo y se está muriendo rapidísimo porque las moscas no duran sino 24 horas digamos que la información genética se cambia totalmente ahorita están hablando de los simpsons los simpsons no parodian esta como tal sino la del 58 que es que quedas con una cara de mosca exacta igualita es muy chistosa la del 58 pero la del 58 tiene un final mucho más brutal porque la que es la esposa de él lo mata mata al tipo y cuando la agarran a ella le dicen que porque mató al tipo porque mató a su esposo y ella dice es que era un monstruo ay sí claro qué buena excusa y se la llevan a la cárcel y el esposo queda atrapado en una telaraña viendo cómo se llevan a la cabecita y la cabeza no no yo estoy aquí yo estoy aquí y se le come la araña y matan la araña es brutal es genial el 58 es genial en ese aspecto pero es lo único bacano es muy chistoso por cómo se ve si no no está bien logrado los simpsons hay una escena donde la cabeza de la mosca la mosca con la cabeza de Bart también queda atrapada en la parte de la araña esa escena final y se burla por eso pero en la película pasa exactamente lo mismo sino que ahí sí la araña se lo come se come al tipo que tiene la cabecita en la araña en la mosca perdón y eso con los efectos de los 50 tengo que buscarla para ir genial tiene la película la esposa de la mosca el hijo de la mosca el regreso de la mosca queda que el nieto de la mosca la mosca y sus amigos y esta película hay una escena muy brutal en esta de Fly las moscas son precoces y por eso tienen tantas mosquitas hay una escena muy brutal que este man se come a esta mujer se come que pena mi vocabulario hacen el amor y ella queda embarazada y ella está feliz porque está embarazada pero de pronto se da cuenta venga pero cuando el Melodison ya tenía esta genética entonces yo que estoy pariendo o yo que podría parir y ella se va a abortar en el momento esa temática es bien jodida y esa escena es muy cerda porque dura como un minuto ella y pensando voy a matar a mi hijo pero que más hago si de pronto me sale un demonio me sale un man ahí como este y ese hijo de puta llega todo enrabonado ahí con el vidrio es una potería es genial o sea tiene escenas que realmente a uno le queda pensando en lo que decía Liendro en Hellraiser que uno dice pero es que mire todo ese contexto humano que hay detrás es genial aunque esta si es muy bien desarrollada aquí si no hay huecos de por sí que algo sucede muy bacano y es el museo de Obrondol Mosca ¿se acuerda? que el tipo comienza que se le cae el pene las uñas las orejas los dientes y él comienza a conservar todo en frasquitos para poder como un museo de curiosidades porque él se da cuenta que está cambiando pero llega un momento en que él dice estos cambios ya no me gustan quiero volver a ser humano y la forma en que él interpreta que puede ser humano a través de la solución tecnológica es fusionarse con otro humano para que queden dos organismos uno con todos los genes defectuosos y otro con todos los humanos programó la computadora para hacer eso es una solución que no es creíble y la película no busca que la solución sea real lo que está buscando es comprobar la desesperación del tipo que ya ni siquiera piensa bien por el miedo y por la desesperación de volverse un monstruo y es capaz incluso de sacrificar a la mujer que cuando era humano le importaba y a la vida de su futuro hijo y él lo trata de justificar en que vamos a ser la primera familia que se ama tanto que va a vivir en un solo cuerpo el tipo el tipo ya toda la escala de valores se le fue a la mierda por el miedo y la necesidad de supervivir y hacen una solución aquí dice Héctor esa solución se da en la 2 pero la 2 es mala precisamente por eso porque le da solución al tema y no tiene ninguna lógica no tiene ninguna lógica porque en la solución el man sale con el mismo peinado y salió perfecto y eso no podía pasar es que no puede pasar la 2 a mí sí me gusta y me gusta mucho pero el final me parece terriblemente malo precisamente porque soluciona el problema de una manera que es absurda es tontísima don Héctor está ahorita diciendo que ese papel se lo ofrecieron a Michael Keaton y no solo eso la película iba a ser dirigida por Tim Burton esta de Fly no sé cómo hubiera salido Michael Keaton y Tim Burton otra vez en una película no tienen el aspecto para hacer esta clase de película que salió menos mal no se las dieron al final o quedó mejor en Cronenberg es que Cronenberg es un genio para los efectos prácticos y la visceralidad lo más rescatable de la 2 es la tristeza del perro no estoy de acuerdo pese a que la escena del perro es muy buena y es muy conmovedora pero lo que me gusta de la 2 es que el monstruo es mucho más importante y además que las escenas de muerte son bacanas cuando vomita en ácido al policía y le coge los brazos y le deja tirado en el piso botando como vapor caliente con la cara completamente derretida es una chinga si él dice que es como cuando lo embarazan el Brian en Argentina también hay Brian Kevin y Brian eso es eso ya es latinoamericano que conozca la pobreza latinoamericana mi hermano hay una escena eliminada yo no sé si ustedes alguna vez tuvieron este DVD del Collector Scott yo lo tengo pirata y en esa edición ahí sí porque para qué voy a decir mentiras yo en esa época trabajé en San Andresito y llegó a mi vida The Fly Collector Scott y es el segundo disco tenía todas las escenas eliminadas y la escena eliminada que más llama la atención es que están soñando que tiene el hijo tiene el niño y sale pero sale con con alas de mariposa entonces esa la cortaron porque no tenía ningún sentido ni el sueño ni nada no lograba nada pero por eso mismo porque pues la escena eliminada digamos que era una idea que tenían interesante pero en la película no cabía no la eliminaron por fea no la eliminaron por 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 exacto exacto es totalmente errada la idea pero está se grabó o sea no es no es una escena que se pensó sino se grabó tal cual esa está en ese DVD que les recomiendo si no esa creo que es fácil de conseguir sí sí o en YouTube debe estar en YouTube deben estar esas escenas eliminadas creo alguien debe haber subido esa vaina entonces para que la busquen esa escena la modificaron porque el corte original quedó que ella soñaba que tenía un bebé y salía un bebé y luego salía una larva creo que soñaba que tenía gemelos o algo así exacto y en esas películas hay muchas decisiones de producción como siempre he dicho lo más interesante de estas películas es la producción a quien le interese esos datos con mucho gusto sigan a Oscar perdón el caso es que esta película el productor es Mel Brooks si saben quién es Mel Brooks el nombre Mel Brooks el amor de la comedia y él dijo quítenme de la producción o sea el nombre porque él la produjo porque no van a tomar en serio la película y tenía toda la razón donde hubieran hecho una película de Mel Brooks van a ir a ver una comedia y salen con esto las demandas que hubieran venido para arriba papá acá Héctor está dando una explicación de por qué en la 2 el bicho era más imponente pero hay una serie que me gusta mucho en la 2 y es cuando el hijo el hijo de Brandon Mosca se va a pedirle ayuda al ex novio de la mamá y el man como que le ayuda al final y le dice perdón no le tenía amor a ese hombre a mí la 2 me parece muy buena pero el final es muy malo es tan malo que se caga toda la película a ustedes les gusta les gusta esta muchacha Gina Davis en la película la que la creciera si la protagonista les gusta ella a mí nunca me gustó era la mujer sexy en la época pero ella consiguió el papel fue porque ya la novia llegó en esa época una de las cosas que dijo cuando le dio el papel fue listo lo acepto pero viene mi novia conmigo porque yo no quiero estar besando y en escenas de cama con otra yo creo que la condición la puso otra persona ella vas a aceptar ese papel don Brandon Mosca entonces ahora besuquearse por el trabajo como no pero ella también es actriz yo creo que ella también debería saberlo pero a mí siempre me pareció que ella no calaba ahí siempre dije tan rara ese casting para ella y después me entero de esto y dije como me dieron la razón no sé Cristina aquí a qué se refiere porque las escenas sexuales para esa época no había tanta pues había como libertad artística bonita de las escenas sexuales no eran no eran solapadas pero eran bonitas eran se notaba una construcción chévere y el tipo cuando después se vuelve cuando se vuelve cuando fusiona con la mosca el tipo se le despierta un apetito sexual cuando se va a buscar a la prostituta y a demostrar que él es un macho alfa y como le rompe el brazo en pulsos al competidor la forma en la que muestran como él pasó de ser el romántico a volverse una máquina de la forada sexual es muy muy brutal y tiene su sentido claro y la vieja dice huye corre o sea la vieja en vez de ponerse celosa o embaracarse dice corra váyase o sea tenga miedo tenga miedo me estás asustando ten miedo mucho miedo y la vieja se va de esa parte es muy bacana porque en últimas la vieja la vieja estaba tan preocupada por el man que no le preocuparon ni mi edad es como que el tipo se estuviera comiendo otras viejas lo que le preocupaba era que lo que había sucedido no solo lo estaba cambiando físicamente sino que lo iba a destruir completamente ella sabía que era un camino sin reversa el único que creía que se podía salvar era Brandon y sabe que es bacano de esta película que esta película fácilmente uno podría decir dar una explicación de una posesión demoníaca y cosas así hablando de lo paranormal no aquí es de ciencia la conjunción de 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 dos ADN de dos cadenas genéticas es muy interesante es posible que pase no lo sabemos tampoco también es paranormal en ese aspecto pero lo manejan desde un punto de vista donde uno dice me lo explican tan bien que yo me lo creo si llega que si que dicen lo que pasa es que le transmiten a usted la angustia póngase por un momento en el lugar de Brandon que angustia ten hijo de puta que un man brillante pilo seguramente juicioso un genio que hubiera aportado mucho la humanidad por una torpeza se convirtió en un monstruo no era mala persona no era y a lo último lo que se termina volviendo y la escena final es tan destructiva tan finalmente como ya se ve completamente derrotado como derrotado y humillado y se da cuenta de que todo fracasó que lo último con el disparame disparame y que la vieja llora y grita del de por qué por qué pasó esto o sea en qué momento o sea y no hay una solución él no puede simplemente como los simpson volver a meterse con la mosca para que vuelvan a cambiar eso y además que se fusionó pero alguno me recuerda en primera instancia por qué se metió a la máquina porque él estaba inventando eso teletransportarse y tiene que con los babuinos ¿por qué la probó con él? ¿por qué la probó con él? porque los babuinos no están saliendo con los babuinos todo sale una mierda de hecho hay una escena eliminada de lo que le está diciendo donde un babuino empieza a a convertirse se le sale también cara por el culo y todo eso o sea la frecuencia genética no está funcionando él estaba ebrio cuando hizo eso se embriagó y estaba calculando algo y él le dio pesar como que tuvo una una situación en la que se puso a hablar con su eran dos babuinos y se sintió lástima por el babuin y dijo venga yo ¿por qué le voy a hacer esto? y el tipo en un acto de valentía dijo citó ¿a quién fue que citó que dijo que ha aprobado los medicamentos en sí mismo? creo que las vacunas ¿no? sí y cogió y dijo no yo lo voy a hacer porque ya supe cómo y le funcionó pero por estar ebrio y por hacerlo de impulso y por querer impresionar a la periodista fue el que le sucedió lo de la mosca y es de verdad es una temática muy bacana que la película también cuando la vendieron lo que estaba diciéndoles antes ahorita de las películas de Freddy que las vendían con frases estas obviamente en los ochentas hacían mucho eso la película te decía simplemente la frase que venía en el póster de venta era algo muy feo va a suceder en un laboratorio realmente feo una vaina así y con eso te la vendían no te explicaban nada obviamente con el nombre de fly y que era un remake de una película del 58 que le fue bastante bien que también creo que sale Vincent Price si no mal no recuerdo pues obviamente la gente sabía más o menos de qué trataba o de qué iba a tratar pero la forma tan bonita de vender las películas antes sin decirte no es que la historia trata de un señor que se mete aquí se volvemos y el monstruo lo mostraban al final el trailer no mostraba el monstruo ni siquiera mostraba el degeneramiento que estaba sufriendo Brandon solamente mostraba la primicia de las cápsulas de teletransportación y un momento en que se va a teletransportar y la mosca no más pare de contar y algo muy feo va a suceder en el laboratorio muy feo eso es lo que decía y listo qué va a suceder qué es esto qué pasa hay un cómic que es la mosca 3 también dice que hay un cómic a esta sí pero para hacer la tercera la tercera parte pero pues la tercera parte nunca vio la luz porque la segunda la misma productora se dio cuenta que la había cagado insisto para mí en el final pero pues la película si uno la analiza creo que el mensaje de Brandon papá a su hijo eso no no tiene cabida porque Brandon se enteró de que la novia estaba embarazada ya cuando él se había deformado mucho y ahí lo muestran antes apenas cuando tenía algunos hematomas en la cara es genial esa película es muy buena yo creo que es la película que puede ser un anime en el gusto de los 3 de las películas de terror bacanas de los 80 creo que la única película que peleamos fue Hellraiser y no me o sea creo que la única película que usted dijo me gusta y yo también dije no vayas a la mierda Alejandro ah hijueputas fue la única empezó a pagar cámaras y todo el resplandor no porque el resplandor quedamos de acuerdo yo estoy diciendo que es mala pero no me genera este impacto usted mismo dijo es una película de estudio esta es una película de terror que es película de estudio y es película de terror y funciona por muchos aspectos y aparte está cohesionada bien cohesionada igual que me parece que meten también por ejemplo el hecho de que yo pregunté que como se había metido el man porque en mi memoria queda que no fue el acto más inteligente porque por eso tenía que haber un factor de estupidez o irresponsabilidad para generar el castigo que él sufrió no fue simple mala suerte fue irresponsabilidad de él por andar jartando y así o sea alcohol y ciencia no se juntan sí el tipo fue irracional es que ¿sabe qué es lo que pasa? que esta película muestra que un momento de estupidez a usted se le puede cagar todo trasládele a cualquier área de su vida si no 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 si usted ha pasado su trabajo bueno si usted tuviera trabajo formal pero un trabajo de contrato yo tengo trabajo formal yo tengo trabajo de oficina pues es suyo huevon usted no es independiente no yo tengo trabajo de oficina y la fotografía uno es el que da plata y el otro me mantiene cuerdo ok perdón no no es que yo no duermo con los penos eso es un video pero eso lo presento es gordito él no duerme conmigo solo lo fantasea sí ay no gordito no pero en la verdad es así ay yo no gordo se me pone este al verlo hijo hijo malos ya se fueron a dormir o están allá atrás jugando todavía ay papi que estás hablando como así qué es eso qué se pone gordo no y cal no y este baile explica sí venga y esto es con apoyo gráfico mamor mi amor mira de qué se supone que es la imagen que está debajo de Fly es de una de las cabinas de teletransportación sí los posters eran hermosos también sí cuál imagen que está debajo es la cabina la cabina de la mosca la cabina de teletransportación ah o sea además que es re sutil porque es un brazo y una pata saliendo y una pata de mosca esa época es que era no sé el cine tenía otro sabor en los ochenta era mucho más sí es que pues es lo que les decía al principio uno era basarse en todo lo que fuera Stephen King y lo otro era lo repulsivo llega un momento en el que tenía que ser repulsivo la película como que no vendía y aparte de eso había un tema y es que los efectos especiales los presupuestos eran limitados y la escena final era la que tenía el mayor presupuesto usted no se iba a tirar el spoiler del mejor momento de la película haga de cuenta que porque en Depredador no mostraban pósters del Depredador mostraban a Arnold Schwarzenegger la vendieron como una película de guerra yo me acuerdo que esa película daría así como si fuera de guerra claro y la gente se iba al cine y cuando se dio cuenta hijueputa la mitad de la película la película es otra sí y es una putería y ya cuando uno le revelan la criatura uno se va de culo y de por sí que la película es mala Depredador que coma mierda la película la película es 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 simplemente una oda al macho alfa dominante pero es una putería y es una es esa esa historia usted la cuenta en 20 minutos eso es un film minuto y sale pues por eso es que son dos películas en una la película de la guerra y la película del depredador no y ustedes sabían que el depredador fue definido al final de la película Jean-Claude Van Damme fue el actor que se iba a hacer el depredador y el tipo se mamó por el calor tan hijueputa todo lo que sucedía al tipo lo acreditaron pero el tipo no fue el depredador y el traje al final fue que lo cambiaron porque dijeron ese traje no da impacto porque era una mierda como un curva con una trompa era rarísimo el personaje final fue lo último el depredador fue lo último que consiguieron lograr en la película ya cuando estaban en filmaciones ya estaban llegando a las tomas finales y por eso es que el depredador solo aparece al final es una de esas casualidades bonitas del cine pero eso es lo que está ahí en esa época si era así y lo que usted dijo es todo lo que pasó al contrario con Henry Reiser no supieron manejar la plata y al final se acabó y entonces se cagaron toda la película no pudieron resolverla no pudieron terminarla bien efectos de mierda al final el maquillaje todo se lo llevó la plata o quien sabe si las putas yo no sé si de marica mal utilizó la plata no tengo ni idea pero si no la terminó la plata bien no alcanzó a tener plata de producción y no le dieron más porque obviamente es un señor desconocido en esa época claro Héctor nos dice y eso que no hablaron de películas de zombies de los ochentas es que las películas de zombies no eran de terror eran de pero cual película de los ochentas es de zombies el día de los muertos ah pues lo que es George Romero el retorno de los muertos vivientes de nosotros tenemos por ahí pendiente una de Walking Dead un tema una cosa lleva a la otra si de porque Walking Dead se fue a la mierda para mi así sin sesgos para el mundo entero la única persona que lo defendió ese día fue Rebeca de Punto Paranormal es una basura casi nos sacan también ah si nos sacan de ahí porque de Walking Dead dijimos que era una mierda pero la verdad por eso no querían sacarnos porque cuando empezamos a hacer los puntos se quedó como tienen razón pero igual a mi me gusta los zombies son bonitos bueno si divinos pues y Héctor porque no estuvo en este envío creo que estaba en ensayo con su otra banda es un Judas pero está re bueno el ensayo si se tuvo tiempo de estar escribiendo me parece que fue una excusa más bien la que te dio no yo los entiendo estos espacios son bacanos pero pueden llegar a ser bastante agotados nada esto es una chimba y además esto no le hace recordar por qué me gusta esta cosa o por qué pensaba que me gustaba eso es lo que me gusta a mí estos temas me doy cuenta que me gusta es el valor de producción casi en todo claro yo creo que esta es la única película que para mí reúne de toda la selección es la que reúne para mí todos los factores que me funcionan sí falta lo que le gusta a usted que es un villano como tal porque aquí no hay un villano pero es que el villano es él no pero es que él no es malo es un protagonista es que el villano no necesariamente es malo ahí es donde voy al punto pero aquí si hay una figura reconocible y es más interesante porque el héroe se vuelve villano no yo creo que más bien es el protagonista y a la vez se convierte en antagonista no es villano porque él no hace nada contra las personas en sí ¿se me entiende? no casi no no me refiero a que él no lo hace por sí mismo él lo hace por este accidente que tiene entonces puede ser se convierte en un antagonista porque se convierte en una persona que no está haciendo las cosas bajo su premisa es decir ¿cuál era la premisa de él? ¿cuál es el lifmotiv del personaje? lograr que esa puta máquina funcione no más funciona se termina la película no la película se parte porque funciona pero el pendejo no se dio cuenta de la mosca entonces cambió los géneros y no sé qué y su lifmotiv ya no lo tiene simplemente él está viviendo su vida es un antagónico más que un villano ¿sabe qué película tiene esta misma primicia pero le mete un tema no justificado no justificado científicamente hay una película que me gusta mucho pero que la gente o no la conoce o la menosprecia ¿el 100 pies humano? pero la 3 pero la 3 no véanse Clown esta es la Amazon Prime payaso o el payaso del mal ok ese nombre ese nombre es una maricada pero es la historia de un tipo que quiere celebrar el cumpleaños de su hijo y que está buscando un payaso y el payaso le cancela última hora y por alguna razón el tipo tiene contacto con un traje de payaso antiguo entonces él dice no pues marica yo me disfrazo de payaso para el cumpleaños de mi hijo se disfraza y ese traje está maldito y la maldición consiste en que él se comienza a volver una especie de monstruo caníbal y la maldición se quita cuando mate a 9 niños y le comienza a cambiar el sentido de la percepción de la realidad y le comienza a despertar un apetito que cada vez es más y más y más desenfrenado al punto que él ya pierde la línea de tengo que matar a mi hijo esa película es muy brutal porque es supremamente predecible pero es la mosca versión payaso pero es muy bueno miren aquí siempre que esta mujer me encanta si es genial la película súper recomendada porque parte de nuestras conversaciones es esta película hablan del payaso el payaso y todo eso ok interesante las conversaciones Juan la cogió Juan la cogió no pues marica es que yo soy la persona más ñoña para levantar eso es lo que importa vamos a hablar del payaso del mal listo igual mire que muy poca gente en el chat habló de películas diferentes a las que nosotros hablamos y creo que eso es una buena elección de películas o sea Héctor fue lo único que bueno y zombies y eso pero no es que hablamos del payaso ella sabe lo que ya estoy diciendo también y de la sonrisa vertical y un montón de cosas más pero sí pues hablando aquí de payasadas la gente cogió yo no había nadie que había dicho y que esta película o si lo dijo creo que fue Paul al principio que dijo van a hablar de tal película que creo que solo conocía él es una demostración de que nosotros hicimos una elección a nuestro gusto pero que realmente han de una u otra forma pasado la historia por X o Y razón por los efectos por los valores de producción por los personajes por lo mala que es por lo mala que es por lo buena que pudo haber sido etcétera etcétera entonces los 80 eso es lo que tiene en su magia porque no es solamente en esto la música de los 80 también tiene muchísimas historias así esas épocas esa década es rarísima los 80 es una vaina rara es una década de búsqueda de respuestas y de identidad o sea yo nunca voy a entender por qué los hombres tenían esos topsitos esos crops aquí esa ropa tan extraña esa ombliguera así toda rara que se usaban no sé sí claro y lo peor es que pone esa carita y sí ya le creí lecciones horizontales reina en todo caso pues estos son los bacanos de estos espacios con ese reina me mató o sea lindo el reina es delicioso el reina mona madre mami mami princesa como decía un profesor sí señoritas papi se le dice al papá o al cliente usted verá ahorita por aquí le dijeron papi a todas estas no a mí no me dijeron papi por acá le dijeron papi sí creo que sí no 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 ya sabes ya sabes a dónde por ahí me dijeron papi creo que va a volver el delay el rever ese todo raro oiga hay una película que yo llevo años buscando el nombre años y no la encuentro ni en google ya me metí en los listados de películas del lanzamiento de los ochentas y los noventas y he leído mucho y no la he encontrado a lo mejor de pronto ustedes me puedan ayudar a ubicarla porque realmente quiero volver a verla es una película no era de blob que era la película que decía Paul que era la de la masa extraterrestre que se iba comiendo la gente en un pueblo una masa rosada pero si es de una masa rosada que es en una nave espacial donde comenzó a comerse de manera similar a los tripulantes que los digería los absorbía pero tenía una conciencia y tenía un tema magnético atraía cosas magnéticas y al final por alguna razón que no recuerdo la masita se vuelve buena y ayuda a los últimos dos sobrevivientes a reparar la nave yo la vi y la he buscado como un... no la encuentro no la encuentro y nadie me da razón le he preguntado a canales como Cthulhu TV que se tomó la molestia de contestarme en un comentario no sé no sé cuál sea pero es que no encuentro más descripción es una de esas películas espaciales con una criatura adentro yo me suena y la tengo en la punta de la lengua porque esa le hicieron parodia en Ugly Americans ¿sabiste esa serie? ¿Ugly Americans? sí, en Ugly Americans la hacen la parodia y es perfecta porque pasa exactamente todo es una... en la parodia Ugly Americans es una serie de animación de este canal Comedy Central y son unos citoamericanos que matan a un man y ese man cuando cae se lo come esa vaina y se convierte en algo vivo y solamente puede hablar con una máquina esa cosita rosada que usted dice y al final ayuda a todo el mundo y ya tengo la maldita bunda de ver esa película pero no me acuerdo el nombre tranquilo que yo me acuerdo el nombre en estos días y se la paso porque la verdad sí la he visto y sí me suena pero yo sí quiero y quiero mucho volver a ver esa película bueno yo creo que aquí acabamos con el especial de hoy películas ochenteras con algunos descaches Nani con su película del noventa y siete que pensaba que era del ochenta y uno Juanca Juanca que a las malas nos quiso meter una película del setenta y ocho pero que funcionó bastante bien que fue Halloween 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 es la banda es la banda ah sí qué pena ya se puto se puto si no pero quieren decirme que Hellraiser es buena ahora me dicen que la película se llama Halloween que el resplandor es mala es que es alzado en la inocupación que no le gusta poltergeist quiero invitarlos a ustedes dos si desean a que participen de la próxima edición de este de este programa yo esperaría hacerlo el próximo viernes a menos de que nos animemos a hacer la discusión de los covers de Metallica por parte de los artistas invitados a homenajear Black Album no pero cuando terminan es que ese disco lo van a soltar por de puchitos ese aguanta cuando lo suelten todo y no puede escuchar todo el disco yo no me puedo yo creo que no voy a poder escucharlo todo pero porque si la de Balvin pero si la idea usted lo que quiere es rajar de Balvin no fíjese que es la que me gustó que más me gustaba me gustó eso que dice que sigo siendo un pescado que cosa tan lógica que onírica que maravilla no 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 es que a mi no me importa eso a mi lo que pasa es que yo escuché la de Juan es que es mejor trabajada y me pareció una completa porquería esta al menos todo es una mierda porque que es lo que hace Balvin hace una canción donde coge un riff con una base hace la parte de rapear o de cantar su música y después se aburrió y dejó la música y la canción si eso le parece bueno no es que bueno es que si le parece buena Hellraiser este es el nuevo estándar este es el nuevo estándar maldito pero tienes razón mi hijo es que como es posible que diga que eso no 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 el tema es que yo creo que el ejercicio en sí es interesante no por J Balvin sino por todo el ejercicio que están haciendo de llevar su música a otros oídos no he escuchado cover satisfactorio ni siquiera de los que dicen que son buenos lo que pasa es que yo creo que no son covers son versiones o sea es que es distinto el concepto eso es lo que le iba a decir y además lo que le digo el problema de Balvin es que parece un niño de 10 años que rima con cosas ay manosa la palabra no existe imbécil pero el la usa ¿me la invento? si el le vale culo porque no tiene ni idea de nada y después se aburre a la mitad de la canción y deja la canción original y ya les voy a contar algo que de pronto ustedes no sabían y es que yo fui el community manager de J Balvin un tiempo con razón lo decía el puta con razón renunció yo hablaba con él y el tipo realmente ahí fue donde perdió el gusto lo que el tipo me decía y no es por joder que él era metalero que él de por sí cuando nosotros nos movíamos yo lo conocí y trabajé con él en la gira de que hizo con gomitas gomitas pop que es un producto de Aldor y para ese momento estaba muy de moda la canción de la moto ¿cómo es que llamaba? le pregunto a las personas que hay menos el caso es que el man sí le gusta en ese momento el man me manifestaba que a mí sí me gusta mucho el metal porque para ese momento hablábamos de eso y él me decía es que usted es metalero yo sí yo tengo una banda de metal para ese momento yo era el bajista de Soul Most Trust y le hablábamos de eso y le decía a usted le gusta el metal y me dijo sí y de mis bandas favoritas Metallica y el tipo o sea ese tema de que él use camisetas de Metallica la gente dice que él es poser y la verdad es que el man sí le gusta mucho pero el man a mí lo que me gusta yo no me defecó sobre lo que me gusta y él defecó es que para ustedes defecarse para él es un tributo pero eso es un tributo muy mierda o sea por lo menos pienso un poquito la letra es como la como la cuchita esta que intentó arreglar la pintura de Jesús es el mejor ejemplo el exeomo el exeomo ella lo iba a arreglar era la mejor intención no tenía la habilidad entiendo completamente el punto y ella salió contenta dijo mire lo bonito que me quedó a lo que voy es que por más que uno odie esa canción esa gente está poniendo en la boca de la gente que no escucha Metallica está poniendo a Metallica ahí se están colgando unos de la fama de los otros eso es un ejercicio de mercadeo un poco a escuchar el álbum negro más allá de Enter Sadman pero eso es como decir que J Balvin puso al conocimiento de la gente Bob Esponja que es la misma mierda cuando hizo la canción de Bob Esponja cogiendo el ritmo del tema de Bob Esponja y eso fue todo lo que hizo y todo el mundo uy que canción sota ya va estás debajo del agua y mis huevos y coma mierda J Balvin come mierda tú y tú ya lo regañaron esta es la comunidad que yo amo Leandro dejaron la roja es que no puedes defender eso entendimos que defendieras Hellraiser pero esto no 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 es que no lo quiero defender pero si quieres expresar un punto en que hay algo positivo no lo hay en este ejercicio no lo hay a nivel de mercadeo sí pero a nivel de mercadeo para quién para el que no escucha lo que ha sonado metálica desde o sea pero entonces metálica no sonaba antes de J Balvin mis huevos pero no era noticia es que no era noticia necesitan eso ah eso que no sea noticia es una cosa diferente sí y llevar desde que hicieron ese anuncio eso se ha vuelto tendencia en todas partes claro porque los nombres que dieron de dónde partió esta esta discusión de que vamos de que no sabemos si vamos a hablar del tributo a metálica y ustedes me y ustedes me dijeron no pero es que eso no ha acabado sale a puchitos y tengo que escucharlas todas y yo no ya no soporto un cover más que me han parecido o sea es horrible pero entre ustedes hablaron de J Balvin y yo dije curiosamente la de J Balvin es la que menos me desagradó porque la mitad de la canción se acaba la mitad de la canción la mitad de la canción es la normal usted de que que le ve bueno eso yo estoy diciendo no es que sea buena es la que menos me desagradó porque reconozco que la de Juanes fue más trabajada y aún así fue la que menos me gustó si me hago entender a dónde voy no es porque la canción sea buena o sea mala es porque me desagradó menos después vino el contexto de que de la anécdota personal de que yo conocí a J Balvin y conocí su lado metalero pero todo el mundo en el chat lo está insultando deslike al video ya no me enteré al contrario like si no le han dado like por favor dale like a este video para que siga habiendo en vivos así tan sabrosos es ruptura del arte basta es que me interesa estas posiciones son muy simpáticas porque hay gente que dice le quiere decir a Metallica cómo tiene que hacer las cosas con su música no es eso no es eso mire el problema es que el trabajo de Balvin es sonso so es torpe pero nunca ha sido algo nunca ha sido algo pretencioso lo que me refiero es que es pretencioso porque están diciendo que le está haciendo un hombre no pero si es la capacidad artística de ese man es primero que todo hace unas rimas que cualquier niño de 10 años hace mejor Ricardo Arjona hace unas rimas no pero es que Ricardo Arjona es la música de él el momento por ejemplo cuando él hizo esta canción de creo que es Neil Young en el tiempo en la botella como se llama esa canción el tipo lo que dice fue coger la letra tal cual la es y eso es un mejor homenaje que lo que está haciendo Balvin es que Balvin yo insisto Balvin el gran problema es que hace una letra que la mete a las malas que yo siempre he sido un pescado yo no sé qué mierda es una maricada que no tiene ningún sentido ni para él y además a la mitad de la canción se cansa y pone la canción normal es como si se fuera es como si fuera un bebé que está haciendo un arreglo y dice ay les dejo su puta canción y se va y uno termina es que la neurona no le dio más para seguir sacando rimas ¿ustedes son los que creen que J Balvin escribe su propia música? pero al menos cuando yo le tengo a Balvin no sé esa fe no, no, no le cuento algo sobre el reggaetón que aprendí gracias a que tengo familiares reggaetoneros aquí mientras ustedes de pronto usted Juanca que es músico cuando usted quiere componer una canción usted quiere grabar una canción generalmente usted se sienta con su grupo o usted la escribe y la ensaya y la monta y se va a un estudio y si usted tuviera un productor el productor le dice venga debería meterle estirarle hacerle o decorarle aquí sobre lo que usted hizo eso es un producto el productor en el reggaetón es que yo voy y le digo oiga señor productor quiero hacer una canción ah bueno entonces el productor le cobra usted una plata para escribirle hacerle el beat y escribirle la letra y le hace la canción y le dice como se canta el reggaetonero simplemente se aprende una canción ajena y la interpreta esa es la producción en el reggaetón por eso es que es la meca de la producción en reggaetón básicamente porque los autores la gente cuando dice es que a mí me produjo el productor de Medellín es porque el productor de Medellín les escribió toda la canción no por eso no hay artistas independientes de reggaetón porque el que ellos y no hay discos de reggaetón independientes es porque cada canción les cuesta entre 3 y 5 millones de pesos para que les vayan les escriban una canción y ellos le pongan la voz bajo la fórmula de lo que ya existe o sea J Balvin no escribió esa canción a J Balvin lo contactó un manager y le dijo Metallica está haciendo esto le interesa usted tiene que asumir los costos hagan la canción y Metallica le va a decir que usted le está rindiendo tributo realmente no importa quién la escribió es una porquería es una letra de mierda cómprese un diccionario cómprese algo de antónimos y sinónimos y hágalo mejor así de si al mejor estilo de Joey utilice sinónimos y antónimos de Word que eso lo hace solo hágalo por Dios pero es que las vainas soy como es que hice la canción pero acá la tengo cada día más claro sigo siendo un descaro como mucha mierda no uff no super rebelde es para escribirlo irreverente y además con ese riff suena mal la canción no da para ese riff tampoco hay una canción un cover de Metallica es que hay muchos covers de Metallica muy bien hechos de diferentes géneros pero es que es difícil salirse del rock pero hay una que me gustó mucho de Sonata Ártica la canción Fade du Black si la pueden escuchar la versión Sonata Ártica de Fade du Black marica es una hermosa porque Sil está diciendo eso le pidió Rata Blanca y usted le dijo Rata Blanca no habla en mi canal lo que pasa es que estuvimos hablando una vez en privado con Cristina y Sil y me dijeron que a ellas les gustaría hablar en un directo y le dije claro yo las invito pero de que tema y me dicen no que si hablamos de Rata Blanca yo por qué voy a hablar de Rata Blanca si a mí no me gusta a mí el metal en español el metal español y el metal argentino tipo Heavy Power no me gusta que War Cry que Avalanche que Mago de Oz y en este caso que Rata Blanca que B8 y que hasta el Putas a mí no me gusta y lo dije que no me gusta pero vea entonces ya me lo sacó en cara aquí que no que yo sí puedo hablar de J Balbo eso es un un suscriptor del Putas el tema se lo echa en cara o sea sabe que sí que en algún momento usted va a tener que verse a su público y decirle bueno se va a subir al directo de una le voy a pasar ya le voy a pasar es ya el link para que se suba y nos eche aquí la madre sí voy en serio voy en serio pero quita el de Fly porque no están hablando de J Balbo y yo sigo mirando esa mosca no 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 ya les pongo a J Balbo ahí pero voy a poner a Sil entonces es Galactea Galactea aquí la tengo J Balbo si te gusta boludo sí no 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 yo quiero verla aquí peleando por esa mierda está brava está enojada ¿se está seguro de lo que está haciendo? dale le acabo de mandar el link vamos a ver cuántos putas has aprendido Sil oye buen ejercicio te acabo de mandar el link del stream para que te metas ahí le doy 10 mil a Sil Cristina también quiere listo ahí va Cristina es la hora de entrar al en vivo a putear al boludo de Leandro esos son los suscriptores que me gustan los que me desafían los que me retan los que se acuerdan de las conversaciones donde la cagó y la usa contra usted no yo no la cagué claro diciendo que no le gustaba eso que no que como vamos a ver qué tanto pelo tenemos ¿en dónde? no cuál cuál número Sil este es el este es para entrar al directo tú picas ahí y entras al directo yo te doy la antesala y listo y entras y nos expones tu maravilla porque rata blanca es la putería porque es la flor de pelo a ver nos cuentes hasta aquí llegó el idilio un suscriptor menos me van a odiar no no si ves si no no quería salir en cámara no de pronto ya está en pijama un número allá son las dos de la mañana Leandro es de Argentina es que aquí si él quería que no funcionamos por número esto es por una paginita que se llama StreamYard ya les voy a mejor dicho es que les voy a dar gustos a todos voy a poner a J Balvin los voy a yo los es que los amo y que los amo a todos voy a buscar una imagen así como la que merecen quién sabe que está buscando este tema cuidado una foto como mejor dicho como Dios me lo trajo al mundo no tampoco aquí les va así bien papi que asco tengas ahí se los pongo vamos a hablar del el tema de hoy es porque J Balvin es tan bueno según Leandro aquí se los pongo y les voy a poner una imagen Sil mira esta por favor la imprimes y la pegas en tu pared ahí va ahí está ahí está para que para que lo gocen híjole y si dejo de hablar creo que se suicidó estoy en pijama ay si ahora todos están en pijama todos están en pijama Christian está en pijama quiere el link y se mete quiero hablar de J Balvin ¿quiere entrar al chat? Héctor ¿quiere entrar al chat? vea es que el man pudo hacer algo memorable y solo hizo y solo hizo algo por cumplir el man hizo algo por cumplir y se ha vuelto más noticia que gente que le ha dedicado toda su vida J Balvin ahorita saca una nota donde dice que fue a cagar y va a ser noticia porque el tipo es dueño de los medios ahorita no importa lo que haga no estás diciendo que el productor hace todo eso no pues el productor lo trabaja gracias tengo que después de esto pegarle una purgadita a mi Spotify porque busqué la canción del maestro Balvin para que de pronto no se me ofenda don Liendro si el maestro Balvin marica es que dos minutos treinta y ocho es que la flojera marica es que por ningún lado como ejercicio de publicidad y mercadotecnia tanto para Metallica como para esta gente que les funcione si esta es mucha loca ahí se los dejo aquí Héctor piras porque ya sabe para donde le van a llevar a Narcocracia no haga una versión de una canción de J Balvin ah pero es que cual ahí se los dejo la de mi gente hay una versión de Narcocracia solo dura dos minutos treinta y ocho segundos de los cuales un minuto es la canción de Metallica eso mismo estoy viendo lo parece que me está mamando gallo esto es que no les digo que a mi no es que la canción me parezca buena ya la defendió hermano ya la embarró lo que dije es que es la que menos me ha desagradado pero han sacado dos no porque han sacado más covers en el resto del mundo no a quien es Spotify Spotify ah no si ya que pena si hay más ya les va a buscar más imágenes no la de Juanes está re floja no la de Juanes es que la de Juanes tiene un problema serio de concepción porque se nota a la fuerza que trató de meterle ese estilo gran huevonero que usa últimamente sus canciones que no pegan esa pantalla ya empieza a parecer un whatsapp de la tía falta un piolín parece un collage de quinceañera madre sí pero espere que ahí le va la propia la definitiva aquí ahí le dicen que no puede entrar che pare bolas ya 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 se no había hablado porque se estaba poniendo algo que no fuera la pijama y que no puede entrar que pura carreta si yo estoy aquí detrás del oficino y no deja no se mete uy no esa versión de Juanes está pero floja le quitó le quitó todo el poder a la canción uy no no vea es más asocien la canción es esto más o menos es lo que deberían interpretar de la situación una foto una foto de Donnie Henry Balvin vea algo así algo así le van a terminar censurando el canal cuidado porque YouTube a veces se coge de unas pendejas sí ojo está bien les voy a obedecer porque la verdad honestamente he trabajado mucho en este canal recuerde que YouTube YouTube es el amigo número uno de los youtubers y de J Balvin entonces cuidado se me cayó un ídolo hoy así como Metallica me rompió el corazón Liendro lo hizo hoy uy pesado pero Cristina va a estar en otro envío ¿no estás diciendo? sí el próximo envío ahora sí toda esta discusión alrededor del tema de los covers será que si el otro viernes hablamos de películas de los 90 de terror ¿quieren? yo por mí no hay problema no sé si este viernes yo pueda ¿qué fecha es el viernes? perdón 30 viernes es 30 30 de julio creo que sí puedo sí, yo tengo eso ocupado el 31 bien bien 30 si se animan de una y pues la idea es que venga Cristina y que venga Mari la Tenebrosa ella dice que quiere participar ahora que no sé si ella se coma 4 horas 30 minutos es una mujer muy decente y quiero que la gente que entra y se sale no daña el envío o sea la gente que quiere participar poquito también eso es lo bacano es este porque cuando yo estoy en Zoom si alguien se sale si me jode o sea no usted le escuadra toda la plantilla exacto entonces aquí lo bacano es este ¿no? de esto pues eso ya verá su merced yo creo que me diente pero pues no creo que se aguante 4 horas y media pero al menos que se quede una horita hablando de sus películas y las debatimos a mí me parece un ejercicio interesante ¿cuál va a decir Cristina? ¿ya sabe cuál va a decir Cristina de los 90? la raja en el espejo ¿ya vieron la raja en el espejo? no cuando ven los en vivos viendo a Juan es que hay interferencia no papita aquí también hay que hablar de la violación que le prometieron ¿entra un túnel? entra un túnel no pero se puede malinterpretar mira sigue sigue diciendo que la deje llamar ¿cómo le explico a Galatea? ella quiere es que te des el número para que por el celular tú le pongas en el micrófono y se escuche su voz porque ya no quiere salirse en cámara pues no ponga la cámara ¿a quién no hace el uso completo? aquí no ponga la cámara solamente ponga la otra queremos darle una pijama ¿qué clase de pijama usa Sil? Sil entra por entra por favor al link no actives la cámara y solamente pones tu voz activa la pijama y con eso nos dices me dices queremos ver ese debito queremos ver ese debito que tienes puesto bebé ese sapo es tuyo del acueducto aquí hay ratings variados no se preocupen está haciendo curso para cocodrilo Sil quisiera llamarme don Ramón para dejarte el culo como la bandera de Japón salvaje que hayas no no yo soy un romántico las opiniones de los invitados no reflejan la opinión del canal muchas gracias usted man es peor ¿qué me dice? ¿quién? no sé nunca me ha piropiado afortunadamente ahorita no le dijo que quería chuparle un gordo un gordito pero pues no pues que chima que romántico Sil anímese Sil la estamos esperando la estoy esperando detrás de la sala no Silve Silve tenía la oportunidad por favor Sil me hizo un video chat perdido que asco con Metallica que asco escribir Metallica con una sola L y con tilde la A eso tiene más excusa que lo que pero venga pasito con el público quiere defender demasiado J Balvin ya se fue se nos fue se le fue la olla ya se le salió el psicópata sí uy pero Lady se emocionó con los piropos yo creo que ella también quiere no no por favor yo si soy un romántico yo cuando me escuchaba un piropo aquí feo como enamor vacil como como enamor vacil usted ah no pero mera presencia mera presencia yo se las enamorase yo le digo a Lady mi amor estás como Pablo Pablo que arte en miadero ok ok ahora me suena esto a complot para cerrar un canal no esto es cariño no es amor mañana se paré cupo para retiro espiritual para compensar va a denunciar el canal porque usted nos la dejó llamar si entra el link que te mandé en el chat no actives la cámara simplemente pones el micrófono y ya en serio no es tan difícil si es porque no me gusta Rata Blanca y además que es que lo hace personal si les escupe por eso me tengo que ponerme romántico para que no se le vayan se van a ir con asco claro 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 ya se fue decir no no aguantan nada bueno Cristina Cristina quisiera ser Rimmel para correr en tu boca pero listo pues ya saben que es con cariño y se les quiere mucho es mero amor eso es mero amor y es para que no se imputen por lo que se habló de de aquí de este señor pues es evidente que a mí no me gusta yo soy el número el antireggeto número uno quiso pensar todo lo contrario viejo no pero es que no abordó su idea de manera organizada alojé el Razer huevón y es que le dolió es que le dolió todo empezó ahí todo se empezó a aclinar todo se empezó a caer ahí si que pena le pegué donde le dolía no me me volvió a hacer la vasectomía con eso me 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 la próxima amigos muchas gracias en serio la pasé súper bien me reí como un huevón de cosas demasiado tontas y aparte la pasé muy rico repasando estas películas espero se hayan divertido tanto por las películas como por J Balvin como por Metallica como por esta discusión tan coola gracias o por el berrinche por el berrinche de Hellraiser sí señor que no falte gracias Crisil por haber acudido al llamado de entrar al directo a echarnos la madre gracias por haberte quedado hasta el final creo que es la primera vez que te quedas tanto tiempo y la verdad me siento muy halagado al señor Josman Galvez por haberse asomado por acá gracias de todo corazón Isaías es que se llama el hombre no estoy muy seguro Cristina desde México mujer te amamos mucho gracias de todo corazón Héctor aquí se le extraña en la mesa mi hermano quién más Paul estuvo un rato gracias a Nani Lixa que por haber participado en este directo la verdad estuvo muy divertido tenerte aquí Cristian Steven Murcia gracias de todo corazón qué chimba y se me olvidan más es que en el chat puedo ver hasta cierto punto el historial y después ya me comienza a borrar entonces amigos gracias de todo corazón por darle la oportunidad al canal no olviden suscribirse a Somos Caldebrón gracias Juanca y Mario excelente directo lo borraron eso le pasa por meterse con Rata Blanca eso le pasa por estar así con el rock de peluquería no se meta no yo sé hay que respetar el rock para las uñas no a mí me gustaba una época no ya la cagó ya la cagó ya la cagó ya la cagó elegancia por favor son tal para cual esa es esa es la actitud eso es romance eso es bonito bien gracias Cristina si no le hago un chino le hago un queso pero algo le hago algún día conocerá mis bebés crudos todo bien muchas gracias Dios mío Dios mío en qué momento esto se volvió un chat así tan feo Cristina y Sil estaban ahorita hablando de fotocucas porque yo no puedo decir estas cosas porque ellas lo insinuaban sutilmente insinuaban mis pelotas papi estaban directo no sé si se las insinuaban pero están ahí estaba directico gracias a Cris no le gusta Rata Blanca nos salvamos terror de los 90 próximo viernes yo creo que va a tocar juntar 90 y 2000 depende de cómo quiera tratarlo porque son las de los 90 son muy malos según mi humilde opinión de pronto hay alguna magna obra que a usted le guste destaque 3 yo destaco 3 buscamos así hacemos una discusión chévere es que él quiere hacer otro envío con 2000 o me equivoco yo quiero hacer un envío con 2000 es con 2010 y con 2020 y de 2010 a 2020 a ver qué cambia yo no me voy a hacer aragnofobia quiero decir para que sufra ¿va a hacer qué? que se vea aragnofobia a usted para que sufra no yo ya la he visto pero queremos que la vea en vivo queremos que la vea aquí no quiero no quiero déjenme en paz ahora se llama Rata Blanca gracias gracias don Liendro por la invitación y al viejo Juan ya saben que están bienvenidos también al canal de Somos Caldebrano que les sabe el tema versus originales versus remakes háganle yo después les digo cuál fecha es porque si obviamente toca para agosto y toca dar tiempo para poder verlas ambas con calma yo esta semana les digo cuáles van a ser y cuáles serían las del terror asiático versus las versiones gringas esta semanita mismo porfa meta Evil Dead está Evil Dead de las que yo tenía por aquí anotas está Evil Dead está la de la de Chucky está la de Freddy Krueger bueno es que hay varias pero es que les digo que toca entonces ahí están invitados y gracias de nuevo y a la gente que está viendo esto decirles que se suscriban a Somos Caldebrano un beso a todos el cuñado en Instagram algún día te entrecanale por favor